¡Gracias! ¿Tú sabes? No. Sí, sabes, Paco. Sí sabes, no las bromas. Bueno, pues tenemos con un frío de la leche a Edu Aguirre y a Alex Silvestre en Dortmund y en Manchester y Dortmund. Empezamos por... Ya que estás arriba tú, Edu. Edu, cuéntanos, su última hora. ¿Cómo está el Madrid? ¿Ha llegado bien todo? Dinos, hola. ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. No, no ha llegado todavía el Real Madrid. Llega mañana. Llega mañana justo dentro de 12 horas. Ha llegado el material. A este hotel, ha llegado el material. No, ha llegado ya a parte de la seguridad. Hay que decir que ha llegado ya a parte de la seguridad del Real Madrid en este hotel. Dato importante que voy a contar ahora, Josep, y por qué Ancelotti ha empezado ya a ganar el partido y por qué Ancelotti va a estar o puede estar en las semifinales. Este es el hotel en el que se va a alojar el Real Madrid. ¿Vale? Va a ganar el partido. Y Ancelotti va a estar... O ha empezado a ser algo supersticioso. Ha cambiado de hotel. Es la tercera vez que se enfrenta el City al Real Madrid o tres años seguidos. En los dos años anteriores, el Real Madrid estuvo en un hotel que está a unos kilómetros de aquí, no en este, y perdió en los dos partidos. Es verdad que hace dos años luego se remontó en el Bernabéu, pero perdió 4-3 y año pasado 4-0. Bueno, pues Ancelotti, siendo supersticioso, quiere romper con esa maldición y ha cambiado de hotel. Como digo, Josep, mañana a las 12 y media de la mañana hora local, llegará el Real Madrid. Por cierto, viaja Chua Mení, que está sancionado, pero viaja Chua Mení, quiere estar con sus compañeros, está bien físicamente, por lo tanto, hará el entrenamiento en el campo del Etihad. Y es verdad que me contaban algo, Josep, tienen muchas ganas los jugadores del Real Madrid. Tienen muchas ganas. Luego, si queréis, os doy una pincelada de lo que Ancelotti y el cuerpo técnico consideran que son las claves del eliminatorio y del partido de vuelta del miércoles. Vale, estamos viendo lo que es el hotel por fuera y ahora vemos un poquito lo que es el hotel por dentro, el hotel del Real Madrid, este hotel al que ha decidido ir Ancelotti para cambiar y romper el maleficio de las últimas visitas a Manchester. Bueno, el hotel, ellos son todos iguales casi estos, ¿no? Bueno. Los tres son, a partir de cinco estrellas, pero todos son iguales. Sí, bueno. ¿No? A veces... ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Eso de que se ha dado en hoteles de seis estrellas? ¿Eso de que se ha quedado aquí? ¿Eso de que se ha quedado aquí? ¿Eso de que se ha quedado en hoteles de seis estrellas? ¿Edu? Pues puede ser. ¿Eso de que se ha quedado en Dubái, no? Ah, bueno, en Dubái. ¿En Dubái? ¿De seis? ¿Eso de seis estrellas? En Dubái hay uno de seis estrellas, sí. Pero yo no he estado, yo lo he visto por fuera. Por fuera lo he visto. Es el Burjhalif en Dubái. ¿Es él? ¿Cómo se llama? Burjhal Arab, perdón. Burjhal Arab. Burjhal Arab. El Burjhalif es el edificio. Pues está el hotel del... Tiene forma de vela, que Nadal y Federer jugaron ahí un partieté, ¿no os acordáis? Pues es de seis estrellas. Seis estrellas, gran lujo. Ajá, gran lujo, gran lujo. Bueno, ahí está el lujo del hotel del Madrid, el hotel que ha elegido Ancelotti. Tenemos al árbitro Orsato. Vente, 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 Juanfe. Daniel Orsato. Daniel Orsato. De buen recuerdo para el Madrid, ¿no? Especialmente porque es el árbitro con el que el Real Madrid remontó al Manchester City en la famosa remontada del Bernabéu. Sí, de Rodrigo. La remontada del partido de vuelta que el Madrid remonta en cinco minutos y que luego se va a la prórroga, el árbitro era Daniel Orsato. ¿Es bueno? A mí me parece un top tres. Hay a jugadores del Madrid que en algunas declaraciones no les ha gustado mucho. Pero para mí es un top tres, o sea que es un árbitro idóneo para este tema. ¿Para Modric no? Bueno, no, no. Es imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. No es solo por partido de hoy, pero yo me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él. Es un desastre. Pero que no se acuerde el árbitro de esto. ¿Para qué? Yo creo que habrá bastantes ingleses que se ocuparán en recortarle a Orsato. Sí, ¿no? Lo que ha dicho. Lo que ha dicho. Para que Luka hable así de alguien, imagínate que es un buenazo. Ha recordado, Juanfe, la parte positiva del día buenísimo para el Madrid con Orsato, pero es el técnico con el que Real Madrid ha perdido más partidos en la Champions. El árbitro. El árbitro con el que más ha perdido. También ha ganado cuatro y ha perdido cuatro. Por eso, el balance no es muy positivo. En el Bernabéu le han pitado tres veces y dos de ellas el Madrid ha ganado. En el Bernabéu. En el Bernabéu ya la cosa cambia. Ya os estáis poniendo la venda antes de la herida, ¿no? Está bien el detalle, el detalle está bien, ¿no? El detalle está bien. Vente, Diego. Vente, Diego. ¿El cítico qué hay? ¿Cómo ves al cítico? ¿Cómo ves a Guardiola? La duda, yo a Guardiola lo veo... Muy relajado, ¿no? Sí, está relajado, pero en cierto modo sabe que va a necesitar hasta lo último que pueda tener para derrotar al Madrid. Y se le ve en sus declaraciones, se le ve jugando con si juega a Kyle Walker o no juega, que eso es algo habitual, ya lo dice en la ida. ¿Está relajado o falsamente relajado? O sobreactuado, no sé, pero... Es verdad que con el chicle el otro día, pero... Hoy ha hablado del estadio, ¿le preocupa que esté el estadio, que tenga un ambiente... Claro, ahí es donde voy, que quiere crear un infierno en el Eiti Hat, una comunión con su afición, que muchas veces anteriormente ha criticado el propio Guardiola porque le faltaba pasión, y hace una arenga de cara a ese partido a toda la afición, a todo Manchester. Los jugando con su afición, le gustan que a nadie levie, que sea que el jugador es alto o vivo. El equipo es vivo. Y el equipo es difícil llegar al final de Real Madrid, pero al mismo tiempo, ok, vamos a probarlo. Vamos a hacer eso, lo que tenemos con nuestros hijos, lo que pasa con lo que pasa, porque la gente sabe que lo que nos da todo. Todo. No hay un minuto en el que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ser un equipo humilde, ser un equipo de solidaridad, intentar atacarlos. Nos creemos que podemos hacerlo con todo nuestro deseo de hacerlo. Y yo quiero que no se sienta lleno, no se van a ir allí y les dejan sentir que queremos intentar hacerlo de nuevo. Queremos llegar a la semifinal. Bueno, Angie, ¿cómo tú que eres experta además de periodista, analista en comunicación o verbal? ¿Cómo va el libro, por cierto? Bien, muy bien. Sí, sí, estamos ya en la segunda edición. ¿Y? Sí, sí, sí. El tiempo récord, llevas 15 días. Sí, sí, sí. Muy feliz, muy feliz. Sí, sí, dos semanas. ¿Recuerdas el nombre del libro? Recuérdanos. ¿Cómo conseguir tus metas? Venga, pues ahí lo sabéis. A ver, ¿qué te parece Guardiola? ¿Falsamente tranquilo o no? A ver, Guardiola siempre sabemos que hace su teatrillo. Es como cuando vino en la ida y también hacía el teatrillo de, no, no, el Real Madrid o hablaba de Ancelotti. Sí, para mí Guardiola en este tipo de partidos es un gran actor. Yo le veo tranquilo, yo le veo confiado. Hombre, es verdad, estamos en la vuelta con un 3-3 y estamos en su casa. Yo le veo tranquilo. Ya no va a tener el Madrid al jugar en casa, se consigue ahí. Pero yo le veo muy tranquilo, Guardiola. Realmente desde el punto de vista de la comunicación no verbal no le veo en ningún momento nervioso. Muy bien. A ver, Edu y el Madrid, ¿cómo está acá el partido? ¿Qué nos aportas? Mañana llega, pero ¿sensación en el vestuario cuál es? Bueno, el Madrid sabe, el Madrid juega muchas veces en el Etihad, sabe que el estadio no aprieta. El estadio no es de los que más aprieta, no está entre los 10 estadios que más se aprieta en Europa. Aprieta mucho el Manchester City y es uno de los jugadores, me refiero. Y eso es algo que lo sabe Carlo Ancelotti, que lo saben los jugadores. Y es una de las dos claves que ha dado Carlo Ancelotti a sus jugadores. Mañana entrena aquí el equipo, en el último entrenamiento. Ahí le dará las últimas consignas. Pero hoy he insistido mucho en dos cosas, Josep, en el entrenamiento de Madrid. Ojo, hay que aguantar los primeros 30 minutos. Sabemos que el City, que Guardiola va a presionar mucho, que van a jugar muy fuerte, que van a ir a por el Real Madrid los primeros 30 minutos. Y luego una cosa muy importante. Vinicius y Rodrigo son claves, Josep. Hablo de que el Madrid cree que tiene que aprovechar sus oportunidades. La finalización es clave. Y hoy se ha entrenado eso en Valdebebas. Hoy en Valdebebas, Ancelotti les ha dicho a sus jugadores, a sus delanteros, hay que acabar jugadas, hay que tener acierto, hay que intentar definir bien. Porque va a ser clave para el partido del miércoles. Y eso se ha hecho hoy en Valdebebas. Definición, contras y finalización de... ¿Lo repetirá? ¿Repetirá lo del otro día? Que Ancelotti hasta ahora lo ha dicho. Con Rodrigo más en la izquierda. ¿Repetirá un poquito lo del otro día o no? No lo sé, no lo sé, sinceramente. No tengo esa información, mañana lo contamos, pero el 11 está claro. O sea, el 11 va a ser Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Vinicius, Rodrigo y Bellingham. Alfredo, hay una... un jugador, o sea, hay algo que el Madrid no tuvo en la parte final del partido, el Bellingham. Bellingham, el Madrid recuperaba bien en la última fase de ataque del City, pero el Madrid a última hora en esa recuperación eran pelotazos, pelotazos a la nada para la recuperación facilona del City. En esa transición de contraataque, la presencia de Bellingham. Bellingham en ese espacio es fundamental. Tiene que saber el City desde muy pronto que el Madrid está ahí, la presencia del Madrid desde muy temprano. O sea, que noten que el Madrid está ahí metido en el partido, que Bellingham esté bien, que lleguen a las posiciones de explotar velocidad de Vinicius y de Rodrigo. Eso que el Madrid hizo a cuenta gota durante alguna fase del partido en la parte final desapareció, eso es lo que tiene que hacer mañana ante el City y eso es la preocupación para Guardiola y para esta gente. Yo creo que no va a repetir, porque el efecto sorpresa ya no se va a producir. El hecho de que Rodrigo juegue en la izquierda hace que Vinicius se vaya para el centro y ocupe el espacio de Bellingham. Yo creo que no acabó de salirle bien, porque sí que Rodrigo tuvo una buena actuación, pero anulas un poco a Vinicius y Bellingham se queda ahí sin su lugar. A ver, yo dentro de la dificultad y saber que lleva 41 partidos sin perder el Manchester City en el Etihad, soy bastante optimista porque creo que los puntos débiles del City son los puntos fuertes del Madrid. O sea, que el Real Madrid va a tener muchas opciones, va a haber momentos del partido en los que si tiene acierto la definición puede salir airoso y eliminar al City y clamar venganza y vencer en un estadio donde todavía no ha vencido. O sea, ha salido goleado en las dos últimas visitas, ha perdido en las tres últimas, en las cinco. ¿Nunca ha ganado? Nunca ha ganado, dos empates en los primeros partidos, tres derrotas posteriormente, derrotas duras además, especialmente la última. El City sufre, juega muy en campo rival y cuando pierde balón le suele costar el repliegue y ahí con especialistas en velocidad como Fede Valverde, como Vinicius, como Rodrigo, todos esperamos un poquito más de Bellingham, creo que es el día en el que Bellingham tiene que reaparecer su mejor nivel. Me hace ser optimista dentro del negativismo que está rodeando el partido, que mucha gente se piensa que el Madrid se va a dar un batacazo como el año pasado. Yo creo que eso fue un accidente, yo creo que eso fue un accidente, que hubo un planteamiento malo de Ancelotti que no va a repetir, que este año no hay ninguna duda. El año pasado sí hubo un planteamiento malo, metió a Camavinga, metió a Camavinga, tocado de la rodilla lateral izquierdo, metió a Kroos de medio centro, no metió una chomenina a nadie, el Madrid hizo aguas por todos los lados. El año pasado un planteamiento malo y este año no va a ocurrir eso. Paco, ¿eres negativista? No, yo siempre soy positivo, más tratados de Real Madrid. A mí el cuerpo me pide una cosa, lo que pasa que no puede ser. Yo tenía la elección clara, pasa que nos falta un central. Si tuviéramos tres centrales, yo jugaría con tres centrales, dos carrileros y ya veríamos lo que pasaba en este partido. ¿Más reservón? No, jugar con tres centrales no quiere decir que sea reservón, quiere decir que vas a tener superioridad de mediocampo y cada vez que robes le vas a complicar muchísimo la vida a Guardiola. Que aún así se la vamos a complicar, ¿no? Se la vamos a complicar porque Guardiola, ante esa aparente tranquilidad, la profesión no va por dentro. Pero, ¿sabe lo que es el Madrid en la Champions, lo que es Madrid en Europa? Hace dos años. Más allá de lo clínico que tiene que ser el Madrid, que estoy de acuerdo, luego también tiene que tener mucho cuidado en el entramado defensivo que proponga. Que no se le cuele, porque pasado mañana va a estar De Bruyne, que es el jugador que mejor juega entre líneas seguramente. Entonces, en ese Camavinga-Cross-Valverde, ahí, entre los tres, tienen que tener mucho cuidado de que no se le cuelen jugadores entremedia, entre las dos líneas, la defensiva y ellos tres. Porque por ahí es por donde se cuela De Bruyne, que es el que va a activar a Haaland, por ahí se te puede colar Phil Foden también, más allá de lo que te puedan entrar por banda. Entonces, es un equipo que efectivamente sufra en transiciones el City, pero también tienes que saber salir de esa presión asfixiante que te hace. Porque si se te meten entre líneas, ahí lo tienen muy, muy difícil. Entonces, más allá de la finalización, que me parece clave, que es lo que hace que se vaya a 3-3 la eliminatoria, que el Madrid pudo conseguir una renta en la primera parte de la ida, es cómo salir de esa presión. Que seguro que Ancelotti lo ha estado ejercitando estos días. ¿Quién crees que gana? Que yo lo veo mucho más parejo de lo que la gente cree. Creo, creo que va a pasar el City, pero por mínimos detalles. ¿Petón también? Yo es que creo que el Madrid tiene un lío mañana morrocotudo. ¿Un lío? Sí, tiene un lío precisamente por eso, porque yo creo que Alfredo lo veía bien cuando decía que el Madrid puede jugar a la espalda del Manchester City cuando robe. Yo creo que no lo va a robar tanto como en el Bernabéu, que pudo irse 3-1, 4-1 en algún momento, yo creo, tranquilamente. Porque el esfuerzo era tan descomunal en defensa, tan emocionante en algún momento de solidaridad de los jugadores del Madrid, que en esas ayudas robó mucho y salió rápido y consiguió superioridades. Ahora tiene una bala como Walker que va a jugar. Y es una bala. Y es una bala. Y hacia atrás esa centella evita esas carreras solitarias de los puntos del Madrid. Rodri va a jugar mucho mejor que en el partido, pero no por el césped, sino porque está De Bruyne. No, sin el césped Petón, 15 días atrás había jugado y había jugado bien. Y la culpa no era de Césped. Rodri con España había jugado en ese césped. Me dio dos goles. La primera vez que he metido dos goles. Es verdad, De Bruyne. Claro, jugó muy bien. Por cierto, el mejor de España. Pero bueno, el partido pasa mañana, estamos ahí haciendo un avance, pero habrá tiempo para hablar tranquilamente. Edu, algo más, Edu, desde Manchester. De Manchester, vete a aquel hotel que hace un frío de la noche. Nada más, Josep, mañana a las 12 y media, sí, hace fresquito, hace fresquito. Mañana suben un pelín las temperaturas y ya no llueve, ¿vale? Entonces el día del partido tampoco lloverá, pero mañana llega aquí el hotel, al hotel Real Madrid. A las 5 de la tarde, hora local o reinglesa, entrena. No, hay rueda de prensa y luego entrenamiento en el Etihad. La llegada del Madrid después del entrenamiento coincidirá con el partido del Barcelona y del Atlético de Madrid. Así que los jugadores cenarán viendo la Champions y el inside del siringuito a partir de las 8 y media. Y yo estaré mañana por aquí para tweets y para jugones y para todo. Muy bien, gracias Edu, descansa. Hasta mañana. Y enseguida estamos, Alex, contigo, pero Alex, aguantas tres minutos, ¿vale? Que tenemos ahí a... Pues estás recogido tú, por lo menos, estás en el coche. Dinos por qué estás en el coche en Dortmund. Alex. Bueno, pues tiene el coche, Josep, porque en 2018, la última vez que vino el Atlético de Madrid aquí a jugar contra el Dortmund, que por cierto el Dortmund le ganó 4-0 y el Cholo ha cambiado hotel esta vez, en el hotel que estuvieron acudieron los ultras del Dortmund a tirar bengalas, a intentar despertar y no dejar descansar los jugadores del Atleti, y nos han dicho que en un partido como estos, en unos cuartos de final y tan apretados, pues podrían hacer lo mismo. Por lo tanto, nos hemos metido aquí recogiditos para que no nos vean en caso de venir y poderles grabar. Vale, pues bien, recogido ahí, pendiente para no... Claro, si ven una cámara, pues no van a hacer nada. Dejemos que hagan lo que hacen habitualmente o que piensan hacer. Vale, no les vamos a... y luego aquí estaremos para contarlo, claro que sí. Aguántanos pues ahí, Alex. José Álvarez ha estado en el restaurante en el que ha cenado Al-Kilayfi, presidente del PSG. José Álvarez, ¿ha llegado Al-Kilayfi? ¿A qué hora el restaurante? ¿Es el restaurante caro donde va la puerta? Dinos. ¿Qué tal, Josep? Pues ha llegado alrededor de las 10 y cuarto de la noche y ha salido justo cuando estábamos comenzando esa cuenta atrás. Ahí con Juanfe ha cenado Malisco, Josep, con dos amigos ha estado. Tenía cenando al lado al hermano de Embele, que ha viajado con la exposición del PSG de Embele, un hombre apuntado de cara al partido de mañana, ya que celebró el gol en la ida. Y bueno, aquí está, bueno, está conmigo Marc. Hemos investigado un poquito por dónde andaba Al-Kilayfi. Muy bien. Y ahí te mando un saludo, Marc. Claro que sí, Marc. Y lo hemos encontrado, ¿no? Quiero decir que hemos estado trabajando por la noche y hemos encontrado al presidente y le hemos preguntado al salir por Mbappé. Eso sí, tenía un ejército alrededor, Josep. Atención al Al-Kilayfi. Por el chiringuito, Presidente, Isenichand a Tempapestey. Presidente, Isenichand a Tempapestey. Al PSG. Se ha metido en tren, claro. Se ha metido ahí. Era el primero que se metía, ¿no? Como... Sí, que era un ejército, sí, ¿eh? El primero. De seguridad. Se metía él y... Es que no había nadie... Claro, no había nadie, Josep, de medios y estábamos aquí agazapados, sin luz. Y claro, íbamos a empezar ya la cuenta atrás y justo han puesto las furgonetas... Pero mira, ¿con qué, qué chaquete? ¿Va con un polo? Y han hecho todo. ¡Fum! ¿Con un polo iba? Sí, 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 iba en plan... Paramos ahí. ¿Dónde está? No, ya estaba. Sí, sí, iba con un polo. Con un polo, ¿no? Mira. No, no, no es ese. ¿El del polo no es? No, no es ese. Hay un momento que si paramos la imagen... A ver si ya podemos verle. Se le ve de fondo. No, no, con una... Mira, ahí se le ve. Antes, antes, antes. Antes, ya no se le ve. A ver, antes. Mira, fíjate, ahí detrás del micro de Jose se le ve. Un poquito más atrás. Ahí está. Ah, sí, que va de traje, ¿no? Sí, fíjate. De chaqueta, ¿no? Sí, sí, sí. Va con chaqueta. Va de chaqueta. Vale, vale, vale. Sí, ahí se le ve un poquito la cara. Es que entra entre una persona que tiene un polo claro. Vale, vale, vale. Es el que hemos visto justo... Pero ha debido haber crisis, ¿no? Porque ha cambiado guardaespaldas. No, no. No ha cambiado guardaespaldas. Ha cambiado, tío. El caldo estaba. Son los mismos que estaban en Donosti, en el Real Arena. En la comida estaban los mismos porque los he identificado perfectamente. Eso es hace dos meses. Sí, bueno, pero son los mismos. Este alto que está aquí delante, que es el que se pone delante de José Álvarez, estoy un rato hablando con él. Vale. Y conocí al chiringuito, por ejemplo. Y el otro que está por detrás, que es su chofer. Pues han estado hora y media, dices, José, comiendo, cenando, ¿no? Sí, Josep. Estamos pendientes en el hotel porque han llegado a ver el entrenamiento esta tarde, noche ya. Yo pensaba que no iban a salir. Pero bueno, hemos visto moverse sus furgonetas y hemos activado aquí la búsqueda. Y han venido una hora y media. Yo creo que habían llamado antes ya para decirle lo que querían. Han estado cenando pescado, que se cena aquí muy bien. Es un restaurante típico al que viene en la puerta. Y como digo, hay dos personas ahí. Un señor un poco más mayor que va con un chaleco y otro chico que pasa al principio. Pues se le pasa a Juanfe, lo tiene ahí en una foto. Que es con los que ha cenado, que son amigos personales. Y ha venido a cenar con ellos aquí tranquilamente y a despejarse. Porque, Josep, mañana es una auténtica final y Barcelona está patas arriba. Es la demostración, Josep, de que no se llevan muy bien las dos directivas. Porque no ha habido cena de directivas. O sea, mañana tampoco no hay nada. Mañana, mañana comen, mañana comen. Ah, con mañana, ¿eh? Mañana comen, mañana comen a la una y media. Sí. Vale, vale, con lo cual parece que... Mañana a la una y media comen en otro restaurante típico. Vale, vale. Típico, lo tienes controlado todo. Es que habitualmente muchas veces la cena, ¿no? Es el día previo que tienen más tiempo para hablar y tal. Pero bueno, si quedan mañana, pues... No te ha salido bien esta, Marçal. ¿Eh? Mañana es a las tres la comida. A las dos. Una y media. Una y media están convocados en el restaurante. Sí, vamos a comer también, ¿eh? Y suele terminar tres, tres y media. Venga. Pues vas a otro lugar ahora, José. ¿Dónde vas ahora? Sí, vámonos al Hotel Vela, ahí pegadito al mar, que es donde se hospeda el PSG. Y vamos a estar atentos porque hace años, cuando vino el Club Parisino a Barcelona, hubo petardos por la noche. Vamos a acercarnos sigilosamente también, a ver qué movimientos hay ahora mismo por el hotel del PSG. Y luego tendremos una tercera ubicación que ya desvelarás. La noche petarda, ¿no? Tenemos la noche petarda y viene el Chiriquito. Venga, pues te vemos por ahí. Vale, gracias, José. Gracias, Marc. Alex, Alex, pendiente de que lleguen o no de la Montenuli en el hotel del Atlético de Madrid. Pero el estadio no es una broma. El estadio del Dortmund, ¿eh? No es una broma, ¿qué no? No, qué va. Bueno, esperemos que no vengan y que puedan descansar los jugadores de Atleti. Pero no, el estadio, Josep, yo no había estado nunca. Como hemos tenido la rueda de prensa del Cholo Simeone en el estadio, pues hemos podido antes verlo, meternos por el túnel de vestuarios, por las gradas. Y es alucinante. Ya es alucinante vacío, porque desde fuera parece más pequeñito y caben 80.000 personas. Pero es que luego hay una parte de la grada que son 25.000 personas de pie. El muro. Completamente de pie, que eso antes estaba prohibido, desde el 2022, y ya se puede. Ya pueden los campos tener aficionados de pie. El muro amarillo le llaman, efectivamente. De pie cambia mucho las cosas. Cuando vas de pie, ¿no, Mar? A mí es el estadio que más me ha impresionado. El de Panathinaikos también, pero de todos los que he estado, y están unos cuantos, era un estadio que yo no conocía y cuando fui por primera vez, ¡puf! Y el muro ese impresiona. ¿Y del equipo, Diego? Hombre, ha perdido a Aller, a su delantero centro, que se lesionó el fin de semana, que fue el futbolista que marcó en la ida. Vamos a ver qué decide Terzic, si jugar con un delantero centro grandote, como puede ser Fulcruc, o prefiere un delantero tipo Dolly Malen, Adeyemi, pero desde luego estamos viendo que va a ser un Borussia diferente. Diferente al de la primera parte, porque la segunda parte en el Metropolitano es mucho más reconocible, el Borussia Dortmund, que estamos acostumbrados a ver. Pero la eliminatoria yo creo que la va a perder el Borussia Dortmund, aparte de por los méritos del Atlético de Madrid, por su mala primera parte en el Metropolitano. Es cierto que la pierde a Aller, pero tiene a Dolly Malen, que es el jugador más en forma esta temporada seguramente, y el jugador holandés de los partidos importantes. Aún así yo creo que el Atlético de Madrid va a sufrir, va a sufrir con el ambiente, va a sufrir con un Borussia Dortmund que va a salir los primeros 15-20 minutos volcado completamente, pero por calidad individual debería sacar adelante y plantarse en semifinal el Atlético. Me gusta mucho lo que dice el semillones a la pregunta de Alex Silvestre. Sobre la noche, 24 horas previas al partido, ¿cómo está? Me parece muy sincero, Cholo. Hola, Mr. Alex Silvestre del Chiringuito. Yo le quería preguntar, ¿cómo vive el Cholo Simeone 24 horas antes del partido, ahora cuando vaya al hotel, si consigue desconectar, si consigue dormir bien, o si le cuesta mucho estas últimas 24 horas antes del partido? Bueno, obviamente con la ilusión, con el entusiasmo, con la adrenalina, con la ansiedad, con los nervios, con los miedos, con las responsabilidades, con intentar estar lo más claro posible para hacerle bien al equipo y sobre todo transmitirle lo que siento en estos momentos, que el equipo está bien. ¿Confías, Petón? ¿Le ves bien al Atleti? El Atleti, yo creo que no veo el equipo. Vamos con Alex en el coche. Se oye petardos, creo. A ver, Alex, adelante. ¡Vamos, vamos! ¡Petardos! ¡Petardos! ¡Vamos! ¡Petardos! Estamos en directo, Alex. Escuchamos en directo, Josep, acaban de... Ven, 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 ven. Cuidado, cuidado, Alex, cuidado, eh. Venga. Acostumbrado a Valencia. Valencia. Las fallas de oro del mundo, eh. Está muy... A ver, eh. Escuchamos. Aquí, 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 ahí están, ahí están. Ahí está yendo el encargado de seguridad. Se acaban de ir corriendo algunos por detrás. Y está el encargado de seguridad del hotel. Ahora mismo que ha salido corriendo a por ellos. Pero ahora empiezan a caer bengalas, petardos y bastantes sonoros, eh. Ahí está con la linterna. No sé si lo podéis ver. Pero el hotel está ahí al fondo, el hotel. Está aquí, mira, Josep, está aquí el hotel. Aquí está. Aquí, mira, el Radisson. Vale, vale, vale. Aquí, a la izquierda. Nada, está muy cerquita. Y han sonado por la otra parte. Está llamando ahora el encargado de seguridad del hotel a la policía. Mira, vamos hacia aquí. Te van a pensar que eres tú, tú. Cuidado. Ya nos habían avisado. Y siendo, claro, estando en Valencia tanto, tienen fechadísimos. Claro, claro. Es como un parque, ¿no? Sabía mi… Es el parque del hotel, yo creo. Sí, hay como un pequeño parque. Aquí está, vais a ver, el autobús del Atlético de Madrid. Ya preparado. Y ahí está el hotel. Los jugadores están descansando ya en sus habitaciones. O sea, se habrán pegado un susto. Bueno. Cuatro petardos, ¿no? Puede ser más tarde. Mira, está viniendo cuatro petardos. Tanto como un susto, Álex. Hombre, hay que estar allí. Todavía es pronto. Yo sé, yo sé. Tanto como un susto, te digo. Que está como, durmiendo como… Cuatro petardos. Yo creo que viene ahora la segunda fase. Está ganado. Álex, está ganado. Álex, hay que saber cómo ha sonado allí. Está hablando por teléfono. ¿Quién es el de seguridad? El encargado, ¿quién es, señor? Uno del hotel, ¿no? Sí, el de seguridad, que está hablando con la policía. Ha salido corriendo y está por teléfono hablando con la policía. Vamos a escuchar el momento en el que han empezado los petardos. ¿Podemos hacerlo o recuperar ese momento? A ver. Álex dice, cuidado, cuidado, que petardos avisa. Y tardamos un poquito. Petardos, petardos, petardos. Petardos, petardos. Petardos, petardos. Petardos. Ojo, petardos. Vamos, vamos. Petardos, petardos. Vamos, petardos. Mira, mira, mira. Oye, no ha estado mal, ¿eh? Sí, sí, oye, buena traca. No les despierta, ¿eh? Buena traca, ¿eh? A ver si hay petardos Alex. Y lo que sucede es que Alex estaba donde le dejaban estar, pero los petardos dan mucho más cerca de él. Claro, más cerca del hotel. Eso es. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado con la broma, ¿eh? Es un pedazo de documento el que ha pillado. No, no, es que es lo que sucede. O sea, que es que Alex está en directo y en directo suenan los... Muy bien, ¿eh? Y dice, me voy a meter el coche a ver qué pasa. Ya está. Efectivamente, lo ha pillado. Alex. Qué bien, qué bien. Muy bien. A la una y media, a otros. Sí, pero es que los petardos han sido desde la calle, ¿no? Dentro del interior de todo este hotel. O sea, se han ido a la calle y los han tirado desde fuera. Para evitar que la policía... Álex, ya estamos contigo de la vez. Vamos primero con... Pero... Alex no ha sido. Alex. Alex, ¿qué tal? Morena, tengo tiempo, a pesar de estar en la Feria de Sevilla que lleva desde el viernes, en preparar algo para el programa. Sí, claro, como siempre. Como siempre. Yo vengo preparado y ya en la Feria de Sevilla estaba trabajando para preparar el programa. ¿Qué tiene de Sevilla o del Betis? Estaba de fiesta, como siempre. ¿Algo de Sevilla o Betis? De Sevilla o Betis nada. Muy bien. Vale. Pues nada de nada. Vamos pues con... Chable, hablé con don José María del Nido, el legítimo presidente de Sevilla, y me dijo que la audiencia fallara antes del verano y, lógicamente, en rigor, en justicia, debería devolverle... En mayo. El control. Él me dijo antes del verano. Él me dijo mayo. Debería devolverle el club que le robaron. Bueno, es un tema ya... ya estoy... no, queda más complicado. Xavi. Bueno, lo de Xavi, la porta, el recorrido, los abrazos... ¿Qué noticias de Xavi? De un momento. Mira, mira, mira. ¡Oh! Ahora. ¡Oh! ¿Qué pasa? Que la vas ahora. Bonito. ¿No? Esto parece poltergeist. Y por un poco de música así, música de Tanger Things. Ya están aquí. Pico délica, ¿ves? Es que voy a cambiar un poquito. ¿Quién viene? Con el Exclusivna, pero Exclusivna ahora, ¿vale? Exclusivna. ¿Te ha gustado? Sí, ha gustado. Bueno, una música adecuada a esto, una música con más fuerza, ¿vale? Para él. La psicodelia y luego la... Exclusivna, díganos, Xavi. Vamos a ver, en la junta directiva del Barzona dan por hecho, por sentado, que si mañana se pasa de ronda, si el Barça se planta en semifinales, Xavi les va a comunicar que continúa la próxima temporada. Él tiene contrato hasta junio del año 2025 y dan por hecho, insisto, que si mañana se pasa de ronda, con pasadas semifinales dan por hecho que les comunicará que continúa. Es una noticia que sabe que caduca en 24 horas, ¿eh? Sí, claro. Bueno, sí, claro. Si mañana se eliminan, yo estoy diciendo, si pasan. Si pasan, digo. ¿Sí? ¿Se lo se eliminan? ¿Se lo se eliminan? Le dicen, mantendrás tu palabra, ¿no? ¿Si les eliminan? ¿Qué palabra? Claro, la de Xavi. Se les eliminan, ¿no? Yo estoy diciendo, si pasan. Y luego hay que decir que el segundo entrenador que más gusta en el Barcelona, en caso de que Xavi, en fin, de que mañana se les elimine y Xavi mantenga su palabra, es precisamente el que está en el otro banquillo, que es Luis Enrique. José Álvarez, Inda dice que mañana podría anunciar Xavi que se queda así. Bueno, que mañana podría anunciar, ¿no? Que la directiva da por hecho que les comunicara, yo no he dicho que sea mañana, ni he puesto plazo temporal, he dicho que les comunicara que continúa el FC Barcelona. La información que tengo yo, bueno, la hemos ido contando, que es verdad que la posibilidad se ha abierto, lo ha reconocido el propio Laporta hoy, pero que depende más de otras cosas y otros nombres, es decir, Xavi incluso se iría mejor si se va por la puerta grande, ¿no? Más agradecido por parte de todos, tendría la puerta más abierta aún para volver, pero el problema de Xavi es más con la planificación y con algún nombre en la dirección deportiva que le molesta o que el trabajo de ambos choca, podríamos decir. Con Deco. Entonces, que sí, que a Xavi le gustaría seguir, exacto. Por supuesto, que a Laporta le gustaría que siguiera, por supuesto, que están más cerca de hace dos meses, sí, pero que siga habiendo un nombre ahí, que chirría, que es el de Deco y que depende de la posición que ocupe a finales de temporada, pues Xavi va a tirar para uno o para otro. Y también, ¿qué refuerzos tendrá el Barça o no tendrá? Sí, lo que pasa es que los refuerzos... Yo creo que hay mucho que analizar ahí para... Los refuerzos no se saben, se desconocen, porque claro, el Barça todavía no está moviendo ficha con los jugadores, tiene alguno en mente, como yo hablé el otro día de... no sé cuál dije el otro día, pero he hablado de varios jugadores que tienen en mente, pero no quieren dar ningún paso porque no saben quién va a ser el entrenador. Es decir, si es Xavi... A mí hay un nombre que daban por hecho y que me han dicho que se ha caído hoy. ¿Quién era? Hay mucha gente que daba el de Aleix, que daba mucha gente por hecho el fichaje y a mí me han dicho hoy que... Imposible. Que Aleix García, el Girona. Que no se plantea ahora mismo, que se están mirando tres opciones, pero que ahora mismo no es prioridad. En cualquier caso, semifinales para el Barça esta temporada sería un éxito indiscutible. Además, plantarte en las semifinales que vas a traer de rival al Atleti o al Borussia Dortmund, yo creo que es bastante accesible para que el Barça se plante en la final. Es decir, sería un éxito indiscutible. Brutal, brutal. Más tenemos sobre el patrocinador del Barça. Exclusivas. La camiseta del Barça está dando que hablar en los últimos tiempos porque el Barça se se sentía menospreciado por Nike, que es la primera firma deportiva mundial por encima de Adidas, la número uno del mundo en ventas. Sí, la número uno. O sea, en... No, se la lleva, pues, pecado. No lleva ni Ubalans ahora mismo, pero... No, la número uno es la que le gusta más. No lo estamos extendiendo mucho ya en el apartado mercantil, ¿no? Siga más, 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 más. En cualquier caso, el Barça no ha planteado tener una marca propia, eso se ha descartado y están a punto de renovar con Nike. Hubo un bulio ahí. Bueno, sí. Porque Laporta no estaba contento con esta marca. No, no, pero están a punto. Pero estaba que le estaban inguneando, le estaba valorando poco. Textualmente, en un podcast del club, dijo que había roto el contrato con Nike porque creía que no estaba a la altura de lo que ofrecía el mercado. ¿Han subido? Pero es que el Barça comunicó que iba a rescindir el contrato y Nike pidió unas medidas cautelares y el juez le ha dado la razón a Nike... No hace falta decir Nike siete veces. Perdón. Mañana siete multas, Pedrerol. La marca que viste, bueno. Que vamos a pagar Marshal y yo. Vale, pero siete veces ya. Vale, pues la marca que viste al Barça. El juez le ha dado las razones y las medidas cautelares y el Barça no puede romper el contrato. ¿Entonces va a seguir? No, no, poderlo romper, Marshal. Era previsible pregunta. No, no, poderlo romper podía. Varios abogados les habían asesorado y se hablaban de cantidades que oscilaban entre los 10, 15, 20 millones de euros. Pero es que Nike va a pasar de pagar... Otra, ocho. Bueno, la firma estadounidense de Oregón va a pasar de pagar al Barça cuarenta y tantos millones de euros por temporada. Más variables a pagar cerca de 100 millones de euros por temporada. Bueno, que para las arcas del Barça eso viene maravillosamente bien. No sé, no sé. No me parece que... Digo, ¿por qué pasa a pagar más si ya el contrato... Y ha ganado el juicio, ¿no? Ha ganado el juicio. La firma estadounidense, que por cierto, es la que patrocinaba a Michael Jordan. El contrato era hasta el 2028. Sí. Yo por lo que sé, no han ampliado más allá. ¿Qué? ¿Qué? Sino que el Barça... ¿Han ampliado más todavía? Van a ampliar, van a ampliar más años. El Barça se quejaba de incumplimientos de esta marca. A mí me hablan que podría ser una década a partir de ahora, ¿no? Contando desde ahora. ¿Incumplimientos? Hablaba del Barça, incumplimientos de la marca. Sí, y entonces la marca, bueno, pues sí ha reconocido algo y creo que ahí sí que pueden revisar un poco el cumplimiento del contrato. Pero la renovación todavía no lo han dicho. Claro, quieres cobrar lo mismo que el Madrid y no dan los números. Claro. No da, no da. No da, no da, Paco. No es que no dan los números. No da, no les da. ¿Qué vamos a poner? ¿Tú qué pasa? Si no les da... ¿Qué es lo que te molesta? Que el Madrid cobra más. El Madrid cobra 120 millones de euros por temporada. Mira el rótulo. Una marca que empieza por N. Claro. Por N. No pasa palabras. Claro. Pues es claro, como no me dan lo mismo que le dan al Madrid, rompo porque yo soy el Barça. Pues no, amigo, no. El Barça tiene que agarrarse lo que pueda para intentar. Bien, pero el mercado es el que es. Vamos a ver. Lo que es ilógico es que el Real Madrid esté cobrando 120 millones de euros por temporada. Porque es la firma alemana que le patrocina, que empieza por A. Y el Barça esté en X en menos de la mitad. Eso no es lógico. Y con Mbappé, habrá que renovarlo. Mbappé, que por cierto es de la marca que empieza por N. Señor Egon. Señor Egon. Es todo un bateburrillo guapo de marcas. Bueno, pues letras. Es un bateburrillo de letras. Al final ha quedado claro por qué viene toda la historia esta. Lo del Madrid no tiene que ver con marcas, ¿no? No. Noticias del Madrid. Bueno, tiene que ver todo. Tiene que ver con marcas en el mundo del fútbol. Tiene que ver con la N y con la A. La N de Mbappé y la A de Real Madrid. La A de Real Madrid. A ver. A ver, efectos. Psicodelia. Poco ritmo. Un poquito más de ritmo la música. Le falta ritmo. Y esto es música de... Para tomarse el té, no para salir de copas a las dos de la mañana. Mola, mola. Esto mola más. Vamos a ver. Tensión. Se vea, se vea todo. Se vea el plato. Se vea el plato, amigo. Se vea el Jester. Ahí. Este. Vamos ahora, ¿eh? Esta iluminación parece la de los... Cuando se le va a los títulos en el Real Madrid hay estos focos. Sí. Los jugadores cuando levantan la copa y la llevan en el Bernabéu. Aquí sale usted lo mismo. Sí, claro. Pues. Atención, pues. Pipi, te hubiese gustado tener esto también. A mí me gusta. A mí me gusta todo lo que sea. A mí me gusta. Sí, todo esto. A mí la canción de Rafael, de Pipi, me encanta. Siento envidia. Sí, sí. Si la suya es más... ¿Vas a ser la de Álvaro? No te lo he pedido. La de Álvaro. Me identifico, me identifico. Atención. En Madrid. Noticias sobre el Real Madrid. Dígame. Bueno, el Real Madrid ha comunicado a sus trabajadores, a los empleados del club, que no se cojan vacaciones en los diez primeros días de julio porque va a haber un evento muy especial en el Santiago Bernabéu. A ver quién canta, ¿no? Taylor. Sí, Taylor. ¿Qué lian en su banda? No, Taylor es el 31 de mayo y el 1 o 2 de junio. Con lo cual, todos se interpretan, que es la presentación del nuevo fichaje de Real Madrid, que no sé quién es, pero uno solo. El 6 y 7 de julio... ¿Dónde está la Eurocopa? Está Luis Miguel. El 6 y 7 de julio. El 6 y 7 de julio. La final de la Eurocopa es el día 15. ¿Qué es el 6 y 7? El 6 y 7 de julio, Luis Miguel toca en el Bernabéu. ¿Y qué cae esto en...? Pues... ¿Quién es sábado? Domingo y lunes. Viernes. No, no, no. No, no, sábado y domingo. ¿La Eurocopa es el día 15 de julio? ¿Francilla agarrajo? ¿De julio? ¿El 16? De julio. ¿Puede ser el viernes 6? El viernes es 5. Está jugando a la Eurocopa. Y luego está también a la Eurocopa. También depende de cómo esté Francia en la Eurocopa. Tenemos inside. Ese día tenemos inside. La Eurocopa acaba el día 15. Y tenemos inside hasta el día 15. Está en medio de la Eurocopa, Francia. Vale. O sea, le han dicho a los empleados del club que no se tomen vacaciones entre... El 1 y el 10 de julio. Eventualmente, pensando en la presentación de Mbappé, pero también va a depender de lo que haga Francia en la Eurocopa, naturalmente. Llega la final del 17. ¿Pero junio o julio? Julio, julio. ¿O qué L? Julio. Ya, ya, ya. ¿Julio? ¿Copa? No lo sé. Pero habrá caído ya. ¿Junio todavía? ¿Es jugador? ¿Urlea? ¿Es el PSG? ¿Es la favorita francesa? ¿Es el 20 de junio? Claro, él no puede. ¿Cuándo empieza la Eurocopa? Si no es un acuerdo que establece con el PSG el Madrid... No, pero eso no va a ocurrir. Lo que tiene que hacer antes del 30 de junio el Real Madrid es notificar a la UEFA y al PSG que va a llevarse al jugador a partir del 1 de julio. Pues Mbappé, que no se vayan lejos los empleados, pero Macron ha hablado de Mbappé. Macron siempre está metido ahí en el lío de Mbappé. ¿Pero por qué? ¿Qué le pide? ¿Qué quiere ahora? Bueno, ha hablado de esos Juegos Olímpicos y de su deseo de contar con los mejores jugadores para esos Juegos Olímpicos para que sea un gran espectáculo. En París, ¿qué ocurre? Que ahí se encuentra con un escollo, que es el Real Madrid y el no querer ceder a sus jugadores. ¿Marie cuántos tiene franceses? Camavinga, Chouameni y Mbappé a futuro. Mendy. Bueno, Mendy, Coredá y Courtois. Ah, y Courtois, perdón, perdón. Pero Mbappé tampoco puede ir, ¿no? Sí, bueno. Mbappé está claro que está llamado a ser uno de los mayores de sus 23. ¿Macron le pide a Florentino ayuda? Bueno, él le pide ayuda, sí. ¿A Florentino o dice que va a interceder o da la sensación de que va a interceder? ¿Vale a decir a Macron el papel que hizo hace dos años? Claro. ¿Eh? Gracias por lo que hizo hace dos años. Por tu culpa. Sarkozy y compañía no vino a Mbappé. La sensación de la naturaleza es francesa en la final de San Denis. Exacto. ¿Vale a decir a Macron, ¿no? Sí. No, 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 no. La cara que pone como dice Haceno Verbal, el final de la frase es imposible. Eso se llama ahora mismo. Ya se va. Ni mira. Ni mira. Es que analiza el calendario, dice, y como que ponga voluntad. Van a la Eurocopa y luego te van a dejar el jugador para las Olimpiadas. De locos. No, pero entonces que debuten en el Real Madrid el 1 de octubre, ¿no? Claro. El jugador más importante que ha visado en el Real Madrid es Cristiano Ronaldo y que lo presenten el 1 de octubre, ¿no? Vamos a eso. Sí, sí, sí. Claro. También la voluntad, pero no hay, no hay, no hay. Yo creo que, Jose, es que va a haber algún movimiento próximamente. ¿De jugadores? No, no, no. Relacionado con Mbappé. ¿Cómo, cómo? El siguiente paso es que el jugador anuncia. Hasta ahí puedo decir. O sea, creo que se está gestando, pero por calendario no se ha podido hacer alguna cosa. Pero dependiendo de lo que pase mañana, se va a acelerar alguna cosa que tiene que ver con Mbappé en Madrid. Eh, para que se acelere, mejor que pierda el PSG. Si pierde el PSG, se va a acelerar, puede ser inminente y no digo que vaya a haber ningún comunicado. Hablo de gestiones que tienen que ver con Mbappé y la ciudad de Madrid. ¿Y hablas de esta semana incluso? Esta semana. Podría ser esta semana si el PSG cae. Sé que se está gestando algo que no se ha podido hacer porque el PSG ha jugado partidos cada tres días. Si se distancian estos partidos, puede haber algún movimiento relacionado con Mbappé y Madrid. ¿Qué ves? Que venga a buscar casa. No tenemos prisa. Si el PSG pierde. No tenemos prisa. No, pero bueno, pero usted también sabe. Pero que no tenemos prisa. Que puede pasar cosas. Tranquilidad. Las gestiones pueden esperar. Si el PSG pierde mañana. Si se sigue la normalidad o cómo se han hecho las cosas en el PSG, mañana en condiciones normales saldría Mbappé a dar la cara. Como hizo en Múnich el año pasado. Y como ha hecho anteriormente. Vamos a ver si... Hablan mucho del Barça y ganan ese partido y Xavi y Laporta. ¿El PSG pierde mañana? Hay crisis, ¿no? Sí, porque solo... Bueno, podría ganar el... Le pasaría muy mal Mbappé, que hizo un mal partido en la ida, digamos, que le están esperando. Y una sensación de que... Luego escuchamos lo que dice la prensa en Francia, de qué están hablando. Ana, cuéntanos. Pues mira, antes nos decía un espectador Raúl que cree que mañana, precisamente Mbappé, empezará a ser del Real Madrid y le meterá mínimo dos goles al Barça. Porque es cierto que en la ida hubo muchos mensajes, porque también le dijiste... Y se decía eso de la ida y al final, mira. Sí. Que Mbappé parecía estar pensando más en su futuro que en el partido, porque estuvo un poco desaparecido, un poco no, bastante. Pues eso, ahí nos dejaban este mensaje. Por cierto, que al hilo del partido de mañana también nos decía, en esa reunión de comida directiva entre Barça y PSG, dice Juan Lozada, que mañana van a tratar la venta de la Minyaman, de ese jugador que en su momento se dijo que podía interesar al PSG. Se vende, se vende. Cree que tratará eso. Ni por 200 kilos, eh. Ah, ni por 200 kilos. Tiene que marcar una época en el Barça. Antes vendeis a Rafinha. Sí, sin duda. Sin duda. Está terminando muy bien, eh. Rafinha no está nada mal, eh. Está acabando muy bien, eh. Partidazo de la ida fue el mejor. Es un doblete. Hizo un doblete. Hace un gol que es excepcional. Por eso Joao Félix decía ayer que lo tiene complicado Joao Félix, porque en Rafinha estuvo mal. Claro. Joao Félix estuvo bien también. Guarean su posición y Rafinha después del doblece no lo puede quitar. No, no tiene venta de ver nada. Está impresionante. Pues mira, sobre las, eh, ya van muchos mensajes sobre esas palabras de Luis Enrique, eh, la verdad que no a muchos les parece sinceras, es lo que le dedica a Xavi, lo que habla de él. Eh, Gonzalo dice que parece que no se pueden ni ver, cree que no se pueden ni ver. Hay quien dice que, que Luis Enrique no aguanta a Xavi. Abraham dice que, madre mía, qué ironía tiene este hombre, una vez más. Eh, y Toni, por ejemplo, dice que, que bien Xavi, que ya ha empezado con las estrategias antes del partido. Por ese comentario que decía Luis Enrique y que le han preguntado de si se parece a, a Luis Aragones y a, y a Guardiola. Eh, también es interesante esto, ya, eh, que hasta los madridistas quieren que mañana pase el Barça para ver a Gaspar, a Freyse y a Jota bañarse en la playa. Y esto es así. Carrasco, Luis Carrasco. Y esto es así. Cuatro, sí, sí. También, los cuatro, los cuatro. Los cuatro, sí, sí. Que de hecho hemos mirado la temperatura, eh, de la playa, cómo estará el agua de la Barça. Gaspar la última vez quiere ganar la remontada al PSG, ¿fue esta? Sí. Sí, sí. Unido, sonido, escuchamos. La playa de Barça de la venta, por eso Gaspar quiere repetir. Va con bufanda, Gaspar, ¿no? A bañarse. Mira, pero de ti que venía abajo, el próximo video me lo pienso. Me falta baite aquí. O sea, son calzoncillos. Mira, mira. Sí, sí. Mira, yo me gusta Gaspar porque cumple las promesas siempre. El sueño del Támesis en la primera Champions. Mira, mira. Ahí está. El sueño del Támesis en el Londra, primera Champions. Fue en un taxi y le dijo al taxista, ¿me lleva al Támesis a bañarme? Y el tío, ¿cómo? Y lo llevó, y se tiró. Y aquí también bañándose. ¡Vamos, vamos! Muy grande. Si se puede repetir, esto es maravilloso, ¿eh? Hemos calculado la temperatura. Hemos calculado, no, hemos buscado la temperatura del agua. En primavera suele ser de 15 grados. Está mal. Está calentita. Está mal. Está fría. Pero fresquito, ¿eh? Vamos, eso es para entrar y salir más caliente que el pueblo de Manu. ¿Tú vas a ir preparadas? Pues ahí, en la playa en la que se van a bañar Gaspar, Carrasco, Freya y Jota, está ahora José Álvarez. José, ¿estás ahí? Te la pruebe el agua. ¿Qué tal? ¿Se bañe? Vamos a comparar, yo creo que… Te la pruebas tú, claro. No, vamos a comprobarlo. Vamos a ver a cuántos grados está. Tranquila la playa. Sería José bonito, pero pensaría frío, ¿no? ¿Qué te puedo hacer? Cuidado, José, no te mojes, no te manches. Quédate la zapatilla. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Relajado, por favor. Relajado. Uy, uy, uy. Hay que ser. He dicho que se va al hoyo. Será aquí, José, será aquí, ¿eh? Sube la marea, sube la marea. Hasta las rodillas, hasta las rodillas. ¿Está fría? Pero descálzate. Claro, que ya has zapatillas, hombre. Uy, uy, uy. Que se bañe, ¿esto qué es? De verdad. ¿Cómo vas a ver con las manos? Ponte el micro en la boca. Menudo reporterismo, vamos. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí. No, no, no. Vamos a inventar el show a esto. No, pero que se bañen, hombre. De verdad. No, pero que se bañen. A ver, hasta las rodillas. Un reportero de Chichinabo. Se va a bañar. ¿Te van a quitar los pantalones, por favor? Se pangan todos los pantalones, José, hasta las rodillas. Ahí va, ahí va. Vamos a ver, José. Nada, vamos a estar, venga. Que se va a electrocutar ahí con el micrófono. No, 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 no. No hay electricidad. Oye, si se electrocuta aquí. Se tiene cabeza. Porque será el primer hombre que se electrocute con un inalámbrico. Bueno, va. Cuidete con el iPhone. Cuidete con el iPhone. Mira, yo que estás caliente. No sale. Una tibia. Se está animando. Lo haría un poquito más adentro a verla sola. Buenísima, está buenísima. José, dinos. A métete entero ya, hombre. Es un poquito... A métete entero, José. A buenísima, eh. Joder, de verdad. No tiene nada, no tiene toalla, joder. No pasa nada. No pasa nada, pero... Hace calor. No, no te da la petinja. No sabes, no te da la petinja. No, ya sabes. Vuelve, eh. Pero quita la petinja. Vuelve la cámara, que vuelva ya. Vuelve la petinja. ¡Vuelve la petinja! ¡Ah! 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 Mucho más mérito que Gaspar se va a meter en el mar, si gana el Barça. Y José se ha metido en el mar para que gane el Barça. Eso es. Ahora lo que dice esto. José, ¿cómo está el agua? Eso es. Para dar fuerza ahí. Funcionan los cascos. Está perfecto. Josep, da ganas de bañarse, ¿eh? ¡Báñate! 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 No está muy fría, ¿no? No, a ver. A ver, claro, lo que pasa es que no hay mucha diferencia entre la temperatura del agua y la del ambiente. Entonces te metes y estás a gusto. Cuando en verano hay mucha diferencia, pues oye, tienes mucho calor o mucho frío. No más el contraste. Es mediterráneo. Es mediterráneo. Me metería, pero lo vamos a dejar para mañana. Venga. Vamos al pelo, mañana nos metemos aquí. Pero José, aquí mismo, ¿será donde tú estás? ¿No des muchas pistas? Sí, no puedo girar, pero no puedo girar, ¿no? No gires, no gires. Mejor que no, ¿no? Aquí, sí, sí, en esta parte. En esta parte. Lo que queráis. Estoy justo en el sitio donde nos vamos a bañar mañana. Nos han dicho que muchos compañeros de otros medios vendrán a grabar este momento también, ¿correcto? Sí, es así. Obviamente han visto el solo para culés ahí en las redes sociales del chiringuito. Y va a haber muchos medios catalanes e incluso internacionales de todos lados. Bañador a todos que ponga el chiringuito. Se bañan, que vayan, que vayan, que el Mbappé se va a bañar también. No importa, pero que está bien que todo el mundo refleje, es un momento precioso, ¿no? Si el Barça se clasifica, momento bueno. Ahí está, sigamos. Se ha quedado con ganas, se ha quedado con ganas. Te tendrías que haber bañado. Ahora cuando cortemos un baño. Bueno, organizamos, que qué rabia se va a sacar mañana. ¿Va Alkelaifi a bañarse también vamos? Perderse esto. ¿Es Alkelaifi el que va a bañarse también vamos? Uy, va. También, claro. Ya verás mañana, ya verás ahí Alkelaifi haciéndose largo. Pues Mbappé no se contempla, esa posibilidad no se contempla. Ya, ya. A ver, ¿En Francia cómo lo ven, Diego? En Francia lo que están es cargando de una presión a Mbappé. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos. Ha llegado el día uno de ellos, junto a mañana, de la verdad. Ha llegado la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Unos partidos donde ya se juega el todo por el todo. Donde, según el resultado que se dé, va a marcar la temporada de tres conjuntos españoles. Ojalá que no. Ojalá que podamos seguir contando las hazañas de Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid en la Champions. Porque eso querrá decir que los tres se han clasificado, que los tres están en semifinales. Y a su vez, también nos dirá que tenemos un finalista en Wembley, en la próxima final de la Champions. Porque se enfrentarían Atlético de Madrid y Barça en la siguiente ronda, en semifinales. Y que el Madrid lo haría, ya nos da un tanto igual, ante Arsenal o Bayern de Múnich. Pero ha llegado el momento. Tuvimos grandes partidos en el partido de ida. Muchos goles, mucha emoción. Y todo se va a definir hoy y mañana. Absolutamente todo. Vamos a analizar todos los detalles de esos encuentros, de esos tres encuentros de los equipos españoles. Vamos a estar en directo prácticamente hasta las dos y media de la madrugada, cuando concluya esta noche el Chiringuito. Porque comienza este maratón de Twitch. Vamos a estar hasta las tres y diez. Luego nos vamos a Jugones en la sexta. Y en cuanto acabe Jugones, seguimos YouTube, Facebook y Twitch del Chiringuito para seguir palpando, para seguir viviendo, para seguir analizando y para ver todos los detalles de los tres encuentros de Champions que tienen involucrados a los conjuntos españoles. Para que veáis un poquito lo que tenemos esta mañana, para que decidáis, por supuesto, estar con nosotros durante todo el día. Haz lo que hagas. Si estás trabajando, póntelo ahí, aunque sea bajito. Porque aquí vas a ver la llegada del Real Madrid a Manchester, que ya está viajando. Vas a ver la comida de directivas en un rato entre el FC Barcelona y el PSG. Cosas que no hubo en la ida, porque hubo pero no acudió al Kelaifi, que era el último día del Ramadán. Y no acudió el presidente del PSG a esa cena que hubo el día anterior en París. Pero hoy, en un ratito, en un restaurante de Barcelona, va a haber comida de directivas. Habrá que ver cómo está Laporta, al que vimos ayer mostrarle todo su apoyo a Xavi, gráficamente, comunicativamente, estrategia de comunicación fantástica. Cómo se recorrió todo el campo para ir a abrazar a su entrenador ya en Laporta. Y luego habló de la continuidad o no de Xavi Hernández en el FC Barcelona. Habrá que ver cómo está de cara a ese encuentro de esta noche. Ya en Laporta, en esa comida de directivas. También al Kelaifi, que ayer le vimos en el chiringuito cómo salía a cenar por Barcelona. Y rápidamente se metía en esa furgoneta que le llevaba de vuelta al hotel. Por supuesto, también vamos a estar en Dortmund con Alex Silvestre, un hotel del Atlético de Madrid que ayer sufrió también ese ataque de los ultras mediante lanzamiento de petardos. Algo que, lamentablemente diría, se está poniendo de moda. Porque en el hotel donde descansa el Paris Saint Germain, en Barcelona, también hubo lanzamiento de petardos por parte de algunos aficionados del conjunto culé. Así que vamos a estar en Dortmund también para esa comida de directivas. Un cerezo que siempre habla en las previas. Un Atlético de Madrid que trae una ventaja corta, demasiado corta, viendo el partido de ida del Metropolitano. Y que hoy se va a enfrentar al Dortmund y a su muro amarillo del Signal Iduna Park. Esos 80.000 seguidores del Borussia Dortmund que aprietan y mucho. Aprietan y mucho para intentar llevar en volandas al conjunto alemán en esa remontada que van a intentar ante el Atlético de Madrid. Ojalá que no sea así. Y también, en la mañana de hoy, aparte de todo el análisis, vamos a escuchar a Guardiola. Guardiola, un guardiola que tras vencer al Luton en esa goleada 5-1, estaba tranquilo, arengaba al Eiti Hat, dejaba en duda qué iba a pasar con los jugadores que estaban tocados. Y hoy, en un ratito, una y media, hora de la península ibérica, vamos a comprobar esas últimas impresiones de Guardiola antes de enfrentarse al Real Madrid. A ver si dice cómo está Kyle Walker, a ver si dice cómo está Stones, a ver qué tiene que decir del Real Madrid, de ese plan que está preparando Ancelotti. Y también con Edu Aguirre desde Manchester, enseguida lo vamos a comentar absolutamente todo. Y vamos a ver la llegada del conjunto madridista, Chua Meni incluido, aunque no pueda jugar, a ese hotel de Manchester. Porque esta tarde, también lo vais a ver en el Twitch del Chiringuito, en Facebook y en YouTube, va a entrenar el Real Madrid, va a hablar Carlo Ancelotti. Sí, y curiosamente, que a mí, lo hablaba ayer con Edu Aguirre y me sorprende, el Manchester City entrena hasta tarde. O sea, habla una y media de Guardiola y sin embargo el entrenamiento, que normalmente suele ser antes o justo inmediatamente después de esa comparecencia ante los medios de comunicación, pues el City cambió, modificó su entrenamiento y va a ser esta tarde, que también lo vais a ver aquí, lo va a hacer no en el Eiti Hat, sino lo va a hacer en su ciudad deportiva de Manchester. Está al lado del estadio, porque dentro del estadio está la ciudad deportiva del Manchester. Mira, dice por aquí Alex Wall, trabajo desde casa, así que mañana con Diego Plaza. Muy bien, Alex, ya te digo, si estáis en el trabajo, si estáis en casa, por supuesto, porque os podéis organizar mejor. Si estáis en el trabajo, ponedlo, bajadle un poquito el sonido, que evidentemente no os moleste durante vuestras labores, pero muy atentos porque hoy y mañana son dos días claves, son dos días importantísimos en el presente, pero también en el futuro de Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Evi Barcelona, que ha vuelto a suscribirse con Prime, claro que sí, muchas gracias Evi Barcelona, BCN, ha vuelto a suscribirse con Prime y su antigüedad es de 18 meses. Saludos desde Washington, DC, dice Andrés Iniesta 23. Hoy es el día, hoy es el día de Mbappé, dice Edu Chori Alfaro. Veremos si es el día de Mbappé, desde luego Mbappé que está siendo sometido a una presión asfixiante en Francia y esperan mucho de él en el partido de esta noche. En Montjuic, de hecho, de hecho, luego lo vamos a ver también y lo vamos a repasar, lo veíamos anoche en el chiringuito. De hecho, creen que el partido de hoy va a marcar el futuro de Mbappé, o va a marcar el recuerdo, mejor dicho, más que el futuro, porque el futuro ya sabemos que no está en el PSG para Mbappé, pero va a marcar el recuerdo que se tenga en el PSG de Kylian Mbappé. Otro partido desaparecido como el de la ida, en Francia va a hacer mucha, mucha mella en el recuerdo de Kylian Mbappé en el PSG después de tantos años. Este es el fútbol, que no tiene memoria. Gracias también a Chiqui Frank, que se ha suscrito con Prime, que bien, ha empezado la mañana, claro que sí, ha sido a gusto. Chiqui Frank se ha suscrito con Prime ahora mismo. Ya ha comenzado un tren del hype. No es para menos, el hype lo tenemos por las nubes hoy, porque ya estamos palpitando esa vuelta de los cuartos de final de la Champions. Así que un tren del hype, que de momento va a poner el nivel 1, pero va a ir subiendo a lo largo del día, a lo largo de la mañana, mediodía, tarde, inside, 8 y media, para vivir esos dos partidos. Cuenta atrás, 12 menos cuarto. Y a las 12, por supuesto, el chiringuito. Y también hay que darle las gracias a Xavi Toj, que se ha suscrito con Prime. Otro amigo que se suma, que se suscribe con Prime. Claro que sí, muchísimas gracias, Xavi Toj, por estar con nosotros. Mira, JanCas43 dice, desde mi oficina en Neon, Suiza. Siguiendo a Diego Plaza. Bueno, buenos días, nos dice por aquí el Pichi Gordito. Es increíble, ¿dónde nos ven? Desde Washington, desde Neon, Suiza, desde los Países Bajos, por supuesto, desde todos los puntos de nuestro país, de España, desde tantos y tantos sitios. Venga, mira, el Chepa es desde Suiza, desde Fuerteventura, Obatsu, 124. Venga, decítene de dónde nos estáis viendo, aquí en el chat, para ver nuestro público, nuestra gente que está siempre con nosotros y que hacen que todo merezca la pena, que nos acompañan. ¿Desde dónde? Mira, desde Valencia, Les Wolf, desde Almería, dice Chiqui Frank, el paisano, desde Almería. Estamos en todos lados. Ayer, en el hotel donde estaba descansando el Paris Saint-Germain en Barcelona, había dos almerienses ahí, haciendo el aguante ahí con José Álvarez, claro que sí. Otro amigo que se suscribe, Adel, Uf, Adbel, Adbel, creo que se pronuncia, se ha suscrito durante un mes en el nivel uno. Y también, Heracles, GZ, se ha suscrito con Pride. Y justo, Diego, hemos alcanzado el nivel uno del tren del hype, ya estamos en el nivel dos. Y solo son las 10 y 12 minutos de la mañana. Yo no sé cómo va a acabar el día, pero ha empezado de manera espectacular. Desde más palomas, Las Palmas, Ferleum nos ve, desde Coruña, Mr. Moar 98, desde Nerva, Huelva, María Navarro, más, más, tenemos por aquí, Tenerife, Chubascos, Vitoria, dice el Vasco, desde Madrid, aquí cerquita, Diego Bueno, 1985, más, 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 por aquí, saludos desde México, soy Abel, decía este amigo, que se acaba de suscribir, dice, no puedo dormir de los nervios, visca Barça, que hoy, el culé, el madridista está un poquito más tranquilo, está viendo, con cierta distancia todavía, en los partidos de hoy, quiere ver un poco, la llegada de su equipo, quiere escuchar a Ancelotti, quiere escuchar a Guardiola, ver el entrenamiento del City, aquí te lo vamos a dar absolutamente todo, pero, de momento, está un poquito más tranquilo, mañana, el madridista, y el madridismo, está por las nubes, Melián de Doriad, que también ha vuelto a suscribirse, con Brian, y Santuías, de 10 meses, muchísimas gracias, amigo, dice por aquí, desde Coruña, también Heracles, desde Monterrey, México, arriba a los Tigres, y el Barça, Monterrey, en pasto recuerdo, la semana pasada, para Inter Miami, de Leo Messi, porque Rayados de Monterrey, le eliminó al Inter Miami, luego ganó, en la MLS, de hecho, leí hasta mañana, que Messi ha sido elegido, jugador de la semana, un golazo, que mete, en la victoria de Inter Miami, a ver, dice Giancash43, Diego, cuando se va a hablar, de que el Madrid, tiene la mejor defensa, de la liga, y para mí, la razón, es que no está Militao, Nacho y Rüdiger, son más sólidos, bueno, yo creo que Militao, no, haría, ningún feo, a la defensa del Madrid, Nacho, que, luego le preguntaremos a Edu, cuando conectemos con él, pero apunta, que va a ser el, central, titular, junto a Rüdiger, toda vez que, Chua Meni, está sancionado, viajada con el equipo, pero, no va a poder jugar, y, viendo, los pocos minutos, con los que ha contado, desde su recuperación, Militao, si jugó apenas 5 minutos, en Mallorca, pues, me extrañaría muy mucho, que diese la sorpresa, no va a inventar mucho, Ancelotti, en el partido de mañana, diese la sorpresa, con Militao, yo creo que parece, bastante bien, yo creo que la alineación, del Madrid, la tenemos más o menos, todos clara, y no nos equivocaremos, conociendo a Ancelotti, sabiendo, los errores, del partido de vuelta, del año pasado, no creo yo, que Ancelotti, y, su cuerpo técnico, vayan a inventar mucho, en el encuentro, ante el Manchester City, desde Cartagena, nos ve, el enanita del bosque, desde Vallecas, aquí currando, con el chiringuito, en fondo, dice Forzi FM, claro que sí, con nosotros, durante todo el día, desde Estocolmo, dice la silla blanca, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, aquí hay gente, que no está de acuerdo, con el comentario de Jan Kass, dice lo de Nacho, lo de que Nacho es más sólido, me lo tienen que explicar, desde Mérida, Extremadura, nos ve Maki93, que nos da los buenos días, y también a todos los amigos, que están ya con nosotros, en el chat, Alex Wall, que se acuerda, del penalti de Budimir, que yo creo que ha sido, lo más viral, si lo más viral, antes de ayer, fue ese encuentro, de Dani Lorenzo, jugador del Málaga, con ese aficionado, y esa camiseta, que le da, y esos 50 euros, que le da el aficionado, yo creo que lo más viral, del día de ayer, fue ese penalti de Budimir, en el tiempo de descuento, como duda, al final, y lanza, de la manera que lanza, porque dice Alex Wall, por cierto Diego, el penalti de Budimir, nos puede dar Europa, al Valencia, zarza, que también nos da los buenos días, muy surrealista, lo de Budimir, dice por aquí, Heracles, no sé si tenemos por ahí, lo de Budimir, el penalti, ah, no podemos, vale, no pasa nada, todo el mundo lo ha visto, Budimir, minuto 95, va a rematar, y, en el último momento, después de la paradinha, ve como Mamardasville, le adivina, la dirección, intenta cambiarlo, pero ya entra en colapso, y apenas puntea, el balón, que mansamente, llega a las manos, del guardameta georgiano, de Mamardasville, un amigo más, que se suma, y se suscribe con Prime, Shinobi Ves, se ha suscrito con Prime, y su suscripción, es de siete meses, y dice, buenos días Diego, y familia, disfrutando un mes más, con vosotros, un abrazo amigo, y buen día, disfrutando nosotros, contigo, Shinobi Ves, un abrazo fuerte, y muchas gracias, por estar con nosotros, desde, tan temprano, buenos días a todos, dice Rubén Pagán, fijo, aquí en el chat, con nosotros, y ya, está instalado, y preparado, para el día, que tenemos, por delante, mientras nos vamos a Manchester, mientras nos vamos a Dortmund, mientras conectamos, en Barcelona, mientras llegan compañeros, que van a analizar, todo, lo que ocurra, en el día de hoy, y también, en el de mañana, por cierto, no quiero que se me olvide, lo vamos a recordar, durante todo el día, y ojalá, porque eso querrá decir, que el Barça está en semifinales, ojalá, que podamos vivir ese momento, en directo, esta noche, en el chiringuito, playa de la, de la, de la barceloneta, promesa, que se hizo en el podcast, solo apto para culés, de Jota Jordi, el expresidente, Joan Gaspar, Tony Freysa, Lluís Carrasco, y Jota Jordi, que si el Barça, se clasifica, esta noche, en Montjuic, los cuatro, van a poner rumbo, a la playa, de la barceloneta, y van, a bañarse, en el mar, van a bañarse, en la playa, para seguir, como ahí vemos, que decía, el expresidente, Joan Gaspar, seguir con la tradición, Joan Gaspar, se bañó, en el Támesis, por supuesto, cuando ganó, en Wembley, el Barça, con ese gol de Koeman, la Champions, pero se bañó, en la remontada, 6-1, ante el Paris Saint Germain, y, quiere, volver, a hacerlo, acompañado de Tony Freysa, de Lluís Carrasco, que ahí le vemos, también en pantalla, y por supuesto, de nuestro Jota Jordi, vamos a estar con Jota Jordi, esta mañana, vamos a estar, vamos a comentar, este momento, vamos a ver si está preparado, si tiene, el bañador listo, en la mochila, cuando se vaya a Montjuic, y, el nivel de nervios, que tiene, de cara, se encuentra, ante el Paris Saint Germain, aquí hay gente, en el chat, que, eh, quiere, o no quiere, ver, a, estos cuatro integrantes, del Solo Apto para Culés, bañándose, esta noche, eso serán buenas noticias, para el mundo culé, para el barceloní, mismo, eh, mira, el que sí se bañó ya ayer, para ver un poco la temperatura, cómo estaba la cosa, si, era factible, lo de bañarse, todavía hacía mucho frío, eh, fue José Álvarez, ayer en el chiringuito, estuvo en esa playa, de la Barceloneta, y probó el agua, se bañó, se mojó la cabeza, se mojó los pies, no entró entero, eso lo veremos esta noche, ojalá, cuando el Barça elimine al Paris Saint Germain, pero él ya hizo una prueba, ¿sabes? se hizo ya, para ver que todo estaba en orden, que todo estaba bien, y que, y que, van a poder bañarse esta noche, sin ningún tipo de problema, ojalá, que veamos en directo, en el chiringuito de esta noche, eh, esa imagen, eso, ocurrió, en la remontada del 6-1, del Barça, ante el Paris Saint Germain, ahí se bañaba, se bañaba, Jean Gaspar, que quiere volver a hacerlo esta noche, y, José Álvarez, en esa conexión que estamos viendo, de la noche de ayer, del chiringuito, eh, empezó a probar, poquito a poco, adentrándose, al mar, para ver un poco, cómo estaba el agua, y acabó, eh, hasta la rodilla, y metiendo la cabeza, eh, muchas gracias amigo, Hugo Topley, que ha vuelto a suscribirse con Paris, también, y su antigüedad es de dos meses, y dice, buenos días Diego, ¿crees que si cae Mbappé hoy, dirá pronto, que se va al Madrid? No creo que lo vaya a decir hoy, pero, pero, aquí entra, una dicotomía interesante, que luego se la voy a plantear aquí, a, a, a todos los amigos que nos acompañen, durante el día de hoy, claro, Mbappé, como, vicecapitán, porque esta noche, imagino que el capitán va a ser Marquiño, porque va a ser titular, de central diestro, Mbappé, normalmente, cuando vienen maldadas, cuando el Paris Saint Germain cae, de una, de un partido, o una competición importante, normalmente Mbappé da la cara, normalmente Mbappé es el que sale, a atender a los medios de comunicación, y como hombre importante, el más importante del Paris Saint Germain, da la cara, pero claro, si cae el Paris Saint Germain, hoy en Montjuic, ¿qué va a hacer Mbappé? ¿va a salir, en España, en Barcelona, ante los medios de comunicación, a dar la cara, y dar explicaciones, de esa eliminación, del Paris Saint Germain? cuando sabe que le van a preguntar por su futuro, ¿qué va a decir de su futuro, si el Paris Saint Germain es eliminado? le están recordando mucho en Francia, a Mbappé, unas declaraciones que hizo, el domingo, no este pasado, sino el anterior antes, de hecho fueron en Telefoot, de Mbappé antes del partido de ida, que dijo, ahora llega, el gran partido, y no soy un tipo que vaya a esconderse, claro, en el partido de ida, no se vio Mbappé, y le han recordado mucho, esas palabras, yo creo, creo, me da la sensación, de, que si hoy, cae el Paris Saint Germain, Mbappé, no se va a esconder, y va a dar la cara, ¿cómo va a intentar esquivar, o, que va a dejar caer de su futuro? ahí tengo más dudas, pero, creo, que no se va a esconder, y va a dar la cara, porque, él sabe, que si cae hoy el Paris Saint Germain, después del partido de ida, en cierto modo, está en deuda, con el Paris Saint Germain, con Francia, y con los aficionados parisinos, y tendrá que mitigarlo un poco, dando la cara, y dando explicaciones, tras esa derrota, dice por aquí Rubén Pagan, verás Mbappé, como tenga la noche, claro, es que, estamos poniéndonos, en el escenario, propicio, para el FC Barcelona, que creo que es lo que, todo el mundo, del fútbol español, desea, que Atlético de Madrid, Barça y Madrid, estén en la próxima ronda, estén en semifinales, pero claro, también es cierto, que dos partidos malos, de Mbappé, es muy difícil de ver, también vamos a ver, que Barça, porque Mbappé, puede tener un gran día, el Paris Saint Germain, puede estar muy bien, pero, el Barça, ya demostró en la ida, que puede plantarle cara, perfectamente, al conjunto de Luis Enrique, un Luis Enrique, que ahora veremos, y repasaremos la rueda de prensa, de ayer, por la tarde, intentó enterrar, el hacha de guerra, con Xavi, yo no sé, si le quedó natural, luego lo debatimos, pero también tuvo esa pullita, que no falte, esa pullita al juego del Barça, en el partido de ida, y ese récord de balones largos, que dispuso Ter Stegen, durante el encuentro de ida, en el Parque de los Príncipes, pero bueno, mira, vamos a hacer una cosa, ahora que estamos aquí, muchos amigos, en el chat, y en este directo, que acaba de comenzar, a mí, quizá por eso del fútbol internacional, me genera mucha curiosidad, ver, cómo ven, porque aquí vamos a analizar, cómo vemos nosotros, desde España, las eliminatorias, pero, mientras vienen nuestros compañeros, y comenzamos, quiero ver, cómo ven, en esos países, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, incluso, si no lo hacemos más adelante, quiero ver, cómo ven las eliminatorias, qué palpitan, qué están, comentando, mira, voy a ver el equipo, a ver, con qué abre, mira, por lo pronto, el equipo abre, con, la llama olímpica, que está preparada, para, alumbrar, la llama olímpica, pero, respecto al, partido del Barça, PSG, mira, aquí está, vamos a hacerlo, ese es el comentario, del, vestuario, del Paris Saint Germain, de cara al partido de vuelta, dice, cómo el Paris Saint Germain, prepara el partido de vuelta, ante el Barça, ha contrariado a los parisinos, ese partido de ida, que tienen ganas, de resarcirse, y están convencidos, de ser, capaz, o capaces, en este caso, de, realizar, y darle la vuelta, a esa eliminatoria, el, martes en, Cataluña, dice en Barcelona, dice en Cataluña, pues, vendiendo positividad, al equipo, ahí está, el comentario del PSG, del vestuario del PSG, vamos a hacerlo, la portada, mira, aquí está, darlo todo, Tutoner, aquí la tenéis, darlo todo, a ver, a ver, qué más tenemos por aquí, Luis Enrique, Xavi, quién es el más cruifista, se preguntan, es interesante, con ese ADN Barça, que reivindicó, Luis Enrique, en la ida, pues, mira, el equipo se pregunta, quién encarna más, el ADN Barça de Cruyff, Luis Enrique, o Xavi, dice, pero fíjate, llegan a una conclusión, que dice, en realidad, dice, tienen visiones, y estadísticas similares, los dos entrenadores, esta temporada, o sea, que también, comentan, el ADN, el ADN Barça, mira, también de la rueda de prensa, Luis Enrique, aquí, están destacando, ese mensaje positivo, de Luis Enrique, estoy convencido, que vamos a darle la vuelta, a la situación, destacan también, y dicen, insólito, aquí, insólito, los fuegos artificiales, los fuegos artificiales, tirados, en el hotel, del conjunto parisino, una imagen, que captó, y que podemos ver, José Álvarez, habíamos acabado ya, el chiringuito, José Álvarez, todavía seguía, por el hotel, del fútbol club, del Paris Saint Germain, en Barcelona, y, captó, a ver si podemos ver la imagen, esos fuegos artificiales, lo hemos colgado, en el twitter, del chiringuito, esos fuegos artificiales, que se lanzaron, en el hotel, del Paris Saint Germain, también en directo, vimos en el chiringuito, cómo se lanzaron, esos fuegos artificiales, en el hotel, en Dortmund, del Atlético de Madrid, así que, vamos a ver si podemos ver, el del PSG, sí, porque lo destaca el equipo, y, de hecho, el equipo lleva nuestro vídeo, o sea, si no le doy al play aquí, el equipo destaca nuestro vídeo, el chiringuito, dale voz, por favor, pues, hombre, no sé si son bombas polacas, como decía, el responsable de seguridad, del hotel del Atlético de Madrid, ayer, con Alex Silvestre, en Dortmund, pero desde luego, se escuchaban bastante, yo no sé si despertaron, a los jugadores del Paris Saint Germain, pero, se escuchan bastante, esos fuegos artificiales, que captó José Álvarez, eran las, tres menos cuarto, de la madrugada, y, como decimos aquí, el equipo, estamos viendo, que destaca, ese hecho, los petardos, lanzados, en el hotel, donde descansa, el, Paris Saint Germain, a ver, voy a ver Le Parisien, aquí, que es un periódico generalista, vamos a la parte de deportes, sí, bueno, Le Parisien, abre, con las declaraciones, de Manuel Macron, y dice, mete presión, para ver en Mbappé, en los Juegos Olímpicos, dice, los clubes, tienen que jugar, su partido, o, nuestro idioma sería un poco, los clubes tienen que poner de su parte, y decían, no solo los franceses, también los europeos, decían, se refiere usted al Real Madrid, y decía, exactamente, hablo de ello, o sea, que mete presión al Madrid, en esas declaraciones, Manuel Macron, el presidente de la República Francesa, para, que, seguramente, refiriéndose directamente a Mbappé, con el que decía, que no había hablado todavía, pero que esperaba, que su club, le permitiese acudir, a esos Juegos Olímpicos, estaba preocupado Macron, el que no está preocupado, y el que seguramente está muy satisfecho, de estar con nosotros, porque se ha suscrito con Prime, es, XRafCX, que ha vuelto a suscribirse con Prime, y su entidad es de dos meses, así que, amigo, muchísimas gracias, por estar con nosotros, decía, esas declaraciones de Macron, que vimos ayer en el chiringuito, luego, si queréis, la repasamos, pero vamos, el titular, es el que apunta a Le Paguisien, es necesario que los clubes, pongan de su parte, sería nuestra traducción, mira, Barça PSG, entre acuerdos y desacuerdos, cuál es verdaderamente, la relación entre Luis Enrique y Mbappé, se pregunta, mira, Barça PSG, la composición, o la, el once titular probable, del PSG, con Zairemery Barcola titulares, se pregunta aquí, Le Paguisien, Barça PSG, Kylian Mbappé, la hora de la revancha, también se pregunta, así que, la alineación del PSG, luego también la vamos a analizar, aquí se pregunta, Le Paguisien, si va a ser, Zairemery Barcola titulares, dicen que Zairemery, debería volver, al lugar de titular, en el centro del campo, Bradley Barcola, es apto, y él también, bueno, Le Paguisien da a Barcola, como titular, yo creo que, Luis Enrique, se lo va a guardar, como carta, en la segunda parte, es la sensación que me da, pero oye, evidentemente, tanto Le Paguisien, como el equipo, que daba, ayer la veía, daba un once titular, diferente a este, de Le Paguisien, luego también lo repasamos, vamos a ver, con qué sorpresa, nos tiene, o nos espera, Luis Enrique, que no me extrañaría, absolutamente nada, que introdujese, algún elemento, que no esperásemos, a ver, me voy a ir a Alemania, voy a ir a Bill, a ver, qué dicen, rápidamente, del, del partido, ante, del Atlético de Madrid, a ver, discusión, aquí, discusión, entre Fulcru, esto lo tengo que traducir, porque aquí, hasta aquí ya no llego, se abre el debate, ah no, no, no es que hubiese una discusión, sino discusión como debate, se abre el debate, sobre los delanteros, en el Dortmund, las críticas a Fulcru son cada vez más fuertes, claro, el tema está en, que no está Sebastián Aller, el costamar fileño, lesionado en el tobillo, en el partido, ante el Borussia Mönchengladbach, y la duda que tiene Terzic, para esta noche, luego le preguntaremos a Aller, desde Dortmund, es si va a jugar Fulcru, o, prefiere jugar con un delantero centro, menos delantero centro nato, vea sea Daniel Malen, vea sea Adeyemi, pero, esas son las dudas que tiene el Borussia Dortmund, o sea que, también, se preguntan si estaría para jugar, Fulcru, eh, no vea, no veo que estén muy pendientes del partido, eh, en Inglaterra todavía no están, ¿no? Con lo del Chelsea, con la discusión que hubo ayer, por el penalti, es que lo del, supongo que lo habéis visto, pero lo de la discusión, entre Madueke, Cole Palmer, y Nicolás Jackson, de por medio, para lanzar un penalti, con el partido resuelto, en el tiempo prácticamente de descuento, fue surrealista, y Pochettino se agarró, un cabreo en rueda de prensa, diciendo que, esto no se puede volver a repetir, que el lanzador es Cole Palmer, que fue el que acabó lanzando el penalti, y que la próxima vez que pase eso, quita a todos del campo, y tendrá consecuencias, pero la verdad que fue, fue bastante, bastante surrealista la imagen, un Cole Palmer, que consiguió cuatro goles, y que era el máximo goleador de la Premier, junto a Erling Haaland, otro futbolista que está de ver, en el partido, ojalá que mañana no aparezca, por el bien del Madrid, pero si hablamos mucho de Mbappé, y las dudas que hay en torno a, cómo le va a ir en el partido de hoy, Haaland, también, está debiendo, al Manchester City, en esa eliminatoria, ante el Real Madrid, y por último, porque voy a darle paso ya, a todos mis compañeros, voy a ver si hay algo aquí rápidamente, en, en Kikker, habla aquí, de los equipos de la Champions, estoy viendo aquí a Savitzer, la nueva Liga de Campeones, ah bueno, esto es el cupo de, quién es el quinto, etcétera, etcétera, mira, aquí, dice, Haller vuelve a estar desaparecido, es lesión, ya lo hemos dicho, Brandt, es un recordatorio del Inter, el Borussia Dortmund, espera con ansias, el partido de vuelta, a los cuartos de final, de la Liga de Campeones, contra el Atlético de Madrid, en el partido del martes, el Borussia Dortmund, tendrá que prescindir, del delantero Sebastián Aller, el jugador ofensivo, Julian Brandt, contó con el apoyo de la afición, para cambiar el marcador, del partido de ida, estás obligado a darlo todo, son declaraciones de Terzic, es único vivir algo así, decía ayer el técnico del Borussia Dortmund, ah mira, Haller, estará fuera mucho tiempo, Binue Guitens y Sancho, listos para el Atlético, es otra opción, Binue Guitens y Sancho por banda, Daniel Malen en punta, así que, no sería una mala idea, bueno, y recuerdan el partido del Inter, de 2019, donde aparece, Julian Brandt, las tres ideas que sacó en claro Terzic, en el partido de ida, que también las repasamos en el chiringuito, así que, evidentemente no puede ser de otra manera, los medios de comunicación, ya puedes quitar la capturadora, que voy a cerrar, los medios de comunicación, por supuesto, muy pendientes, tanto en Alemania como en Francia, de esas eliminatorias, voy a abrir un poco ya el debate, voy a abrir la mesa, porque están por aquí Sergio Fernández, Luis Millán, también le acabo de ver recién llegado, y desde Budapest, y desde Barcelona, tenemos a Marta Fernández y a Manolo Dávila, Manolo Dávila, que estamos en el chat de la cara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días compañeros. Diego, crack, hermano, Marta, un abrazo a todos los muchachos que están hoy en la mesa, papá feliz, llegaron los días decisivos, las horas determinantes, y no se puede estar de otra manera que subir esta Santa María en un día clave, en un día clave porque se vinieron las horas de muchas sensaciones, de nervios, de ansiedad, de preocupación, y vamos a estar desglosándolo. Ha llegado el momento de la verdad, Sí, sí, no sé cómo vosotros vivisteis el partido de ida, porque nos vimos el lunes y yo me estuve acordando de vosotros, de esa apuesta que hicieron Manolo y Sergio Fernández, en los partidos, que por cierto, es verdad que te apostaste Sergio la cena con Manolo, pero yo también dije que iba a jugar Chomení y no Nacho, así que a mí también me debéis una cena. Yo os la pago a todos sin ningún problema, aunque creo que quedó claro que… Ha venido con la facturita, ¿eh? Nada más empezar. Me he acordado, ¿eh? Me he acordado. No, no, no. Me he acordado. Chomení no podía ser el central. Bueno, bueno, pero no nos jugamos eso, ¿eh? Yo la cena la perdí y la voy a pagar, aunque el que la quería apostar era Luis, pero bueno, yo me estoy haciendo cargo aquí del equipo presencial. El que tiene dinero que pague. Exacto. Es así. Mira, Dino Pozo, que manda un gran abrazo y nos desea un buen día a todos desde los Países Bajos. Así que… Un abrazote. Un abrazo fuerte. A ver, ahora iremos a ese partido de Leitijas de mañana, pero cronológicamente esta noche. Ajá. El Barça lo tiene ya hecho. Quiero decir… No. El Barça con esa renta puede ir medianamente tranquilo esta noche en Montjuic, porque yo es que no lo veo nada claro. Manolo, ¿está eliminado el FC Barcelona o no? No, al arrancar el partido por supuesto que no. O sea, va arrancando el partido ganando. Decir lo contrario no tiene sentido. Ahora, decir que ya lo tiene hecho, la pregunta que hace nuestro conductor es otra cosa. Sería un craso error para el FC Barcelona tener asumido esa actitud antes de empezar el partido. Para nada. No lo tiene hecho. E incluso yo creo que se va a adelantar el PSG en Montjuic hoy. Es verdad que yo que estoy trabajando en Diarlesport, que estoy rodeada de afrogranas, están excitados, como dice Xavi Hernández, de poder eliminar al PSG, de poder eliminar sobre todo a Kylian Mbappé, que ya podemos decir que va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada. No es oficial, pero bueno, todo lleva a eso. Sí, exactamente. Y sobre todo piensan, a mí me decían en la redacción ayer, Marta, ¿tú te imaginas que mañana eliminamos al PSG y ganamos en el Bernabéu el domingo? Y yo, bueno, como poder ser, puede ser, pero creo que ya es demasiado, demasiado sueñar. Puede pasar lo contrario y que sea una semana en la que Xavi quede muy tocado, porque si se va la temporada ya a inicios, bueno, inicios, mediados de abril, te quedas ya fuera de todo. Sí, pero bueno, ellos pues son optimistas y piensan en que pueden eliminar hoy al PSG y eliminar al PSG sería, pues, ilusionarte e ir al Bernabéu con mucho optimismo e ilusión, ¿no? Que después puede pasar la contrario, sí, pero yo te digo cómo están mis compañeros y están muy ilusionados, pero también precavidos, ¿no? Que van a tener delante a Kylian Mbappé y es verdad que no estuvo bien en el Parque de los Príncipes, pero ojito. Claro, quizá la pregunta que yo he hecho es errónea. Cuando quiero decir lo que tiene hecho el Barça, es, escuchando a Marta, nos damos cuenta cómo ha cambiado la tendencia en Barcelona. Yo por eso preguntaba si estaba eliminado el Barça. Claro, es que esto ha cambiado. Es donde voy, porque el lunes parecía que era uf, y jugar contra el PSG, y jugar contra Mbappé, y fue favoritísimo el PSG. Bueno, algunos decían, bueno, que no, que la eliminatoria quede viva para la vuelta. Y ahora, el nivel de euforia, y luego lo vamos a comprobar seguro con J. Jordi, el nivel de euforia en Barcelona es el que nos está contando Marta. O sea, ya es. Sí, totalmente. Eliminamos al Paris Saint-Germain, esta noche se bañan a Gaspar, J. Jordi, y compañía. El domingo venimos y asaltamos el Bernabéu. Incluso, Diego, te digo que si pasan ante el PSG, ya se ven incluso en la final, ¿eh? Bueno, es normal. El problema, el problema, el problema, Luis. Si pasa, es a priori un cruce en el que va a ser el favorito, tanto. Claro, el problema, el problema es lo siguiente. No te digo nada. Pero es uno de Atlético de Madrid. No, 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 lo absoluto. Sí, lo que pasa es que tanto en la vida como en el fútbol, mucho dulce pica los dientes. Entonces, hay que tener mucha premura. Yo no critico ese sentimentalismo porque de eso se trata el fútbol. Yo creo que el Barcelona hizo un muy buen partido en el Parque de los Príncipes. Yo creo que sorprendió incluso a propios extraños el tema del marcador, que quizás ya lo vamos a desglosar y que puede tener eso a colación al desarrollo del partido de esta noche. Pero todo pasa por una situación que tiene nombre de apellido, se llama Kylian Mbappé. Por eso, por eso, Luis, y tantos debates hemos tenido, Luis, incluso en el estudio, ahí en la mesa, cuando tuve la posibilidad y el privilegio de acompañarlos de manera presencial, que la única chance que tiene este París Saint-Germain es si es determinante y termina siendo protagonista Kylian Mbappé, de restos se termina diluyendo. Manolo, has dicho que el Barça hizo un buen partido en la ida. Yo es que tampoco he conseguido que hiciese un buen partido. De hecho, creo que fue peor lo que hizo el PSG contra sí mismo que lo que hizo el Barça. Los regalos de Donnarumma, quiero decir, Mbappé no hizo absolutamente nada, y si Dembélé marca la que lanza el palo, Barcola la que tiene, quiero decir, Mbappé hubiese sido intrascendente en el partido de ida, y el PSG perfectamente podría haber ganado. Lo que pasa es que en el fútbol Luis, el rival termina siendo mediante el otro se lo permita. Esos errores que están puntualizando ocurrieron, pero también hay que estar ahí para poderlos capitalizar. Por supuesto, y si estás en unos cuartos de final y tienes los jugadores que tiene el Barça, vas a crear eso, pero me refiero que no creo que el partido de ida, el PSG lo perdiese porque Mbappé no apareciese, o que lo hubiese ganado, incluso aunque Mbappé no hubiese aparecido. Pero es un tanto por ciento importante. Me quieres decir que el PSG, con las ocasiones simplemente que tuvo, sin aparecer Mbappé, y si Donnarumma está un poco más acertado puede ganar el partido. Ahí es donde voy. Creo que esta noche es difícil hacer un pronóstico, porque nos encontramos ante dos equipos que han demostrado no ser fiables ninguno de los dos. Sí, sí, el PSG es muy fiable, el PSG hizo el mismo partido que iba haciendo toda la liga, hizo un partido que defensivamente es una verbena, con un entrenador que está sacando alineaciones que perjudican claramente al equipo y no acaban de tener un sistema definido, ha vuelto a la idea del falso novio con Asensio, que era la que tenía a principio de temporada y que no la va a repetir más en toda la temporada, no vimos a Ugarte, no vimos a Ceremeri, cosas rarísimas, marquiños de lateral derecho, y yo creo que el PSG hizo el partido de siempre, a veces aparece Mbappé o no, pero aún así tienen ocasiones de sobra para ganar, porque tiene una calidad terrible, pero es un equipo que defensivamente... Pero Sergio, como analista del fútbol y como videoanalista, tú no me puedes contradecir o estar en desacuerdo de que ya este equipo ha dejado de jugar para Mbappé. O sea, por ejemplo, en el partido anterior, ese discurso de Luis Enrique yo creo que ha recalado mentalmente en los jugadores y el colectivo podemos discutir si apareció o no, si tuvo mucha influencia o no, pero también hay que analizar que el colectivo, el grueso del PSG, no termina jugando para él. Pero Manolo se equivoca, se equivoca Luis Enrique si no juega para Mbappé, porque tiene al mejor jugador del mundo y mientras esté en el PSG tienen que jugar para él, porque es el jugador que te puede cambiar un partido. obviamente también tiene jugadores buenos, Dembélé también es muy desequilibrante, pero teniendo Mbappé, Luis Enrique se equivoca no jugando para él. Es que yo no creo que el PSG no jugase para Mbappé. A mí la sensación que me dio, y me encanta, y soy fan absoluto de Mbappé, es que Mbappé en la ida estuvo un poco displicente. Pero es que ya lo hablamos, que mentalmente es muy difícil. Ahí en la esquina, si me queréis dar el balón me lo dais, pero yo esperaba un Mbappé que viniese, que apareciese, que bajase a recibir, que entrase en contacto con el balón, que intentase mediante movimiento aparecer más de lo que lo hizo, y al final vimos más a Dembélé que por movilidad, que a Mbappé. Pero es un problema de vestuario que al final se transmite al campo, si es que pasa en todos los equipos. Yo recuerdo uno o dos equipos que han ganado una Champions con problemas de vestuario como tiene el Paris Saint-Germain. Hay una estrella que se va a marchar del equipo ganando un dineral que no gana absolutamente nadie y tiene problemas con un entrenador y con una propiedad. Eso, en el resto de compañeros, tiene que tener un efecto. Y en el chaval también. Tú si no estás al 100% en una eliminatoria de cuartos de final de Champions, el otro equipo te come. Y es lo que sucedió. Koundé está a un nivel altísimo, influye en muchas cosas. Y por supuesto que Luis Enrique, tú cuando una línea defensiva te defiendes en el medio del campo, el futbolista más rápido del equipo lo tienes que poner contra los centrales. No lo puedes poner tirado en una banda. De hecho... Yo creo que es lo que va a hacer hoy. De hecho, el cuarto de hora que Mbappé... Déjame que le dé las gracias a Nandy218 que se ha suscrito con Prime y su suscripción es de dos meses. O sea, tiene una antigüedad de un mes. Muchas gracias, Nandy218. Decía Sergio, perdona. De hecho, el cuarto de hora que Mbappé se metió por dentro, que fue cuando metieron los dos goles y Dembélé se metió en izquierda, meten esos dos goles y en cuanto meten los dos goles, Mbappé vuelve a caer a la banda izquierda y el Barcelona vuelve a ser superior. Entonces yo pienso... Pero eso es con la entrada de Barcola. Sí, sí, por eso. Pero vamos a ver. Si tú, primero, ves un equipo que sabes que te va a defender con la línea adelantada porque lo anunció Xavi en la previa, porque se lo hicieron al Nápoles, porque era lo que estaban probando, y tiras en Mbappé izquierda, malo, porque de delantero no tienes a Ronaldo Nazario, tienes a Asensio, que no es delantero. En el descanso... En ese movimiento, yo sigo sin... O sea, sigo sin encender. Quiero pensar que fue... Era su idea, Diego, esta temporada. Una cabezonería de Luis Enrique para tener superioridad en el centro del campo. Sí. Además, ayer... Te voy a ganar con tu propia medicina. Además, ayer Luis Enrique, cuando le preguntaron sobre el once que sacó en el parque de los Príncipes, se cabreó mucho diciendo que él ve a los jugadores durante todo el año y él es el que pone la alineación y que, vamos, que... Bueno, Marta, Luis Enrique se cabrea por todo. Ya sí, como lo tiene que hacer, pero obviamente fue muy criticado por alineación en París que sacó ante el Barça y ahí en el parque de los Príncipes. Veremos lo que saca hoy en el Juiz Corpán, pero se esperan muchos cambios y que juegue con un 9 de referencia junto a la pelea de Mellet. Y lo que más también critican en ese planteamiento que hizo Luis Enrique es que es un jugador determinante en la mitad de la cancha para darle un poco más de vértigo y de fluidez, a Saire Merí, que me parece que hoy va a ser titular en el partido. Sí, yo creo que Saire Merí es... Tenemos bastante claro todos que va a ser titular. Luego vamos a hacer las alineaciones, pero claro, a mí creo que es un partido que ha reforzado al Barça, sin ninguna duda, el partido de ida, que se trae un resultado muy bueno, muy bueno, de cara al partido de esta noche, pero si desgranamos el encuentro, es un partido que al final se puede cantar para uno u otro lado. Porque el Barça, lo que yo más pondero, lo que más pongo en valor del Barça es que no se descompone cuando le da la vuelta al marcador del PSG, que es lo que estamos acostumbrados a ver del Barça en los últimos años en Europa, cuando recibe un mazazo, no tiene capacidad de reacción, tiene momentos en los que se tambalea, pero también tiene esa pizca de fortuna que es necesaria en una competición como la Champions para no encajar el tercero con esos dos lanzamientos al palo, etcétera, etcétera, y luego con sus argumentos, que para mí no es algo negativo, por mucho que lo diga Luis Enrique, pero a mí es todo lo contrario, me parece una lectura de partido muy interesante por parte de Xavi, con sus argumentos le da la vuelta al marcador, entonces vamos a ver a ese Barça compacto que no se venga abajo si el Paris Saint-Germain como yo presumo va a salir en tromba y le marca un gol porque decía Marta, yo creo que se va incluso a adelantar al Paris Saint-Germain, va a tener capacidad de reacción el Barça como lo tuvo en París o van a volver los fantasmas o fue un espejismo la ida y fue la fortuna también de no encajar ese tercer gol, que a mí me generan muchas dudas los dos equipos, entonces hacerle un análisis me cuesta. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar una arista más? Sí, claro. A eso que acaba de sindicar, también destacó mucho del Fútbol Club Barcelona que dejó ese tema del cliché del ADN a un lado, o sea, hay partidos que se tienen que plantear de manera distinta y yo creo que Xavi ha tenido la inteligencia para asumirlo y desarrollarlo en el terreno de juego. Yo lo que digo, jugar bonito, Luis, por eso te decía, jugar bonito es otra cosa, jugar bien es tener una idea clara para preparar un partido y llevarlo a cabo y yo creo que el Fútbol Club Barcelona con sus limitantes y con sus aciertos lo hizo. Trató de jugar largo, trató de aprovechar las espaldas de sus rivales, trató en su momento de adelantar su equipo en bloque, trató de anticipar la línea de pase y eso le salió y se terminó logrando un resultado favorable para ellos. Que la ventaja es mínima, sí, pero yo creo que sorprendió a muchos que el Barcelona marcara tres goles de visitantes y se fuera a esa ventaja. Sin descubrir la pólvora de que el fútbol es un deporte de aciertos y errores, yo creo que más que aciertos del Barça son errores del Paris Saint-Germain porque cuando tú sales Es que el fútbol es eso, Luis, pero cuando tú sales a jugar con dos centrocampistas en un 4-2-4, bueno, sales con tres, pero vamos, Kangin Lee te va a hacer más tareas ofensivas que defensivas, eres tú el que rompe el centro del campo de tu equipo, no hace falta que el Barça necesite tener el dominio porque con jugadores que quizás si el PSG saca todo lo que tiene en el centro del campo, el Paris Saint-Germain si ya tuvo la posición podría haber tenido mucho más y haber controlado el partido mucho más. Yo creo que es el propio Luis Enrique el que se equivoca y se mete un tiro en el pie. Yo no veo aciertos de Xavi o, bueno, parte de aciertos tendrá, obviamente, es el entrenador. O sea, para ti es demérito del Paris Saint-Germain más que mérito del Barça. Para mí es un demérito del PSG. Pero es que el fútbol es considerable. Es que, Luis, estás ponderando un solo pedazo del pastel porque realmente el fútbol es eso. O sea, el fútbol es causa y consecuencia. O sea, si un equipo se equivoca, si un equipo erra, si un equipo tiene los errores, también dale la ventaja. El otro que ha tenido la capacidad de ser resolutivo para poder capitalizar las opciones y los errores que tiene el rival. Que ya sé que es obvio, pero si tú te metes un tiro en el pie le estás facilitando mucho las cosas al rival. Obviamente el otro se va a aprovechar. Si yo no estoy diciendo lo contrario, pero que creo que es más de mérito de Luis Enrique el planteamiento que hizo Xavi y que tampoco yo vi en la primera mitad viendo las otras eliminatorias un partido de ritmo, un partido rápido. No, estaban jugando a un ritmo que parecía que estaban jugando otra competición si lo comparas con el resto de partidos. Luego el partido se fue liando, se fue liando, tuvo las ocasiones que tuvo, si quieres, errores, Donnarumma, vale, vamos a olvidar tal. Pero tampoco yo el Barça, vi un Barça que me enamorás y dije, ojo, el Barça, qué partido ha hecho en el Parque de los Príncipes. ¿Usted te parece interesante por ejemplo lo de Lewandowski? Lo de Lewandowski sí, me pareció interesante, me pareció que ayudó mucho, pero es que Lewandowski es un jugador top mundial, pero no en eso. Luis, pero Lewandowski es un jugador top mundial pero que lleva 30 partidos siendo un delantero normal. Vale, pero apareció el día que tenía que aparecer, Sergio. No, 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 aparecieron otras tareas. No, no, apareció el día que jugó contra un central que no juega en ningún equipo de primera división. Y eso es una realidad del Paris Saint-Germain. El otro día ponen allí a Beraldo que pierde absolutamente todos los duelos, que tiene unos problemas de posicionamiento terribles, que toman malas decisiones, que no tiene a Marquinhos en ese lado para corregirle. Claro, es que vamos a ver si Lewandowski juega contra cualquiera de los que estamos aquí hablando, pues también gana todos los duelos. El problema lo tiene el Paris Saint-Germain por poner a Beraldo, por eso estoy de acuerdo con Luis. Creo que hay muchos errores del Paris Saint-Germain de Donnarumma, de Beraldo, de alineación y así es mucho más fácil que destaquen los futbolistas del Barça que a mayores están a mucho nivel individual. O sea que, entonces, escuchando tanto a Luis como a Sergio, entendéis que ¿a poco que haga el Paris Saint-Germain bien esta noche remonta la eliminatoria? Pero que no lo hace. Yo no creo que vaya a ser tan fácil, yo no estoy de acuerdo con Luis, yo creo que el Barça estuvo y hizo un buen partido y bastante serio en el parque. A ver, no desplegó un fútbol de ¡uh! ¡qué buen fútbol! ¡qué bonito! Pero yo lo vi bastante seguro salvo el primer tramo del segundo tiempo que fue cuando el PSG dio la vuelta al marcador pero después tuvo reacción, hemos visto al Barça que antes no tenía esa reacción y remontaba a los partidos, ahora sí, lo vimos en París, lo hemos visto también en algún partido de Liga y yo lo veo bastante bien ahora, lleva 13 partidos sin perder el FC Barcelona desde que Xavi dijese en rueda de prensa tras el partido ante el Villarreal que no iba a seguir, el equipo ha reaccionado y yo creo que hoy el Barça lo va a tener muy difícil, yo sinceramente creo que va a pasar el PSG pero hoy si el Barça pasa puede dar un golpe sobre la mesa y callar muchas bocas. Entonces si el Barcelona mañana se enfrentase al Manchester City porque fuese por el otro lado del cuadro ¿creéis que es un partido competitivo? No, para nada que el City le puede marcar 4 al Barça perfectamente pero estamos hablando del partido ante el PSG y yo vi a un Barça que no desplegó un gran fútbol pero estuvo bastante serio y sobre todo en defensa. Este fue el partido hizo por eso le doy tanto mérito a Xavi en ese partido hizo el que puede y el que debía hacer y acertó en los cambios también en los cambios acertó en eso estoy de acuerdo y le salieron bien porque metió a Pedri y a los 15 segundos hace un pase clave y mete el gol de córner entonces claro si en eso estoy de acuerdo que Xavi acertó pero con todos esos factores igualmente pienso que fue más de mérito de Luis Enrique que acierto de Xavi y que el partido saliese como salió Es que yo creo que ninguno esperábamos ver un Barça como el que vimos en París Bueno, entonces lo que está diciendo Luis es que hoy en Montjuic vamos a ver una goleada del PSG si le salen las cosas No, para nada porque tampoco me fío del Paris Saint-Germain es eso si fuese el Manchester City un equipo que considero que es efectivo que va a jugar bien y tal te diría para mí muy favorito incluso yendo detrás en la eliminatoria pero siendo el PSG es que decía Diego es muy difícil analizarlo es que es muy difícil analizarlo porque está una moneda al aire si el PSG hace un partido muy bueno elimina al Barça pero es que puede hacer un partido muy mal y encima perder el partido entonces es que es una moneda al aire es muy difícil analizarlo desde el momento en el que uno de los mejores jugadores de esta temporada en el PSG y el que vea los partidos que sí que evidentemente no es el Barça ni tiene enfrente al Lewandowski ni a Rafinha tiene enfrente al Clermont al Lyon al Marsella al Toulouse etcétera pero bueno eso ya es una decisión de Luis Enrique que se lo limpia que a mí tendría que explicarme pero es que no puede ser que si no está lesionado Ceremeri tiene que jugar es que no es una opción ya es un ataque de entrenador ya pero porque en vez de centrarnos en eso nos decimos oye mira en el momento de la verdad el Barça Xavi leyó muy bien el partido vimos al mejor Lewandowski vimos a un gran Frenkie de Jong de nuevo en el centro del campo en el momento de la verdad se ha recuperado Pedri apareció y sacó la magia hoy va a ser titular que esa es otra ahora vamos a ver la alineación del Barça porque yo veo mucho jugón y no sé si veo tanto trabajo y creo que es un partido podría sacar a cuatro centrocampistas hoy Diego ojo que no sé a lo mejor no sé es carta que salga con cuatro centrocampistas Xavi es que tampoco los tiene puede ser y Roberto no es bueno puede jugar puede jugar Fermín puede jugar Fermín Rodrigo Frenkie Gundogan claro a lo que voy es a mí la sensación que me da es que Luis Enrique murió de ego en la ida y no sé conociendo al Barça y conociendo un poco cómo se manejan y las ideas que tienen me da miedo realmente porque yo quiero que pase el Barça como todos los equipos españoles que sea Xavi el que esta noche con su planteamiento pueda morir de ego no sé si me explico sí yo te entiendo lo que quieres decir que al final el juego del Barça y jugando en casa le va a hacer irse para arriba y si te vas para arriba contra un equipo que arriba tiene muchísima velocidad te puede matar claro y salir con los jugones en el centro del campo porque sí pero Pedri por ejemplo acompañando a De Jong atrás en ese doble pivote yo no sé si Pedri talento a raudales pero yo no sé salida de balón limpia seguro pero yo no sé cuánto trabajo tiene Pedri para contener en un momento dado a tanto las entradas en diagonal tanto de Mbappé como de Dembélé es cierto que no tiene a Christensen porque está sancionado pero oye a lo mejor efectivamente como dice Marta a lo mejor dice oye Pedri me lo guardo para la segunda parte como carta y a lo mejor tengo que salir con Fermín que es un tipo mucho más dinámico mucho más bravo que los duelos van mucho más intenso que Pedri pero me temo que el Barça va a decir no no yo quiero ganar y encima quiero ganar con mis argumentos pero yo creo Diego yo creo que se equivocaría vamos a dejar un poco el ADN Barça a un lado y yo creo que el Barça hoy tendría que echar un poco el freno de mano y aprovechar la contra con la Mini y Rafinha que son jugadores rápidos y con verticalidad y también le puede hacer daño al PSG pero ganando ante el PSG yo no saldría a atacar como lo va a hacer el PSG que obviamente es el que tiene que atacar porque tiene que preguntar el encuentro hoy si quiero hoy si quiero ver para qué está hecho Paul Cugarci hoy si es el partido jugó muy bien Manolo o en París ojo pero tampoco tuvo oposición y tuvo en la segunda mitad sobre todo tuvo momentos que demostró que le falta todavía experienciar este partido pero hoy es el partido que yo he sido el primero que tenía Pugas para la selección aquí pero que se le nota que es normal que en este tipo de partidos es un chaval de 17 años que es que se le tienen que ver por algún lado las costuras con este tipo de jugadores mira dice por aquí y no lo hemos nombrado todavía y me parece otra de las grandes claves del partido de hoy HD 13992 dice hoy también está Hakimi sí ojo muy importante eso le da una profundidad por la banda derecha al PSG que hace que no solo haya que estar pendiente de Dembélé por esa banda y también que al meterse mucho en el centro del campo le va a ayudar también a crear superioridad al PSG en ataque porque cuando cuando ataca cierra con 3 atrás y le da un jugador más en el centro del campo le va a permitir porque eso Marquinhos no se lo podía dar por las condiciones que tenía Marquinhos pero con Arraf le va a ayudar también al PSG a tener todavía más posición Arraf es el jugador de Manuel a ver la gran pregunta es que estamos todos claros aquí que los sistemas en el fútbol no tienen vida propia o sea pasa por los elementos que vaya a colocar Xavi el tema es cuál va a ser la actitud lo que decía Diego que va a asimilar el equipo en las primeras de cambio o sea va a ser un equipo de tenencia a la pelota se puede equivocar tratando de administrar y tratar de hacer un partido lo más largo en lo largo hablo del tiempo no en la estrategia de lo táctico sino hacer un partido largo para que pasen los minutos y incluso el reloj y el tiempo sea el peor rival también para el PSG y tratarlo de aprovechar en esa ansiedad y en el aspecto por momentos también en desesperación es cuál va a ser la actitud el rol que vaya a tomar futbolísticamente hablando el FC Barcelona las primeras de cambio los primeros 15 o 20 minutos que para mí van a decantar mucho de lo que va a ser no el partido la eliminatoria sin olvidar que la prórroga es muy posible que puede quedar perfectamente 0-1 1-2 que tan solo un gol tiene que de diferencia del PSG para que haya prórroga para mí te lo digo Marta y compañero para mí sería un suicidio para el Barcelona tratar de decir que ya tiene la eliminatoria cerrada con esta ventaja mínima de 3 goles por 2 y tratar de salir a cuidar el resultado no lo piensan no lo piensan están ilusionados pero son precavidos pero te digo Marta que sería el peor error frente al Paris Saint Germain realmente que sería el peor error y no lo piensan que yo estoy aquí en Barcelona y no lo piensan están ilusionados pero precavidos es que yo no me imagino no me imagino un Barça contemplativo de hecho lo he dicho hace un segundo que creo que el Barça se pone más a morir de estilo de ADN que a morir por ser reservón pero ya no no lo imagino vamos ya no de ADN es que tampoco entiendo mucho el debate al final el Barcelona y el Paris Saint Germain son dos equipos que sabemos lo que van a hacer van a tirar los dos la línea lo más alta posible van a intentar apretar en la medida de lo posible lo más alto que puedan y van a intentar tener el balón el mayor tiempo posible y yo creo que el Barcelona es imposible que se plantee jugar con cuatro en el medio cuando lo que le funciona es tener tres amenazas arriba entonces yo creo que el partido está más o menos dibujado y el Barcelona yo creo que viene con una ventaja muy importante porque quedar dos a tres sí es un gol pero es demostrar que ganaste fuera de casa que fuiste superior en el resultado tampoco te vale con lo de que el gol fuera de casa en el momento que quitan el valor doble al final yo creo que un gol es mucha ventaja en una eliminatoria de Champions para plantearle creo que si van a salir a jugar los dos un partido de tiros el tema Sergio aquí te lo pregunto disculpa Diego es quién se defiende peor no el Paris Saint Germain claramente por eso yo creo que Xavi no tiene problema en jugar un partido de a ver quién pega más tiros va a tener el Paris Saint Germain ocasiones para ganar la eliminatoria yo creo que todos estamos de acuerdo las va a tener seguro pero evidentemente lo hemos visto durante toda la temporada el Paris Saint Germain por lo que sea no las mete no las mete no las mete y cuando le llegan se las meten con facilidad yo creo que eso es un problema de jugadores la línea defensiva del Barça futbolista por futbolista es una de las mejores de los ocho equipos de Champions y la del Paris Saint Germain pero todo muy bien sabe Sergio que un gol del Paris Saint Germain Xavi va a mandar el equipo a replegarse ¿tú crees? sí yo no me imagino al Barça haciendo eso no ahora entramos del partido como Manolo como Xavi renuncie a lo que ha sido el buen Barcelona de este año que es todo lo contrario del año pasado que el año pasado era un equipo que replegaba que defendía bien área este año el Barça se ha encontrado en estos partidos buenos porque defiende muy adelante y porque tiene a Kubarski a Araujo y por supuesto porque tiene a Koundé a un nivel altísimo porque al final de Koundé nos reímos por cosas porque la gente dice nada cómo ha vestido no sé qué hombre es que Koundé había estado muy mal hizo un partidazo y en el momento de la verdad hizo un partidazo pero llevaba seis partidos buenos es que las jugadores no son casualidad para el Mbappé que para el carrilero zurdo de cualquier otro equipo pero no sé si os acordaréis que la defensa del Barça en el primer tramo de la liga de la temporada ha sido muy criticada porque fue un desastre Marta porque fue un desastre y ahora creo que es cuando es cuando mejor está tanto la defensa como todo el equipo por eso hay mucha confianza en que el FC Barcelona hoy puede hacer algo pero claro que el PSG también puede dar la vuelta al marcador pero hay confianza en los de Xavi y para mí hay una diferencia enorme también en los porteros no solo a la hora de parar que quedó clara sino también con los pies Ter Stegen le da una salida de balón al Barça o sea el balón largo que Ter Stegen pone 70 veces a Leandowski en el partido que tanto le molesto mira Cazorla que tanto le molesto a Luis Enrique a Luis Enrique Donnarum ese balón no lo puede poner lo siento mucho esto es un problema de futbolistas Donnarum ese balón no lo puede poner porque de 70 le salen 35 y a Ter Stegen le salen 68 entonces yo creo que esas cosas hay que valorarlas en los futbolistas y no recriminarlas o hacer burla como hizo ayer Luis Enrique y luego otra clave hablando de los porteros es el balón parado o sea yo creo que el Barça visto lo visto en el partido de ida explotará las jugadas a balón parado los saques de esquina porque es que Donnarumma se le va a caer la portería encima literalmente midiendo dos metros entonces yo soy Xavi e imagino y doy por hecho que habrá ensayado los saques de esquina otra vez metida al área pequeña a hacer dudar a Donnarumma porque Donnarumma hoy duda Donnarumma hoy está dudando siempre dudó siempre ha sido siempre ha sido un portero que salvo la Eurocopa de Luis Enrique que la hizo muy buena la de Luis Enrique con España me refiero es un portero que en grandes citas la ha costado la ha costado por eso yo creo que yo creo que el Barça tiene ahí otra baza a su favor que es el balón parado y estoy leyendo aquí por el chat que muchos dicen que si marca el Paris Saint Germain el primer gol el Barça se pone a temblar que hoy va a tener en la línea 10 metros más atrás ese no es el estilo del Barça yo no creo que se vaya a poner a temblar esta temporada y lo repito ya hemos visto que el Barça ha tenido reacción y ha remontado no un partido sino más y en Liga también lo hemos visto y lo vimos en el parque de los Príncipes y además está jugando en casa ante su afición que seguramente va a ser van a llenar el Luis Compain no creo que se ponga a temblar para nada para temblar incluso creo que va a marcar el Barça también es que para temblar hay que ver quién tienes delante y el Paris Saint Germain no es un equipo que en competición europea te haga temblar entre comillas no es que haya temblado pero yo he visto al Sartardone jugar como si fuese el Brasil del 70 contra el Barça pero vamos a ver en eliminatorias el día de la Roma por ejemplo yo he visto al Barça dudar contra el Porto en la fase de clasificación bueno sí como el Arsenal en octavos que pasa en penaltis es que eso no está exento nadie el Real Madrid con todo el escudo y toda la camiseta contra el Leipzig no perdió la eliminatoria porque Dios no quiso entonces yo creo que es evidente que los equipos a nivel europeo han bajado muchísimo el nivel los grandes favoritos incluido el City el Madrid el Bayern y yo creo que el Barcelona ahí también tiene una posibilidad en que como todos han bajado el nivel y ellos lo han subido un poco pues bueno pueden vivir la experiencia de meterse en una final cuando nadie los esperaba ya no le dar 0% entonces al Barça 0% de posibilidades creo que contra el Bayern el City o el Madrid no tienen ninguna posibilidad en la final bueno bueno en un partido Sergio ojo que puede pasar cualquier cosa y también puede dar la sorpresa al Barça y ganarla lo primero tiene que pasar hoy en semifinales ante el Atlético Odor Mún yo dije desde el principio del sorteo que el Barça iba a pasar contra el PSG y que en semifinales iban a perder creo que un Atlético de Madrid Barça Atlético de Madrid es bastante superior en una eliminatoria igual que pensaba que el Barça era el superior del PSG creo que es un problema de experiencias previas y de individualidades y creo que en experiencias previas se los lleva por delante yo repito para mí el factor diferencial hoy en el partido y podemos pasar va a ser Kylian Mbappé o sea no voy a ser tan rebuscado en el análisis pero para mí si Mbappé en los primeros 10-15 minutos Diego logra generar un campanazo generar desconcierto en el arco del FC Barcelona el Barcelona va a ser un equipo replegado va a ser un equipo corto va a ser un equipo que va a tratar de jugar en transiciones rápidas con jugadores como Lamin Jamal como el mismo Rafinha que fue el mejor jugador en el Parque de los Príncipes pero yo tampoco veo un FC Barcelona con ese ADN con el que tanto proclaman anuncian y lo alaban de tenencia de la pelota con un Paris Saint Germain que va a salir a comérselo desde el primer minuto yo creo que todo va a pasar si aparece Mbappé se acaba esta serie muchachos ese es el tema el tema el tema hoy va a ser Mbappé el que cae en la trampa del ADN es Luis Enrique porque Xavi esta vez se desmarca del tema del ADN y le gana pues como cree que le debe de ganar y explotando digamos los defectos del Paris Saint Germain el tema de Mbappé es la presión asfixiante te diría que está siendo sometido en Francia de cara al partido pero fue bueno fue el que salió antes de la ida y dijo exactamente es el momento de los grandes jugadores no me voy a esconder a esconder 90 minutos hoy igual en la vuelta hoy no se esconde pero de momento en 90 minutos no se vio nada de Mbappé fue el que lo dijo nadie le presionó nadie le dijo oye espabila chaval no no salió él y dijo yo creo que a Mbappé la presión no le afecta compañero yo creo que está bastante acostumbrado a la presión y él tendrá también ese recuerdo de hacerle al Barça ya un fact-trick en el último partido de Champions con Messi sobre el terreno de juego y él dirá si ha sido muy criticado a la semana pasada pues hoy voy a demostrar a los jugadores que soy lo que pasa es que también analicemos también analicemos Luis por qué por qué ese opaco partido de Mbappé o sea fue realmente porque él quiso esconderse porque también yo tengo hay que revisar los números y las estadísticas lógicamente no voy a decir de dónde porque tampoco tengo autorización de Mbappé para hacerle publicidad aquí a ningún software de estadística pero te voy a decir lo siguiente Luis del 80% de pelotas que recibió Mbappé en el partido todas fueron de espaldas escúchame de espaldas al arco de espaldas al arco nunca lo colocaron que me da igual la estadística Manolo que si eres el mejor jugador del mundo jugando en tu casa yo espero más de ti me da igual que recibes de espaldas si eres el mejor del mundo en unos cuartos de Champions jugando en tu casa tienes que dar el do de pecho y más cuando ha salido dos días antes a decir no me voy a esconder no me vale si recibió de espaldas no en mala posición es que no juegan para Mbappé me da igual si eres el mejor del mundo lo tienes que demostrar fin pero es que Mbappé no puede centrar y cabecear al mismo tiempo si el colectivo no juega para él es muy difícil que no que no que Mbappé solo tiene que hacer una cosa contra una línea de la entrada es correr al espacio ¿sabéis lo que pasa? que es que Mbappé y Haaland tienen un problema que no son ni Messi ni Cristiano Ronaldo los intentamos equiparar pero no lo son no van a salir a resolver todos los partidos durante una temporada esté como está el equipo no son esos jugadores son jugadores muchísimo peores que Messi, Cristiano Ronaldo pero dale Sergio por favor que el peor error que tuvo Luis Enrique es comerse ese cuento y se está comiendo esa galleta y esa torta durante cada fin de semana diciendo que el equipo que tienen que acostumbrarse a jugar sin Mbappé y eso fue lo que demostró en el partido frente al FC Barcelona el equipo no está jugando para él lo demostró pero también por culpa de Mbappé o sea ahora que Mbappé haga un mal partido también es culpa de Luis Enrique vamos a ver no pero analicemos y desglosemos por qué Manolo insisto a mí me encanta Mbappé pero ahora a mí también para mí es el mejor del mundo pero estoy de acuerdo con Luis o sea si tú en esa estrategia comunicativa que también manejas sales diciendo antes del partido llega el momento grande no me voy a esconder estos son los partidos que a mí me gusta jugar porque si mete tres entonces ponemos la imagen 170.000 veces y si no nos acordamos es que eso vale está bien pero como no has metido tres y no has aparecido ahora te caen mañana Dios dirá si no le queda nada va a llegar el Bernabé va a meter un hat-trick en el primer partido de liga y nadie se acuerda de nada pero eso ya llegará eso ya llegará y es que vamos a escuchar ahora por lo que dicen los medios franceses de cara al partido de esta noche sobre Mbappé y vais a ver el nivel de presión al que está sometido porque es que estamos hablando de un partido que para los franceses y para los seguidores del Paris Saint-Germain da la sensación de que va a marcar el éxito o el fracaso en los 5, 6 o 7 años que llevan el Paris Saint-Germain Pablo ponlo por favor que yo creo que Sergio no lo ha visto pero es que es normal que lo marque ahora lo estamos viendo pero ahora lo escuchamos es normal que lo marque porque hasta ahora no ha ganado la Champions y si tú te ves después del partido de hoy en unas semifinales contra Atleti o Dortmund igual que el Barça vas a ser favorito y te ves a un paso de la final vas a estar muy cerca de poder ganarla por primera vez entonces es normal que este partido esté marcado en rojo porque o ganas este partido o ya Mbappé no va a ganar la Champions con el Paris Saint-Germain parece ser que en su vida no creo que vuelva lo que le reprochan a Mbappé y lo vemos ahora no es oye ha tenido un mal partido oye no le han salido a las cosas oye no ha sido protagonista no, no, no es la actitud y eso es lo grave ahora sí Pablo que se fasse un enorme match no existen automáticamente les gens ils vont rester focalisés a corto termes sobre esta eliminación a double confrontación contra Barcelona y la eliminación va refléter la actitud de Kylian Mbappé yo creo que este match va hacer que su pasaje a Paris Saint-Germain sea una total réussite o un échec partiel yo creo que muchos de Parisiens dirán buen desbarra que puede marcar la salida o sea si es una salida dulce o si es una salida traumática teniendo en cuenta que efectivamente decíamos no, es que el que pierda no tendrá nada es que Mbappé el PSG sí la liga muy bien la final de Copa contra el Lyon fantástica pero ojito si hoy no aparece Mbappé el mes y medio que le queda en el Paris Saint-Germain y quiero verlo yo el domingo en el Parque de los Príncipes ante el Lyon como le reciben se va a poner la cosa muy fea para Mbappé como no aparezca hoy tú lo conoces mucho mejor que yo ¿qué crees? que Mbappé si pierden no va a salir esta noche o mañana y ya nos va a contar primero va a pedir perdón y nos va a empezar a contar ya la milonga siguiente que es que me voy a ir y demás y ya va a conseguir que la rueda comercial suya empiece a funcionar hacia otro lado yo creo que no va a tardar mucho si Mbappé no creo que la misma noche que eliminan al Paris Saint-Germain creo que si pierde hoy sale Luis lo he dicho pero no va a decir nada sobre su fútbol a ver cómo gestiona eso hombre yo he llegado a escuchar que Mbappé si dices chavales has estado muy bien pero yo me voy al Madrid no digo eso como dice Sergio yo entiendo a Sergio yo digo que si pierde hoy el Paris Saint-Germain Mbappé sale para entre comillas dar sensación no 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 creo que por eso digo que no sé cómo va a gestionar muy bien el tema del futuro a lo mejor dice eso no es hoy no toca hoy estamos pasando una mala noche hoy el Paris Saint-Germain ha perdido una gran oportunidad pero para maquillar un poco la imagen si pierde el Paris Saint-Germain la suya no no el Paris Saint-Germain que le dará igual a esta altura ahí va otra pregunta de Sergio dale Sergio no no yo sé por dónde va básicamente tiene gente mucho más inteligente que yo gestionando esto pero Mbappé con simplemente con simplemente salir y decir que está tremendamente decepcionado que el sueño de su vida que era ganar una Champions con el Paris Saint-Germain no se va a poder cumplir porque es su última temporada pedirá perdón o se empezará a venderlo de la temporada que viene y quedará pues dentro de lo que cabe bien porque Mbappé es Mbappé Mbappé lleva no sé cuántos años en el Paris Saint-Germain le han rodeado de los mejores jugadores del mundo le han rodeado de sus amigos le han rodeado de futbolistas franceses le han puesto todo lo que ha querido ha tenido el director deportivo que es una persona de máxima confianza suya y que ha conseguido no ganar una Champions ¿por qué? porque no tiene el nivel suficiente como tiene Messi o Cristiano Ronaldo para ganar eliminatorias constantemente es sencillo no hay mucho más no yo difiero contigo Sergio no yo difiero contigo me parece que tú le estás dando toda la responsabilidad del fracaso de todos los años del Paris Saint-Germain en un solo jugador hay que analizar muchas aristas ahí por eso no estoy de acuerdo Sergio me parece muy injusto tampoco podemos a comparar a Mbappé con Cristiano y Leo Messi es lo que hacen en Francia es lo que hacen bueno que lo hagan en Francia pero que lo hagan en Francia pero nosotros yo creo que no podemos hacer eso Sergio me parece que y yo aquí si quieres traigo otra cosa a colación que si quieres es otro programa porque hoy tenemos que concentrarnos en lo que va a ser los partidos del día de hoy pero es que la liga me parece que el error que tiene el Paris Saint-Germain es que por más de que lo plagues de estrellas y de grandes figuras está en una liga que su nivel competitivo en momentos determinantes no le da el juego para poder estar en la liga bueno me estás dando la razón Sergio Luis todos esperábamos que el PSG se comiese el mundo con Mbappé con Messi en Neymar y no se comió en un rosco simplemente ganaron la liga francesa y poco más exactamente pero es que lo dicho no podemos comparar a Haaland y Mbappé con Cristiano y Messi porque solo va a haber un Messi y solo va a haber un Cristiano y Haaland es Haaland y Mbappé es Mbappé Mbappé es el mejor jugador del mundo el Mbappé hoy en la actualidad es el mejor jugador del mundo Manolo pero tú mismo dices Mbappé es el mejor jugador del mundo y yo estoy de acuerdo pero por otro lado estás diciendo que en la liga francesa prácticamente que la juega en un grupo de amigos entonces rendir en la liga francesa está muy bien tendrá que demostrar Mbappé para decir que es el mejor jugador del mundo tendrá que demostrarlo en partidos como el de hoy hermano hermano disculpame Marta hermano no te lo demostró en la final del mundial no 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 tiempo no te lo demostró ganando un campeonato del mundo no no es por un ejemplo te voy a responder a eso en la final del mundial tú que antes has dicho que esto es un deporte también de aciertos y errores no ganan entonces a mí que marques tres goles en un partido en una final del mundial si tu equipo no gana se lo sacó en una caja de cereales o no el mundial que ganó no fue el mundial de Kylian Mbappé fue bastante mejor en Francia Griezmann y el último mundial también Griezmann fue un mejor jugador pero al margen de eso para no entrar en ese debate que entiendo que es el que no toca hoy no es que parecerá que estuviésemos hablando de Mbappé como un jugador normal que es el mejor del mundo si te estoy diciendo que a mí me parece el mejor jugador del mundo pero tú estás diciendo que la liga francesa que es una risa entonces si la liga francesa es una risa y en Champions no lo demuestra o según tú es porque no se la pasan entonces claro no tiene ningún tipo de responsabilidad es el mejor del mundo porque es el mejor hay que decir que el día de la Real Sociedad lamentablemente para el fútbol español apareció y vaya que se apareció pero y tuvo chispazos quiero decir no fue un jugador tampoco que dijeses tú bajas sin haber visto nada de fútbol de los últimos 20 años y dices este chaval tiene muy buena pinta pero tampoco dices es el mejor del mundo 6 años lleva Luis lleva 6 años viviendo de una victoria en un mundial en la que él no fue el mejor es una realidad lo que pasa es que lo que me causa lo que me causa lo que me causa gracia Luis lo que me causa gracia es que en partidos anteriores en partidos anteriores este el Paris Saint Germain no depende de Mbappé pero ahora como no rinde como no termina siendo protagonista entonces es porque realmente Mbappé no termina siendo la gran figura Manolo tú lo quieres llevar no no tú lo quieres llevar a Luis Enrique contra Mbappé y yo no lo y yo simplemente lo quiero llevar al rendimiento individual de un futbolista es el mejor del mundo posiblemente sí pero no sé por qué de todas las eliminatorias Harry Kane rindió más que él en la eliminatoria del Bayern Rodrigo y Vinicius rindieron más en la del Real Madrid Griezmann rindió más en el Atlético de Madrid resulta que esos futbolistas cuando llegan otros partidos también vuelven a rendir más no sé por qué resulta que Mbappé lo normal es que hoy quede eliminado a las 11 de la noche una vez más es que no es que quede eliminado en la final no va a quedar eliminado en cuartos contra un Barça que hace 3 meses daba pena verlo Luis Sergio perdona estamos hablando de las mejores del mundo pero es que los mejores jugadores del mundo también tienen malos partidos y solo hay que ver cuántos goles le marcó el Bayern al Barça en la eliminatoria de Champions y estaba Messi sobre el terreno de juego el Real Madrid ha ganado más Champions con el mejor jugador de la historia en el FC Barcelona que es Leo Messi por tanto no es un jugador también es el equipo que le rodea hombre está claro sí todo eso está claro pero si yo soy el primero que defiende que el PSG se lesiona Mbappé en el minuto 2 y le puede ganar al Barça perfectamente pero independientemente de eso lo único que digo que yo creo que tiene Mbappé que rendir en este tipo de partidos que tú no puedes hacer una fase de grupos que te salva un penalti chusquero que te toque en octavos la real sociedad y sí tener desellos y salir y que luego te toque en cuartos el Barça y no hacer nada en tu casa y no hacer nada afuera para mí si ese es el mejor jugador del mundo que por lo que cobra lo es y por el nivel que se le presupone lo es Mbappé vamos a ver ahora Mbappé no está para meterle tres al Montpellier Diego Mbappé está para meterle tres al Barça como por cierto ya lo hizo en el Camp Nou en 2021 exactamente ya se lo marcó con Messi sobre el terreno de juego está ya Mar está precisamente ahí dice el quita de Mbappé en el hotel de concentración del Paris Saint Germain en Barcelona Mar Lúñez muy buenos días Punto Caliente ¿qué tal? buenos días Diego buenos días a todos pues mira sí aquí tan cerca que estamos literalmente en la puerta del hotel donde ahora mismo se está alojando el Paris Saint Germain con Kylian Mbappé en alguna de todas estas habitaciones del Hotel Vela a pie de playa de Barcelona de momento tranquilidad por aquí por el hotel el autocar del Paris Saint Germain que aguarda descansa aquí a las puertas también del hotel se mueve gente del staff se mueve incluso algún cocinero del Paris Saint Germain que no sabía yo que las expediciones viajaban con sus propios cocineros pues hemos visto a los cocineros del Paris Saint Germain que también salían por aquí sí pero no sé es algo que nunca te paras a pensar y ahora cuando los he visto y me has visto lo de De Bruyne bueno sí sí es verdad sí sí pues sí ya te digo asomándose gente del staff asomándose eso cocineros que a mí me ha sorprendido verles pero de momento ningún jugador yo tenía la esperanza un poco ilusa de que Luis Enrique le apeteciera salir con bicicleta hoy por Barcelona viendo el día también que hace pero de momento no lo hemos visto salir con la bici que tanto le gusta al entrenador del Paris Saint Germain conociendo a Luis Enrique yo no lo descartaría con esa naturalidad que le precede que saliese tranquilamente a dar una vuelta y un poco a despejarse y a relajarse además me costaría más verlo lo has visto tú digo una cosa y tú digo la otra sí ayer que ya vimos por ejemplo a Alcalafi salir a cenar por Barcelona y yo creo que Luis Enrique antes que ir a cenar preferiría eso salir en bicicleta hoy tienen la mañana aquí más libre más descansada a los jugadores del Paris Saint Germain por eso yo no descartaba y de momento tampoco se puede descartar la posibilidad de que Luis Enrique salga a bicicleta todavía es pronto veremos a ver qué se mueve por este hotel pero de momento Diego como te digo tranquilidad y día fantástico en la Barceloneta aquí en la playa sí sí mucha seguridad tanto claro si se juntan aquí Diego la policía portuaria porque estamos en el puerto de Barcelona junto con los Mossos con la policía los Mossos de Escuadra la seguridad del hotel y la seguridad del PSG o sea hay muchísima seguridad aquí en resguardando el hotel del París y la expedición del PSG hay mucha confianza en Barcelona ¿no? como nos contaba Marta también está el ánimo por las nubes sí por las nubes por las nubes sí sí la confianza es absoluta yo te digo mi sensación por lo menos personal ahora sí que la general yo creo que es esa de que hoy se va a pasar yo creo que el optimismo es máximo hoy en Montjuic será una locura el ambiente que se va a vivir ya se han concentrado se han convocado la afición del Barça para recibir al autocar para ver una imagen todavía más espectacular que la que vimos el día del Nápoles recibir al autocar con bengalas con tambores con ese calor de Champions de grandes citas la afición del Barça va a responder hoy en Montjuic y la gente aquí en Barcelona está animadísima a nivel a título personal yo el día del París el día de la ida cuando acabó el partido me senté en una silla y me veía en Wembley yo ya estaba imaginando Wembley y a medida que van pasando los días pues voy bajando un poco os lo he dicho os lo he dicho que se ven ya voy bajando voy bajando un poco el suflé voy bajando un poco el suflé todo el día con la porta y al final te afecta el optimismo se contasa estamos tan cerca siempre claro claro que no nos golen en el Parque de los Príncipes estamos en Wembley de llover canapés de llover canapés es que ya os he dicho antes que si hoy el Barça pasa se ven en Wembley se ven ya ganando al Atlético de Madrid o al Dortmund pero vamos bueno a ver yo me vería también en Wembley si el Barça hoy pasa y veo que tengo unas semifinales el Dortmund 1 Atlético de Madrid con todo el respeto pero vamos yo me vería en la final sería muy optimista de cara a meterme te digo mal compañero de viaje el Atlético de Madrid si pero el Barça le tiene no si totalmente si si que se lo pregunten al Madrid pero el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid en eliminatoria en eliminatoria doble partido a mi me da muchísimo miedo de hecho en el sorteo de cuartos me da mal el Atlético de Madrid el PSG el partido de vuelta sería en el Metropolitano si no recuerdo mal ¿verdad? no 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 sería en el partido en el Camp Nou así también si si más argumentos Marta si si el Barça tiene pero lo lo que decía lo que decía Diego es que después del Parque de los Príncipes con la crecida que llevaba yo por lo menos y creo que toda la ciudad yo ya me veía en Wembley y a medida que van pasando los días que ves aquí el escudo del PSG por todos lados que ves a Mbappé para arriba y para abajo claro te va entrando el bueno a ver vamos a ponerle un poco el freno de mano porque todavía no está todo hecho así que hoy me he levantado con algo más de quizá de de cabeza o de comensura en ese sentido pero 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 yo creo que el Barça va a pasar que un empate una victoria ajustada y el Barça estará en semifinales claro todo son risa hasta que puede que esta noche dejen de serlo pero bueno oye claro que sí que oye ese ambiente de euforia siempre es bueno que Montjuic lleven volandas al Barça hasta semifinales y que eso querrá decir que ahí donde está Mar Núñez más o menos por esa zona que esta noche entre Mar Núñez y José Álvarez nos mostrarán una imagen que más allá de la histórica que va a ser el pase a semifinales del Barça lo que va a ser histórico va a ser la imagen tú también tú también te vas a animar más a bañarte de hecho que os conozco os conozco a José y a ti José y a ti a vosotros vais detrás y os metéis también de cabeza a bañaros con la puerta con Jota York estaba saliendo de casa eso es porque no hace tanto frío ya en Barcelona estaba saliendo de casa esta mañana Diego y cuando he abierto la puerta le ha vuelto a cerrar y digo espérate y he vuelto a mi armario he cogido un bañador y digo ahora sí estoy preparado para salir a la calle así que ya tengo el bañador también en el coche en la mochila y preparado para esto voy a girar la cámara para que veáis porque claro es que como estamos en este hotel está tan bien situado voy a enseñaros algo que creo que os va a gustar mira voy a girar la cámara y fijaos la playa de Barcelona qué buena zona para pasear por allí la playa de Barcelona no es exactamente aquí donde esperemos bañarnos esta noche pero para que veáis un poco cómo está la playa de Barcelona y porque seguro que Gaspar J. Jordi Lluís Carrasco y Toni Fresa nos estarán viendo y José Álvarez también por si también se quiere va a animar a bañarse pues que veamos cómo está la playa cómo está el agua y yo ya estoy aquí pisando pisando arena vamos a ver cómo está el agua en el día de hoy en el día que esperemos acabar allí dentro en esta noche en la ciudad de Barcelona vamos a ver nos vamos a acercar hasta el agua hay mucha gente la temperatura tiene que ser buena me estás dando una envidia mucho bañista de momento voy a voy a enfocarme a mí para no voy a enfocarme a mí para no para respetar la intimidad de los bañistas de los que a lo mejor se están saltando la clase o el trabajo han dicho que están malos y están ya bronceándose en la playa además va mucha gente también por allí a hacer soporte fijaos eh aquí está el agua ya estamos en el agua ya estamos en el agua fíjate qué buena mar mar como sigas así te acabas metiendo en el agua como José Álvarez ayer mira estoy estoy a un paso estoy a un paso uy esto que son esto son medusas ojo eh esto que es medusas ¿no? ¿qué es eso? no medusas no parece bueno no sé muy bien lo que es cambio de plano cambio de plano mar bueno en fin lo que os iba a enseñar que ya estamos aquí en la orilla del agua y fijaos eh el agua resplandeciente sol brillante que calienta un poco la temperatura también del agua para que el baño sea más confortable esta noche después de que el Barça seguro que elimine al Paris Saint-Germain en la chamba espero aparición estelar de Laporte igual que se caminó el campo para saludar a Xavi oye yo creo que puede acercarse a la mano o sea yo desde el momento en el que sean las 11 de la noche y el Barça haya eliminado al Paris Saint-Germain cualquier cosa que ocurra no me sorprenderá pero cualquier cosa sí a mí me gustaría preguntarle a Mar saludarlo crack independientemente ¿qué tal? a la distancia yo por supuesto espero que pase el FC Barcelona porque siempre le voy a aportar a los equipos españoles pero independientemente si se da un revés Mar no se cataloga bajo ningún concepto un fracaso la temporada por lo que ha hecho Xavi incluso hasta donde ha llegado en Champions teniendo en cuenta que en los últimos años incluso ha terminado jugando los jueves en Europa League ¿no? Claro eso es otro de los debates que hay ahora en Barcelona sinceramente mi opinión es que sería decepcionante no pasar a semifinales viendo el buen resultado que el Barça tiene en la ida pero en ningún momento yo creo que se puede catalogar de fracaso lo que ha hecho el Barça sobre todo que no solo ha dado un paso adelante sino dos o tres respecto a la evolución que venía llevando en los últimos años lo hemos visto de dos años cayendo a Europa League a demostrar no solo que puede pasar una eliminatoria de Champions sino que sobre todo puede competir en una plaza tan importante como el Parque de los Príncipes y por fin yo creo que eso es lo más importante reponerse a un golpe en Champions que era algo que al Barça le estaba costando le estaba costando muchísimo el Barça teníamos esas sensaciones en estos últimos años de que cada vez que recibió un golpe en Champions se caía el equipo que no era capaz de reponerse ante ningún golpe el otro día en el Parque de los Príncipes vimos en dos minutos como el PSG remontó la eliminatoria al Barça en años en antaño en otros años en ese momento el Barça se caía por completo ya se podía esperar que el PSG te metiera dos más y el Barça se puso se pudo reponer entonces en ese sentido el Barça creo que ha crecido muchísimo que no se podrá titlar de fracaso pero pero uy perdón que no se podrá titlar de fracaso pero pero que será será un paso adelante una decepción si no se pasa pero el Barça ya ha ganado en algún sentido la alineación del Barça ya dejamos tranquilo Marc si hay cualquier novedad desde el hotel del Paris Saint Germain nos pides paso la alineación del Barça no hay grandes sorpresas lo estábamos comentando Pedri titular claro está y Fermín Banquillo está bastante cantada déjame que le dé las gracias a Chema XIV que ha vuelto a suscribirse con Prime en su antigüedad desde 21 meses gracias Chema Chema XIV un nuevo amigo que se ha suscrito con Prime decida Mar teniendo en duda que Christensen y y Sergi Roberto que son los dos pivotes en los que confía Xavi no está ninguno de los dos por sanción el único pivote que hay es Julio Romeo Xavi no confía en él y mucho menos para un partido como el de hoy así que el Barça va a salir hoy a no ser que Xavi haga algún invento totalmente inesperado sin pivote va a salir con con Frenkie de Jongi Gundogan seguro en el centro del campo veremos a ver en principio va a ser Pedri quien quien le acompaña la única duda yo creo es si puede entrar también en esa ecuación Fermín viendo cómo está Rafinha y sobre todo el sacrificio defensivo que creo que tiene Rafinha por ese costado izquierdo le puede venir bien al Barça para frenar un poco a Graff creo que Rafinha si Xavi le pide que siga a Raf por el campo y le defienda Rafinha es un jugador sacrificado como para hacerlo la miña mal Xavi no lo va a quitar Lewandowski tampoco así que yo creo que la alineación es muy clara es con Pedri en el centro del campo con Gundogan y de Jong Rafinha en la izquierda para defender a Graff y tirar las diagonales que vimos en el partido de ida Lewandowski arriba y la miña mal en la derecha y la defensa evidentemente la cantada con Cancelo, Koundé Araujo y Kubarsí así que el once del Barça parece que es bastante claro veremos si Xavi no se inventa algo o si no quiere jugar con cuatro centrocampistas incluyendo a Fermín y cayéndose Rafinha o la miña mal pero en principio la alineación parece parece bastante clara la que va a sacar hoy Xavi en Montjuic y le damos las gracias también a Dani RJ8 que se ha suscrito con Prime Dani RJ8 un nuevo amigo que se une a la familia del chiringuito no me parece descabellada Fermín por la miña mal Fermín por la miña mal efectivamente es lo que se estaba no me parece una locura y me parecería te digo me parecería sobre todo esperando un Paris Saint Germain que salga en tromba me parecería muy lógico reforzar el centro del campo con el dinamismo de Fermín porque además hablaba y apuntaba bien Marnuñez Rafinha es un futbolista que tiene un sacrificio defensivo y que puede hacer un ida y vuelta claro que ocurre que si tú eso se lo pides a la miña mal también si Rafinha y la miña mal están más pendientes de Nuno Méndez y a Raph y recuperan el balón el Barça y ellos están a 40 metros de la portería pues hombre esos esfuerzos te lo van a poder hacer dos, tres veces pero no continuamente yo estoy de acuerdo con que la idea sería buena sobre todo porque el futbolista que mejor ataca los espacios del Barça es Fermín y el único problema que tengo con Fermín es que creo que es un futbolista que por marcar un gol en un clásico en pretemporada ha adquirido un papel muy superior del que debería tener por su nivel ha venido muy hater hoy no Mbappé Fermín tienes para todo me preocupa que últimamente está desayunando el señor no Manolo si el otro día lo dijimos de Chomeny del Unin que iba a fallar y falló en el Muto cereal con limón desayuna cereal con limón mucho café pero yo creo que Fermín es un futbolista que con el paso de los años y ojalá estemos aquí para contarlo nos va a sorprender el nivel en el que ha estado compitiendo durante mucho tiempo respecto al nivel real que tiene ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? Sergio y yo quiero atañar también a algo que nos decía Marc fíjate que Manos dice que en la mitad de la cancha en esa zona medular iría Franky y Johnny Gundogan o sea incluso Marlo lo puntualiza en sí cuando dice la posible alineación que los dos no es que tienen tantas responsabilidades o sienten tanto en la marca porque el Barcelona desde hace tiempo a excepción de Christensen cuando lo hizo Xavi jugaba con un 5 tapón que pudiese sostener ese eje entonces la circunstancia de Fermín yo también puedo entender de que pueda ser un tercer volante para tratar de gestionar esa zona y poder salir con mucho con más verticalidad y lo que decía Diego o sea te puedes sostener más tiempo al ser esa responsabilidad y esos roles en el campo que otro jugador sí, sí os lo he apuntado yo al principio que no descartaba que ay perdón Marc dale Marc no iba en la línea de que iba a decir que por ejemplo en el clásico vimos un invento de Xavi que le funcionó muy bien sobre todo en la primera parte que vimos a Gabi prácticamente ejerciendo de pivote cubriendo prácticamente al hombre a Bellingham que fue algo muy sorprendente Bellingham hizo un partidazo super elogiado por todo el barcelonismo porque prácticamente se dedicó a perseguir a Bellingham por el campo precisamente por esa condición de ser un jugador super intenso que era mucho menos físico que Bellingham pero que con esa intensidad y esa garra pudo contener a Bellingham por lo menos hasta el minuto 70 entonces Fermín es el perfil más parecido a Gabi veremos a ver que no se invente algo Xavi como por ejemplo poner a Fermín y que Fermín en fase defensiva prácticamente acabe siendo un pivote intentando contener a los mediapuntes del PSG es otra posibilidad teniendo en cuenta que el Barça hoy es que va sin pivote que se ha hablado muy poco de eso pero es que es una baja muy sensible la de Christensen para hoy que es donde voy yo con el tema de que el Barça no muera que Xavi en este caso no muera de ego y yo creo que ojalá me equivoque ojalá tenga el Barça un 80% de posesión y domine el centro del campo pero salir con De Jong con Pedri con Gundogan en el centro del campo y los tres de arriba a mí me parece que en una eliminatoria que tú sabes cómo va a salir el PSG y que sabes que el PSG necesita marcar cuanto antes me parece un tanto sobrado yo veo lo de la min que comentabais de meter a Fermín aparte de por todo lo dicho también porque yo creo que en una eliminatoria así es necesario tener en el banquillo un jugador que te pueda cambiar la dinámica del partido es que Sabaza yo creo que ya la tiene con alguien efectivamente con alguien que seguramente visto el partido de Cádiz se merecería ser titular pero no van a quitar a Rafinha para meterlo déjame que le dé las gracias a Tony Huyuk 89 que ha vuelto a suscribirse con Prime Tony Huyuk 89 otro amigo más aquí con nosotros que se ha suscrito con Prime a la familia del chiringuito lo veo un perfil diferente quiero decir a mí yo a Félix me parece un jugador que funciona bien cuando el equipo está bien por cierto digo que antes hablabas del tema de la seguridad también la policía revisando las alcantarillas a las puertas del hotel en esta semana que ha sido tan comentada el tema de la seguridad se revisa las alcantarillas aquí a las puertas del hotel del Paris Saint-Germain lo que decía lo de Joao Félix perdona que se ha cortado no, no, no te preocupes manda evidentemente eso es lo que manda y el directo es lo que manda enseguida Luis pero quiero daros las gracias porque somos más de 5.000 en directo en Youtube, Facebook y Twitch más de 5.000 amigos son las 12 menos cuarto de la mañana esto solo acaba de comenzar vamos a estar en este maratón hoy y mañana todo el día todo el día hasta las 3 y 10 luego en Jugones en la sexta tras Jugones volvemos el Twitch este maratón no para luego tenemos Inside a las 8 y media 12 menos cuarto la cuenta atrás y a las 12 un chiringuito para analizar todo y ojalá que podamos contar buenas noticias y vivir ese baño en directo histórico de J. Jordi que ahora después tendremos aquí porque quería tenerlo hoy y ver el nivel de nervios y el nivel de estrés que tiene ahora mismo J. Jordi que yo sé que lo sufre mucho y que ojalá se relaje esta noche bañándose en la playa de la Barceloneta junto a Jan Gaspar a Tony Freisa y Lluís Carrasco en esa promesa que hicieron en el Solo Apto para Cures ese podcast que ya tenéis cada semana disponible y que veo que Mar Núñez y José Álvarez se van a sumar al carro pero eso había que haberlo dicho antes del partido de ida porque ahora ya hace buen día José Álvarez ya ha comprobado anoche que la temperatura es buena venimos de ganar en el partido de ida y todo parece propicio para bañarnos y dice Mar Núñez pues yo también pero Diego la pregunta es Diego la pregunta es si se bañan hoy si ganan la final ¿qué van a hacer? No la pregunta es como hizo Gaspar como hizo Gaspar en Wembley cuando el gol de Koeman pues si ganan la final en Wembley Altamesi y si no pues a lo mejor es Guardiola el que va a bañarse Altamesi Lo que nos queda lo que nos queda un poco huérfano aquí Diego es qué pasa si pasamos a semifinales porque al final si pasamos a cuando si el Barça gana la semifinal y pasa a la final habrá que celebrar que el Barça ha llegado a la final de Wembley y además será en Montjuic en el Manzanares no no porque la vuelta es en Barcelona habrá que inventarse algo más y así van probando todos los ríos de Europa ¿por qué no? entonces Diego igual tienes que ir a cubrirlo tú porque ahí en Madrid igual te toca a ti pasarte con el Manzanares no hay problema si quieren bañarse en el Manzanares la ida yo si el Barcelona ha llegado a final y creo que va a pasar los cuartos no tengo problema en bañarme en el Manzanares ojo si el Barça llega al final sí sí lo veo la gane o no solo con llegar sí sí porque tú no lo ves en la final no no lo veo cero por cien te digo aquí soy muy valiente en Twitch soy muy valiente no pero que quieres que hagamos que no digamos nada que digamos como los amigos franceses que dicen que igual mete tres goles o igual no 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 lo que decía era yo no espero un gran partido de él y oye luego a lo mejor mete dos de penalti ¿eso qué es? ¿eso qué es? claro ¿eso qué es? eso es quitarle mérito eso es desprestigiarle eso es lo que hace el periodista francés ahí digo que soy muy valiente en Twitch y luego pasa lo que pasa muy valiente se calienta a Nico y dice no porque me voy a tintar el pelo eso es lamentable la ría si ganamos nada no se tiró tinto nada toma pelo tintado bueno pelo tintado ¿cómo que pelo tintado? ¿cómo que pelo tintado? pero se lo tintado eso no vale con el spray no vale con el spray no vale no metáis con compañeros que no pueden defenderse en relación ya estoy yo echa la ley echa la trampa si luego llega Sergio y mete solo un pie se habrá bañado claro que no se hable la base legal es de las apuestas claro un tinte de peluquería que luego lo obligas a raparse la cabeza si quería quitárselo decolorarse el pelo primero no era el caso pero aquí mira Sergio primero primero preocúpate en pagar cinco setas que las tienes que después después yo le ayudo ese arrebato de valentía que si no se me preocupa Mark Mark Kraki una pregunta no hay nada de nerviosismo ni de con Mbappé realmente o sea yo entiendo la esperanza aunque bueno la esperanza por momentos también dice que es el viático con que viaja el pobre y el resignado pero yo te voy a decir no hay cierta preocupación y nerviosismo por Mbappé hoy en el partido que termina apareciendo hay algo de nerviosismo evidentemente pero hay la tranquilidad también que en el partido de ida no me cambia que no te no te pueda mal iba a decir que como vimos en el partido de ida que Koundé y Araujo Kubarsí también pero sobre todo Koundé y Araujo que fue por donde más apareció Mbappé pudieron frenar a Kylian Mbappé ya testaron se testaron en el partido de ida y probaron que le podían frenar pues en ese sentido también hay más preocupación porque en el partido de ida que nunca habíamos visto este fit entre Koundé y Mbappé había evidentemente más miedo de que Mbappé pudiera superarle con mucha facilidad pero además con el nivel al que está en estos últimos meses Koundé que yo creo que la subida de nivel que ha tenido el francés ha sido espectacular pues ahí es verdad que hay más tranquilidad en ese sentido porque el Barça lo demostró el año pasado y lo estaba demostrando en este tramo de temporada que cuando se pone a defender es un equipo muy sólido con estos tres centrales con Koundé con Araujo y ahora con la irrupción de Kubarsí es complicado superar esta línea defensiva y ahora evidentemente hay más tranquilidad entonces es verdad que da algo de respeto pero de momento hay tranquilidad a no ser que Mbappé diga lo contrario y decida hoy hacer un partido estelar que también ha demostrado a lo largo de su carrera que sabe hacerlo claro es que otra de las cosas que comentábamos antes de conectar contigo Marc es que aquí mucha gente en la mesa creía que la victoria del Barça en la ida era más de mérito del PSG que mérito del Barça por lo tanto hoy el Barça va a tener que refrendar y volver a convencer a esa gente a base de argumentos de oye que le hemos plantado y hemos eliminado al PSG con nuestros argumentos no por los fallos del rival FranMiga85 que ha vuelto a suscribirse también con Prime su antigüedad es de 25 años así que felicidades FranMiga85 porque dice no hay nada como cumplir años con mis amigos del chiringuito felicidades que nos lo diga ahora si es su cumpleaños o no pero tiene pinta no hay nada como cumplir años con mis amigos del chiringuito otro que creo que también hemos hablado mucho de Mbappé pero creo que otro que también se juega mucho sí, sí lo es dice FranMiga85 así que felicidades amigos felicidades otro que también se juega muchos argumentos felicidades de cara a qué va a pasar con él yo creo que es Xavi Hernández de esta noche vamos a escuchar bueno esa imagen la imagen esa creo que estaba tú Mark esa imagen de la porta esta que estamos viendo recorriéndose todo el campo de entrenamiento para ir a abrazar a Xavi cómo le gusta ser protagonista también a llevar la puerta le gusta muchísimo bueno esto también es comunicación esto también es qué problema hay qué problema hay con qué problema hay con eso si al final es un gesto de demostrar el apoyo el apoyo de la directiva hacia hacia el staff y en este caso hacia Xavi yo creo que es un gesto para nada criticable porque he leído y he visto aquí críticas y al final es un gesto de la puerta que demuestra toda la confianza hacia Xavi además el talante que tiene la puerta en ese momento con Xavi lo estamos viendo lo vamos a ver ahora es de total relajación abrazándole charlando además Xavi en rueda de prensa confesó que la puerta le dijo que si se podía quedar en el rondo o sea de buen humor también y transmitiéndole algo de tranquilidad al técnico de azulgrana Mark yo creo que hay una cosa criticable hombre lo pudo hacer contra Lamberes en vez de cuando están a punto de pasar semifinales es bastante ventajista y de política y marketing no pero es normal no vas a ir en fase de grupos contra Lamberes vas en un partido muy importante de todas maneras a mí me parece mal en un club como el Barça que al final el presidente lo decían los socios y es el representante de los socios que en un partido importante vaya a dar un abrazo quizás con una propiedad bajar en un día así sí que me parecería más llamar la atención pero yo creo que la porta no actúa mal tampoco por ir a darle apoyo al entrenador al final también yo creo que es una forma de plasmar oye es un partido grande y también un poco poner con las orejas puntiadudas a todo el mundo si alguno tiene algún futbolista tiene alguna duda oye partido grande baja al jefe todo el mundo se cuadra me parece propaganda y me parece una estrategia de comunicación de oye unidad pero no está mal la jugamos y unidad y a mí eso me parece positivo pero yo creo que estoy entendiendo a Sergio creo que Sergio se refiere a que hubiese estado bien a que hubiese estado bien que yo a la porta le diese ese abrazo en un partido contra Aramberes porque hay que recordar que Xavi Hernández así fue muy criticado a principio de temporada y entonces ese abrazo también hubiese estado bien en ese momento creo que va a la porta que no lo hiciese porque ha bajado contra Aramberes y no ha bajado contra el Porto Luis primero de comunicación añadir dos cosas añadir dos cosas sobre el debate que estáis diciendo sobre el debate que estáis diciendo para empezar es verdad que la puerta no salta habitualmente al campo de hecho es la primera vez y por eso es una imagen insólita que la puerta se recorre todo el campo para abrazar a Xavi pero en cualquier partido importante Aramberes Shakhtar incluidos la directiva del Barça va a los entrenamientos previos y no es la puerta sino Rafa Yuste quien saluda a los jugadores uno por uno eso lo hace siempre la directiva Yuste lo hizo ayer pero con la diferencia de que la puerta en vez de quedarse en la grada viendo el entrenamiento desde allí decidió saltar al césped o sea la directiva siempre apoya en los partidos medianamente grandes al Barça apoyarles siempre pero presencialmente siempre también contra Alamberes y contra el Shakhtar eso lo primero y lo segundo que precisamente contra Alamberes la puerta decidió hacer esa famosa convocatoria consensuada con Deco y con Xavi en la que se llevó a toda la plantilla para que cenaran todos juntos allí o sea que el concepto de unidad precisamente la puerta también lo tiene bastante metido en la cabeza también contra Alamberes que en ese sentido fue muy criticada la convocatoria consensuada pero que la puerta la necesidad y las ganas de hacer unidad entre directiva y Barça la palabra consensuada la tiene siempre la palabra es impuesta bueno el calificativo que lo ponga cada uno no 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 es que consensuada no es verdad y impuesta sí pero volviendo a lo hoy que tampoco vamos a matar a Laporta porque le dios un par de consejos al Xavi que hay de malo en que baje el presidente en un partido importante no lo entiendo Luis que no he intervenido en este tema a mí me parece maravilloso a mí me parece espectacular incluso yo creo que se le bajan un poco los decibeles a ese violín que se toca constantemente de las formas de juego y a la final esto termina ponderando que los resultados en el fútbol no es lo más importante sino lo es todo pasamos pasamos de la puerta de tocarle una convocatoria a Xavi en momentos neurálgicos a pasar a abrazarlo a apoyarlo a dar ese mensaje y también lo que más me agrada es que bueno como decían en el programa ya termina abrazando una persona y no abraza ya un maniquí entonces todo me parece realmente espectacular para mí creo que hay una cosa evidente que eso es de primero de comunicación la puerta se acerca a Xavi cuando Xavi es una cosa positiva para el club en tres temporadas el mejor momento de Xavi es ahora mismo cuando ganaron la liga y es cuando se hace la foto cuando Xavi está en un momento de crisis y están cerca de Charlo ahí no hay foto ahí está mira y hay presidentes como voy a poner el caso voy a poner pero la puerta siempre siempre le ha tendido la mano a Xavi en momentos difíciles siempre ha salido y ha hecho declaraciones a su favor es que además quiere que se quede yo a la puerta quiere que siga la próxima temporada Xavi sí sí yo a la puerta hace tres meses quería que Xavi Hernández se quedase volaba en canapé Sergio yo a la puerta yo creo que sí parte de la directiva ya te lo respondo y además lo puede confirmar bueno escuchando a la puerta la puerta sí a ver si lo escuchamos ayer cuando le preguntan por la continuidad de Xavi más allá de a pesar de que ha dicho de que se de que se marcha a pesar de que Xavi ha vuelto y ha insistido y ha reiterado en varias ocasiones que no ha cambiado su opinión pero la puerta no le vi yo ayer con un talante de tenemos que buscar un entrenador sino oye vamos a ver cómo acabamos que la cosa ha cambiado que los vientos vienen de otra manera y nos sentaremos y hablaremos después de que acabe la temporada ¿no ves? dale voz Pablo por favor y ¿es quedará? bueno això això és un tema que ho tractarem a final de temporada jo crec que ho està fent molt bé ell es va manifestar en el sentit que es va manifestar entenc doncs que tot està obert i tot és revisable jo vaig entendre les circumstàncies que el portaven a a dir i a fer el que va fer o el que vam acordar i això doncs a final de temporada en parlarem tenim doncs temps per parlar a final de temporada hablaremos y tenemos tiempo para hablar o sea yo lo de la continuidad de Xavi te digo la verdad me da la sensación de que cada vez la veo más cercana a ver si Xavi además sí Diego yo creo también que el entrenador de Barça está en casa si no el Xavi muy posiblemente sea Rafa Márquez uff es que eso me cuesta más verlo Marta es que el mercado de entrenadores de todas maneras que pues no lo descartéis tampoco es como para no intentar darle la continuidad a Xavi porque se hablaba de Concei Sao que igual no mete ni a lo Porto en Champions que Concei Sao sería pero pero es que ese es el problema olvídate de Concei Sao borralo borralo de la mente Marc pero vamos a ver hombre el problema de que yo de verdad que hay veces que pienso que veo otro mundo diferente al vuestro Xavi Hernández era el entrenador de la Porta cuando la Porta llegó a ser presidente no Xavi Hernández cuando le dio el cargo a la Porta estaba convencido de que era el entrenador que necesitaba el Barça no Xavi Hernández si fuese el entrenador de la Porta cuando se mató Alemán y Jordi Cruyff hubiese metido a Méndez en el club no Xavi Hernández si fuese el entrenador de la Porta hoy en día no haría cambios en la dirección deportiva si Xavi Hernández es el entrenador de la Porta no nunca lo fue pero es una persona que se mueve por resultados y Mark un segundo Mark no te interrumpo nada más y si Xavi Hernández lo hubiese encalzado en octavos de Champions se hubiese ido y ¿sabes qué pasa? que la Porta no tendría la fuerza para decir pongo a Rafa Márquez porque tengo que hacer un gesto populista de traer a Hansi Flick o demás y ahora por eso Marta dice lo que dice porque ya empiezan a deslizar que como la temporada más o menos va a acabar bien porque como muy mal va a acabar en cuartos de Champions haciendo un gran partido contra el PSG ya es más fácil meter a Rafa Márquez que es el nuestro porque si no tendrían que meter a un entrenador de renombre y ese es el problema que tiene la Porta y a eso agrégale algo para recordar antes de esta dimisión postdatada de Xavi había un ultimátum en el partido frente al Napoli si clasificaba eso también Manolo que dimitió es que dimitió 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 es que es evidente Xavi Hernández nunca ha sido el entrenador de la Porta nunca jamás e intenta que lo sea ahora que tiene buenos resultados es ventajismo nivel único pero dimitió que Xavi es el entrenador de la Porta es que pero que la Porta que la Porta que no es ahora que le van las cosas que la Porta no despidió a Xavi cuando el Barça iba tan mal a principios de temporada dimitió porque él pensaba que era lo mejor para el equipo ahora una cosa una cosa yo no no entiendo esa reacción que ha tenido el Barça después de dimitir Xavi Hernández no lo entiendo porque antes no se mostró esta actitud sobre el terreno de juego y ha tenido que dimitir Xavi Hernández para ver esta reacción del Barça que me lo explique que yo no creo que haya ninguna te lo digo de verdad y me sorprende cada vez que lo oigo lo dijo hasta yo a Félix en una entrevista yo creo que son momentos de la temporada más allá de no creo que el jugador haya dicho casualidad ah bueno como ahora se va pues ahora apretamos ¿para qué? bueno Xavi Hernández tampoco veo que haya una ruptura eso lo podría entender en un equipo que le está haciendo la cama al entrenador como parte de la base Marta de que no le está haciendo la cama al entrenador en un momento yo no entiendo esa liberación que Xavi quiere proclamar a los cuatro vientos que se ha conseguido con su anuncio yo no creo es que él mismo lo dice creo que son momentos de la temporada y que la plantilla que tiene el Barça que la hemos venido repasando con la calidad que tiene es mucho más factible que hagan los partidos que está haciendo ahora que no los desastres que hacía a mitad de temporada bueno yo a Félix contradijo a Xavi Hernández en una entrevista y dijo que no era que el equipo no había reaccionado sino que era pues como tú dices Diego tramos de la temporada que ahora está mejor y ha sido casualidad pero es que no sigo sin entender que Xavi como tú dices diga a los cuatro vientos que gracias a esa dimisión tras el partido ante el Villarreal el equipo haya reaccionado y le haya dado la vuelta a la situación eso es lo que yo no entiendo yo tengo tengo una teoría tengo una teoría tengo una teoría al respecto y es que es ver lo que decía Diego que normalmente cuando los jugadores hacen la cama al entrenador pasa todo lo contrario pero en ese sentido Xavi siempre hemos contado que tiene muy buena relación con el vestuario y quizá esa reacción de la que habla de la que habla Xavi viene más dada porque cuando vieron a Xavi sufrir tanto en esa rueda de prensa y tener que dimitir del club de sus amores como entrenador quizá los jugadores incluso por esa buena relación que tienen con el entrenador se sintieran mal se sintieran culpables y tuvieran esa reacción de tirar hacia arriba quizá es más por eso que yo creo que no no es exactamente ese motivo sino que es algo casual de momentos y tramos de la temporada pero eso se puede entender también por ahí porque los jugadores se sintieran mal de estar fallándole a su entrenador que verle en esa situación sufrir tanto y que los propios jugadores tuviesen una reacción fruto de la culpabilidad y el Barça haya mejorado también en ese sentido de sacrificio en el campo mal pero yo pero yo creo yo creo que vas a estar de acuerdo acá y podemos también debatir ahora tampoco lo que no se entiende internacionalmente es que el técnico del FC Barcelona termine dimitiendo en esta dimisión posdatada que también hizo ruido en diferido exactamente a todo exacto absolutamente a todo el mundo y que después hermano en cada comparecencia de prensa di que ese ítem de por los momentos por ahora por los momentos actualmente entonces termina él abriendo una ventana muy contraproducente por lo que me dijo todo lo contrario todo lo contrario Xavi en todas las ruedas de prensa en todas desde ese día en Villarreal se le pregunta por su continuidad y en todas cada vez más incluso ha sido muy rotundo en que su decisión sigue firme y que no va no va a seguir en el Barça el que sigue abriendo esa puerta el que sigue abriendo esa posibilidad es la puerta porque Xavi sigue diciendo que no que él toma esa decisión que la sigue manteniendo y que pase lo que pase aunque se gane la Champions y la Liga él se va a marchar a final de temporada él lo mantiene es la puerta quien abre quien abre esa posibilidad es que quizá aquí también entremos en un juego de comunicación claro quiere decir claro yo de verdad a lo mejor me equivoco pero por la parte de Xavi me costaría mucho teniendo en cuenta que no va a cambiar la estructura deportiva porque si cambia y hay modificaciones y hay gente de la confianza de Xavi y sale gente o pierde fuerza gente que no es de la confianza de Xavi podría llegar a verlo a día de hoy no lo veo no veo a Xavi continuando y entonces creo que aquí entra la estrategia de comunicación de parte de la puerta y la directiva de no no ya veremos no no nosotros nos reuniremos con él es decir que por nosotros no sea oye que se quiere ir ahí tiene la puerta oye que no le convence la estructura deportiva con la gente que tenemos ahí tiene la puerta pero que nosotros no le echamos que por nosotros no sea nosotros queremos que siga la leyenda pero que si la leyenda oye cree que está sufriendo y por su bien tiene que marcharse pues ahí tiene usted la puerta gracias a TheRequiz09 que ha vuelto a suscribirse con Prankings antigüedad de 13 meses TheRequiz09 un amigo nuevo que se suscribe con Prankings esa sensación es un tema de estrategia de comunicación una vez más Xavi no es el entrenador de la puerta curiosamente cuando está pidiendo que sigas donde demuestra que tampoco lo es porque si Xavi dimite y dice claramente que no va a seguir y en cada rueda de prensa dice que no va a seguir lo mejor que puede hacer la puerta es avalar eso si quiere Xavi Hernández como persona y como entrenador dice oye este debate está totalmente aparcado Xavi tomó una decisión de no seguir y se acabó la anécdota no que hace el FC Barcelona como directiva porque les viene bien a ellos aunque perjudica a Xavi es decir no nosotros queremos que siga queremos que siga queremos que siga y así en cada rueda de prensa se genera un caldo de cultivo en el que Xavi tiene que sacarse las castañas del fuego porque le preguntan por eso si la directiva fuese Xavi diría oye Xavi ha tomado una decisión la vamos a respetar punto final y si a final de temporada por los resultados porque están cómodos porque le dan a Xavi lo que pide pues ya hablarán de ello pero tú no dejes que en cada rueda de prensa se le pregunta a Xavi por otra cosa que no sea fútbol y no le generes un incendio innecesario si es verdad que como Junta y Rezca y como presidente quieres a Xavi que es mentira bueno pero yo creo que lo que quieres también es un poco acabar con el ruido en una fase importante de la temporada con el ruido que pueda haber de quien va a ser su sustituto de quien si tú dejas la puerta abierta al que está te quitas un poco también de pensar quién va a ser el sustituto y de momento no estamos hablando con nadie de momento no hay nada pensado porque confiamos en que siga Xavi que no es el entrenador de la puerta seguro que no es el entrenador de la puerta pero al final el fútbol es de veletas quiero decir los entrenadores mira Guardiola como empezó la primera jornada habría gente que diría no Guardiola no puede ser entrenador Xavi Alonso Luis empezó fatal en Alemania bueno no sacó al sacó al Leverkusen los primeros partidos le costó un montón era un equipo que no había ganado pero bueno el mejor entrenador de la historia posiblemente que sea Guardiola empezó mal en el Barça y habría gente que los primeros dos partidos le criticaría porque los resultados lo marcan todo y es un ejemplo fácil con Xavi es lo mismo aunque no sea su entrenador si el equipo va bien ¿para qué vas a cambiar? es que es normal vosotros descartáis que Xavi Hernández siga la próxima temporada opinión yo no lo descarto yo en absoluto en absoluto pero igual la semana que viene sí yo creo que sería muy difícil de explicar de explicar y de justificar el por qué no yo de justificar no tanto yo creo Diego porque al final Xavi el motivo público que ha dado siempre para 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 justificar su ya no sufro tanto ya me he adaptado ya me he adaptado a lo que me había el motivo el motivo principal el motivo principal que ha dado Xavi siempre para justificar su marcha es que cree que era lo mejor para el club yo creo que si el Barça gana la Champions o gana la Liga o ambas o llega a la final de Champions o a la semifinales de Champions creo que sería totalmente justificable que eso ha cambiado y que ahora lo mejor para el club es que Xavi siga entonces se podría justificar perfectamente por ahí yo creo que a nivel de comunicación el Barça tendría el discurso hecho de que oye antes Xavi creía que no era lo mejor para el club ahora sí es que eso es tremendo ¿qué quiere decir que es lo mejor para el club? yo no soy el entrenador que necesitan yo no estoy a la altura yo no soy bueno como para entrenar al Barça ¿qué es lo mejor para el club? quiero decir vale Xavi pues entiendo que eso que en ese momento creía que no era lo que era para el Barça pero si se demuestra que sí ya Marc pero entonces es que yo pensé que no estaba a la altura pero oye que mira que he llegado a la final de Wembley he demostrado que sí lo estoy entonces ya sí es lo mejor para el Barça que yo continúe pero yo creo que Xavi ha aprendido mucho este año y he madurado y estoy para el nivel del Barça yo creo que lo que Xavi considera que la prensa por ser Xavi le ataca más de la cuenta que el club que el club no le quiere que hay una dirección deportiva que no le quiere pero eso va a pasar pero está dirigiendo el FC Barcelona o sea está dirigiendo más allá de las circunstancias económicas que está uno de los clubes más históricos y más grandes del mundo o sea la crítica y la exigencia va a estar de manera continua Manolo pero si ganas una Champions ya es otra cosa si gana una Champions con la plantilla que tiene que le den las llaves si quiere quedarse en el club que le pongan a gestionar como un manager que tenga el contrato por 250 años y que sea el entrenador y que se acabe el debate Xavi Hernández gana una Champions con una plantilla que era imposible que la ganase ya está antes es antes estábamos te quería decir disculpa Marta te quería decir que aquí estamos olvidando a una variante muy importante de esta ecuación que se llama Deco claro es que por eso digo que es difícil de justificar oye vuelvo a lo mismo se va a marchar Deco en verano va a venir Jordi Cruy o va a volver gente de la confianza de Xavi imposible bueno pues puedo entender que Xavi siga porque ha habido una serie de reestructuraciones que hace que él se sienta más cómodo y que todo fluya mejor dentro de la estructura deportiva del Barça pues entonces Mar si no va a pasar no va a seguir y ya está no entendería no entendería que Xavi diese marcha atrás o que quiere Xavi que ahora como van bien dadas Montjuic cante Xavi quédate que salga a la puerta 75 millones de veces y diga queremos que siga que quieren que ahora le rueguen como le han dado mucho apalo y ya ha sido muy crítico con él y él le ha costado mucho soportar la presión ahí está el giro de guión ahí está el giro de guión Diego que hemos pasado hemos pasado de hemos pasado de de preguntarle a Xavi si debe dimitir o a la puerta si se lo va a cargar a preguntarle a Xavi si se va a quedar y a la puerta o sea es como que el discurso ha cambiado todo era negativo hacia la dimisión o el despido de Xavi y ahora prácticamente con las con las con la sensación que hay también al preguntarle a Xavi oye si te vas a quedar ya da como una sensación de que la se le esté rogando a Xavi que se quede entonces es como que el giro de guión y el aura han girado por completo yo creo que Xavi en ese sentido ha conseguido el efecto que quería por lo menos hasta el final de temporada si veremos si era una estrategia para levantar la moral del equipo y realmente no era una decisión tan firme como él la firma o si realmente es firme y aunque se gane en la Champions él se va a marchar si es esa segunda opción Xavi ha sido totalmente sincero en todo momento porque en ese momento decidió dimitir hasta el final de temporada y al final ganando se va a marchar igual que es lo que dice hasta ahora pero lo que se aclaró es que el aura y el guión ha cambiado por completo también a nivel comunicativo porque hemos pasado de prácticamente pedir la dimisión de Xavi a prácticamente pedirle y suplicarle que se quede que es yo creo lo que buscaba con esta estrategia de todas maneras el sufle igual que sube baja si hoy tienes una eliminatoria en la que por culpa de Xavi o por lo que comentábamos antes que yo creo que no va a ocurrir pero que te meten uno y decides irte para atrás que insisto yo creo que no va a ocurrir pero algo que señale a Xavi y luego ya pierdes la liga definitivamente el domingo quedan varios meses en los que se le va a hacer muy largo al Barça y ahí sí que es un poco insostenible que la gente diga no que siga a Xavi que siga a Xavi porque va a haber partidos en los que sin la tensión competitiva va a haber cosas que no van a gustar a la afición seguro sí claro en eso también estoy estoy de acuerdo Marc te dejamos tranquilo cualquier cosa nos pides paso porque me voy de Barcelona me voy a Dortmund que está ahí Alex Silvestre pendiente del Atlético de Madrid de ese encuentro de esta noche un toque ese Barça PSG pero hay un Borussia Dortmund Atlético de Madrid y está ahí en Dortmund Alex Silvestre pendiente de Enrique Cerezo ¿no? que en breve va a hablar ¿qué tal? buenos días va a hablar ¿qué tal? buenos días a todos ay a ver no se ha cortado ¿vale? desde Dortmund un Enrique Cerezo que está prácticamente en breves minutos va a hablar como suele hacer con la prensa antes de de esa comida de directivas que va a tener con la directiva de con Guatze me imagino con el director general del Borussia Dortmund no sé yo si va a estar Sebastián que él después de la que tuvo con con Simeone si va a estar en esa comida el director deportivo del Borussia Dortmund pero esa comida de directivas entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund también en breve estaremos con José Álvarez en otro punto de Barcelona en esa comida directiva del FC Barcelona y el Paris Saint Germain mientras recuperamos a Álex o no os quiero hacer una pregunta os va a sonar rara pero luego la explico y la vais a entender a qué nivel vosotros sois manita es decir tenéis habilidades manualidades se os da bien el tema de la construcción yo soy un inútil yo también yo también yo estoy en tu barco cero cero pues mal vamos yo estoy dispuesto a capitán en el barco pero seguro que necesitamos ayuda vale o sea que Sergio se defiende y tú Manolo parece un tío apañado sí Manolo sí Nancy Ramos diría pues no nada nada yo no sé yo no sé cómo vamos a hacer entonces tenemos un problema esperemos que el resto de Juliano y el resto de mis compañeros de relación estén un poco más estén un poco más activos y se les dé mejor porque la gente dirá y estos que dicen ahora a esta hora de la mañana este año muchos no lo sabéis pero este año vamos a participar en el día de las salas el 1 de junio y ¿qué es eso? el día de las salas bueno pues estamos diseñando nuestra propia maqueta estamos diseñando nuestro propio artilugio para participar en ese día de las salas y lanzarnos en Valencia al mar así que si tienen alguna idea si tenéis alguna idea alguno de vosotros los que nos estáis viendo si tenéis alguna idea para construir ese artilugio para lanzarnos en el día de las salas al mar que va a ser muy divertido el próximo 1 de junio en Valencia pues nos ayudáis lo enviáis al correo el correo lo tenemos por ahí elchiringuito coincide con la final de Champions Diego sí bueno claro habrá que ver habrá que ver quién se lanza y de qué manera pero sí efectivamente nos coincide con la final de Champions que ojalá sea con algún conjunto español pues ya sabéis vamos a participar el chiringuito en el día de las salas el 1 de junio en Valencia y estamos ahí veis esas imágenes estamos diseñando nuestro vehículo para lanzarnos eso es lo que vamos a hacer y ese es el vehículo uno de ellos que estamos diseñando se va a tirar Luis Enrique que tiene libre ese día recordamos el correo elchiringuito tv arroba gmail punto com para que nos envíen ahí sus ideas elchiringuito tv arroba gmail punto com ahí estuvimos porque nos dieron una serie de de materiales y nos pusieron a dibujar pero se te ve apañado le dices que no pero venga chicos porfa chicos porfa tío a ver Alex hola 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 ahora sí sí dime si no me veis perfecto nada es que justo 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 acaba de para cambiar se sube a la habitación y en nada va abajo hablar vamos a hacer algo te dejamos tranquilo para que grabes tranquilamente a Enrique Cerezo y luego lo vemos porque la conexión está siendo muy difícil vale es que se te corta tenemos mucha dificultad para verte va un poco a trompicones así que para que no haya problema te dejamos tranquilamente que grabes a Cerezo y luego intentamos ver contigo esas declaraciones de Enrique Cerezo vale venga perfecto pues ahora hablamos un abrazo no sé si ahora se me está no sé si se ha estabilizado ahora parece que sí ahora está bien ahora parece que sí no sé a ver si quieres me intento más ahora parece que sí parece que ahí más o menos te tenemos estable a ver que novedad del Atlético de Madrid que se la juega Andor Mungoy eso es están descansando los jugadores con el susto ayer que vimos en directo de los petardos de los juegos artificiales preguntaremos a Enrique Cerezo a ver si a él también se despertó con ese ruido y yo creo que el once lo tiene claro el Cholo ahora tendrá en charla técnica en nada y el once yo creo que está claro va a salir con Oblak con Abuel por la derecha con Azpilicueta por la izquierda Vitzel Jiménez y Mario Hermoso de centrales Coque de Paul y Llorente centro del campo y arriba Griezmann y Morata yo creo que ese es el once que va a sacar el Cholo que lo tiene claro y que quién diría que el Atlético de Madrid está a 90 minutos de jugar una semifinal de Champions y a tres partidos de jugar una final así que yo creo que hay bastante motivación y bastante ilusión han viajado 4.000 atleticos que es el desplazamiento más grande en la historia del Atlético sin contar las finales y ahora luego nos bajaremos al centro también para ver para ver el ambiente pero ya os digo Diego que lo que van a sufrir hoy yo no estoy en este estadio ayer me impactó sin público y no me lo quiero imaginar con público 80.000 en el muro amarillo 80.000 efectivamente una pasada y luego lo que hicimos ayer 25.000 aficionados de pie de estos que no se sientan porque es que no hay ni butacas Bueno, no creo yo que el Atlético de Madrid se asuste con el ambientazo que vive en el Metropolitano cada fin de semana No creo no creo no creo aquí de momento pues continúa lloviendo ahora ha parado un poquito pero esta noche en el partido sí queda en lluvia así que esperemos que no que sea la menos posible Que si meone que si meone y que Atlético de Madrid esperas tú Álex esta noche porque el Atlético de Madrid de fuera de casa ha dejado muchas dudas Sí no es el mismo que en casa obviamente no me espero un Atleti con ese arreón desde el principio como hizo en la ida creo que no creo que por eso mete yo creo que a Spilicueta de lateral con más experiencia y a Mario Hermoso de central con Bichel y Jiménez no me espero un Atleti muy ofensivo pero tampoco me lo quiero imaginar que se vaya a encerrar desde el primer minuto si sabe que si hace eso se lo van a comer entonces yo creo que tiene que ser muy inteligente el Atleti cabeza fría y saben que están a punto siete años después otra vez de jugar en las semifinales que según cómo está yendo la temporada en liga que ya la tiene perdida y jugando estar en Champions o no me parece que salvaría mucho la temporada del Atleti tú hacías la pregunta Diego te saludo también Alex pero yo te preguntaría por Griezmann cómo está Griezmann realmente para este partido cuánto depende el Atlético de Madrid y cómo está físicamente porque también he escuchado y he leído y ha habido mucho ruido porque haya jugado también el fin de semana un jugador que semanas también o meses anteriores ha tenido problemas físicos Sí, mira yo creo que el Cholo ha hecho lo mismo que ha hecho Ancelotti con Bellingham es verdad que viene renqueante que viene con lesiones y este fin le ha puesto precisamente para que siga cogiendo esa chispa que quizá le falta ha ido reservándose ha ido eligiendo los partidos sobre todo en este último mes y medio que quería jugar por temas físicos y yo creo que ahora viene en perfectas condiciones creo que vamos tenemos que ver al Griezmann que es el líder de este Atleti si Griezmann está yo creo que el Atleti tiene muchas posibilidades hoy de pasar Hombre, pero individualidades está claro que el Atlético de Madrid es favorito y más allá de yo creo que todavía lo único que le queda que ojalá no se tenga que arrepentir esta noche en el Atlético de Madrid que le queda en el debe un poco es el pudo estar ahora ahí donde está el Silvestre en Dortmund con la eliminatoria ya resuelta Sí, les falta un poco de gol y yo creo también en el partido es inevitable que vayan a tener más posición los alemanes futbolistas que ataquen los espacios y las espaldas en las transiciones Para eso tiene que haber transiciones yo creo que el Atlético de Madrid no las va a permitir hoy Yo creo que Morata tiene que estar súper en este partido y pienso lo mismo que Álex Griezmann mira que hay futbolistas en la Champions creo que de todos los futbolistas que hay en la Champions ahora mismo creo que es el gran ganador de eliminatorias que hay para un equipo sin lugar a dudas y por eso creo tanto el Atlético de Madrid en esta Champions A mí lo único que me preocupa es el tema de los recursos desde el banquillo creo que el Dortmund tiene gente para hacer cambios para que entren el otro día se vio con Gittens gente que entra desde el banquillo y le aporta mucho al equipo y si el partido se va largo está apretado en los últimos minutos yo creo que ahí con los cambios el Dortmund puede ser superior los alemanes lo vimos el otro día van a conceder seguro y ahí va a ser importante que el Atlético de Madrid esté preparado para las ocasiones que tenga meterlas porque si marca y marca pronto yo creo que no va a haber eliminatoria para mí el Dortmund tiene un problema bastante grande con esto que comentas Luis de los futbolistas de recambio que tiene bastante gente lesionada porque Haller no va a poder estar Gittens está tocado de la espalda Sancho está con lo justo yo creo que Gittens estará bien que lo de la espalda pero ha recuperado a Malen que el otro día me parece un jugador clave yo creo que va a ser titular hoy yo creo que también sobre todo no está Haller para mí Fulcru no os podéis imaginar lo mal delantero que me parece me parece una cosa bueno eso estaba leyendo esta mañana en Ville con nuestros amigos de Twitch sabe hacer lo que sabe hacer casi nada un delantero antiguo pero dentro del área un rematador 16 goles en Bundesliga en un equipo para llegar a los semifinales de Champions eso es lo que le ha llevado ahí es un jugador que si le cuelgan balones titular también con Alemania muchos partidos estamos hablando de titular en una selección importante yo no sé yo no sé porque tampoco sé muy bien cómo se van ahí en Alemania los debates y cuánto tiempo le dedicarán al Borussia Dortmund pero me hubiese gustado escuchar en Alemania las opiniones sobre Terzic en el partido de ida cuando decide que Julian Brandt vaya al banquillo sí y meter a Mecha yo lo que creo ahí es que quería un partido físico que iba que iba a haber más ritmo pero es que no tuvo la pelota y en el momento que perdió la pelota se lo comió el Atlético de Madrid corrige bien al descanso que la acabada la corrige y a partir de ahí el Dortmund crece pero es cierto que de primeras no sacará a Brandt que es el termómetro del equipo y un poco puede filtrar un pase largo y el que más calidad tiene para ver eso para lo que lo que pasa es que ellos hoy ellos hoy también tienen el desahogo con todo el respeto a Espiricueta pero ellos respiren un poco que Samuel Lino sea una gran baja hoy para el Atlético de Madrid sí, total además también no hay que olvidarnos sí, pero Lino defensivamente tampoco le tiene que preocupar al Dortmund lo normal es que hoy en casa con la eliminatoria como está y teniendo la posición que vayan a tener no se repita el partido yo creo que el partido que vimos en el Metropolitano no era el partido esperado yo me esperaba más lo que vimos no tanto en la segunda mitad porque iba con la necesidad del Dortmund pero si un partido más de ida y vuelta en el que esté más acertado es el que se lo llevaría en este caso el Atlético de Madrid lo pudo sentenciar como decía Diego y falló y ahí es cuando se metió en líos pero yo me espero hoy un Dortmund que vaya a tener el balón que te vaya a estar atacando y que el Atlético de Madrid con espacios pueda aprovecharlos y pueda sentenciar un poco la eliminatoria yo creo que estos partidos ya a estas alturas de la Champions hay unos intangibles que parece que no están pero se notan que es la experiencia y creo que ahí también tiene mucho ganado el Atlético de Madrid y yo se lo vi al Borussia Dortmund en la ida se lo vi en el Metropolitano y en la vuelta contra el PSU hubo hicieron un partido calamitoso también mira que era en casa y fueron un partido flojísimo por eso pero yo creo que eso te lo da el pozo la experiencia el saber estar en grandes partidos de este nivel que es una duda que me generan varios equipos también hay que decirlo me lo genera el Arsenal por ejemplo mañana en el Allianz me lo genera el Barça esta noche ante el PSG el Atlético de Madrid no me lo genera pero si me lo genera el Borussia Dortmund y creo que Lott Matzen Rierson y compañía Adeyemi y alguno que otro el Binoe Guitens y tal que son jugadores muy habilidosos son jugadores muy ofensivos pero oye cuando te la estás jugando y la cosa quema te pasa factura y lo vimos en las salidas de balón del Borussia Dortmund en el partido Diego hay que recordar que los dos goles del Atlético de Madrid fueron errores clamorosos del Borussia Dortmund y después en el tramo en el tramo final el Atlético de Madrid se durmió un poquito y tuvieron dos largueros que pudo haber empatado el conjunto alemán el partido por tanto hoy lo que no tiene que hacer el Atlético de Madrid es dormirse en ningún tramo del encuentro porque estábamos hablando del estadio alemán que va a ser una caldera y al final el factor cancha también es importante y el Dortmund estuvo a punto de quitarle la Bundesliga la temporada pasada al Bayern de Múnich se la quitaron a ellos mismos porque la tenían ganada ese es el Dortmund también en casa ante el Mainz ante el Mainz que no se jugaba nada que no se jugaba nada y se pegaron un tiro en el pie y empataron sin Berlingan que estaba lesionado pero vamos eso también es el Dortmund ahí hablo de el tener experiencia y el tener argumentos por la historia pasada para jugar este tipo de partidos lo único que creo que complica el Atlético de Madrid que yo de los tres es el que más veo en semifinales aparte porque evidentemente viene ganando pero también viene ganando el Barça y me cuesta más verlo yo creo que es que el Borussia Dortmund salga en tromba y te sorprende si pongo uno cero pero tampoco mi preocupación mi preocupación Diego y ojo y no quiero que te acuerdes de mí esta noche por esto es la situación física de Griezmann eso realmente es lo que me preocupa porque a diferencia de lo que nos manifestaba Ale recientemente que el Cholo Simeone quiso hacer el fin de semana lo que Ancelotti busca con con Belligan de darle esa chispa de que llegue con ese ritmo de competencia y es que las semanas y hay que ver cómo ha sido la temporada físicamente para Griezmann me parece que terminó siendo bajo mi criterio un riesgo más que algo positivo lo que sucedió de darle esa carga el otro día en la ida fue el mejor de los ocho equipos que jugaron la Champions y la primera parte de Griezmann no lo hace no lo hace no lo hace nadie lo sé no estoy criticando pero es que yo no estoy criticando al jugador ando hablando de su situación física ando hablando de su situación física de las cargas de tener tanto corto tiempo de recuperación para un partido como este es lo único yo no estoy criticando porque sé las cualidades por supuesto que tiene Sergio y sé que el Atlético de Madrid hoy depende muchísimo de él pero hay que ver cuánto riesgo fue la carga de minutos que tuvo el fin de semana bueno quizás el doblete también le dio esa esa ilusión esa motivación de cara al partido en Alemania enseguida seguimos con ese partido del Atlético de Madrid enseguida escuchamos a Cerezo que está a punto de hablar en esa previa de la comedia de directivas pero todavía no hemos hablado porque es cierto que es el miércoles del City Real Madrid y en Manchester está ya Edu Aguirre punto caliente de la llegada del Real Madrid a ese hotel que llegará nada en un ratito Edu cómo se ha levantado Manchester porque estamos muy centrados en el Barça hoy también en el Atlético de Madrid pero ojito ojito ese City Real Madrid mucho frío mucha 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 a ver qué tal sí bueno lo importante evidentemente es hoy para el Juego Club Barcelona para el Atlético de Madrid pero el miércoles estamos hablando seguramente de los dos mejores equipos de Europa el Madrid y el City al menos en los últimos años eso es una realidad y el partido llega en cuartos de final ayer aquí en el Chiringuito Justicia hacíamos la conexión a eso de las doce y media de la noche hora peninsular y hacía agua, nieve viento hoy en Manchester hemos amanecido con sol hemos amanecido con solecito un poco de 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 viento pero hablamos de unos que estaremos en 10 12 grados 10-12 grados y no hay previsión de lluvia por lo tanto mañana tampoco es una buena noticia y estamos aquí típico estamos ya preparados Diego porque por aquí llegará el Real Madrid vale a eso de la una de la tarde hora local a vuestras dos entre la una y media y las dos de la tarde hora española llegará el Real Madrid por aquí luego hay rueda de prensa de Guardiola que prácticamente coincidirá Diego así que es posible que estéis escuchando a Guardiola y os pidamos paso porque llegue el Real Madrid y luego entrena el Manchester City también lo veremos aquí en este en este especial de Facebook Youtube y Twitch en directo nos vamos luego a la ciudad deportiva del Manchester City luego habla Carlo Ancelotti y luego entrenamiento del Madrid así que tenemos un día un día complicado y contaremos luego ciertos puntos interesantes cuando entremos en el debate Diego si os parece del Madrid y el City lo que va a hacer Carlo Ancelotti la idea que tiene pero queda un poquito más de una hora y el Madrid estará aquí en este hotel en Manchester si hablabas lo comentabas ayer en el chiringuito de esos puntos fuertes en los que quiere incidir el Real Madrid la efectividad desde luego era uno de ellos yo creo que con un poco más de efectividad el Madrid se hubiese llevado un buen botín en el partido de ida y creo que va a ser uno de los detalles que pueden marcar las diferencias yo a diferencia de mucha gente veo el partido mucho más igualado de lo que mucha gente cree la gente veo que hay una ola de les van a pasar el rodillo al Madrid otra vez en el Eiti el City va a pasar por encima si el Madrid está acertado clínico que es muy difícil evidentemente y contiene que eso es lo que yo también añado contiene al City sobre todo cuando se mete a jugar entre líneas de Bruin y compañía el Madrid tiene muchos argumentos porque su punto fuerte es el punto débil del City Edu sí sí completamente completamente a ver es verdad que tampoco hay que ser saber como todos los que sabéis ahí de fútbol que sabéis muchísimo para intentar ver que el Madrid lo que tiene que hacer es aguantar en la región inicial y luego aprovechar sus oportunidades sí pero es que es una realidad es que las últimas dos veces que el Real Madrid ha llegado aquí al Etihad ha recibido cuatro goles en cada partido por lo tanto y es verdad que el primer año se pierde aquí 4-3 y luego se remonta en el Bernabéu con los dos goles de Rodrigo y luego el penalti de Benzema pero te meten cuatro las últimas dos visitas del Real Madrid le han metido cuatro lo que pasa es que él también en el primer partido metió tres es verdad que el City el campo del City Diego no aprieta excesivamente los jugadores si lo hacen y Guardiola va a apretar mucho 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 y eso lo saben los jugadores del Real Madrid hablabas tú de él ese ambiente que hay en torno a este partido que parece que el Real Madrid va a recibir tres, cuatro goles que va a ser un ridículo que va a caer eliminado ese ambiente de pesimismo no digo dentro del vestuario sino en torno a este partido ha llegado al vestuario del Real Madrid Diego los jugadores eso pica al fútbol están flipando como que el Real Madrid ya está eliminado pica mucho pica mucho y confían mucho en poder estar en semifinales hay un optimismo brutal en el vestuario del Real Madrid con este partido no vieron a un Super City en la ida en el Bernabéu no lo vieron y consideran que se llevaron poco premio para el partido de ida que hicieron en el Santiago Bernabéu consideran que si consiguen acertar estar un poquito más atinados en el ataque pueden contrarrestar el ataque del Manchester City mucho ojo con Stones Diego me dicen ojo a Stones que siempre suele avanzar 10-15 metros y es algo que le preocupa a Carlo Ancelotti y ahí necesita más agresividad en el centro del campo pero hay optimismo Diego en el vestuario del Madrid para este partido ¿Cómo vais vosotros? La eliminatoria también hay que decir que el DT no tuvo a Ederson no tuvo a Walker que yo creo tengo muchas ganas de escuchar a Guardiola de aquí a algo menos de una hora lo escucharemos en directo no tuvo a Kyle Walker y no tuvo sobre todo que para mí y no le ponemos el foco y para mí es el jugador determinante a Kevin De Bruyne ese Kevin De Bruyne jugando entre líneas que quiero saber y quiero ver y ojalá le pregunten esta tarde a Ancelotti ¿Cómo piensa detener ese juego entre líneas del City? Yo es que veo la eliminatoria exactamente igual que antes del partido de ida ligeramente favorito al City ahora es cierto que juega en casa pero para el Madrid es una final y el Madrid cuando juega a finales por lo general las gana está jugando fuera de casa es cierto la temporada pasada te metieron 4-0 no ha ganado nunca en el EITI es cierto y en los últimos 30 partidos de Champions en su casa han ganado 28 y han empatado 2 cierto por eso tiene el porcentaje de ventaja pero el Real Madrid en la Champions y con los jugadores que tiene y con el daño que le hizo al City en el partido de ida yo no lo vamos no lo descartaría nunca y menos en un partido como este con lo que dice Edu además con la motivación que van a tener los jugadores porque pasa un poco como le ocurrió al Barça la semana pasada que parece que el PSG le iba a meter 4 y al final ganó pues el Real Madrid que está mejor y con más recursos yo creo que no tiene que sentirse inferior al City déjame que le dé las gracias déjame un segundo que le dé las gracias a Concleta que ha vuelto a suscribirse con Primes ante un edad de 16 meses y dice buenas 16 meses ya para cuando un solo para vikingos de Edu con las leyendas blancas un abrazo para todos sois unos cracks quieren ahí un poco un que un solo para vikingos de solo apto para culés quieren la parte contraria con Edu Aguirre un solo para vikingos con Edu Aguirre y las leyendas blancas tenemos muchas leyendas blancas también en el chiringuito estaría bien no estaría mal Guti, Bullo, Balboa tenemos muchas a Edu no la convenció quiere darle una vuelta Diego, yo quería yo quería salvarla pensaba que ibas a seguir pero sí, sí, hombre hay que hacerlo hay que hacerlo una charla con Guti con Paco Bullo bueno y con todos pero puede estar bien puede estar bien está bien lo que es que es una idea de JL y tampoco quiero copiarle deberíamos darle una vuelta pero me da gusto lo que ha hecho nuestro hermano a ver ese City Madrid Manolo, Manolo que le he cortado antes no, no saludos Edu a ver el foco el foco a nivel mundial en el partido del Real Madrid está puesto en Judd Bellingham Edu por supuesto da una información muy importante de Judd y de su situación por supuesto física de que se ha visto interrumpida por sanciones por lesiones y que quizás no le hacía falta esa chispa la gran pregunta es cómo llega para este partido y más con las ausencias quizás que pueda tener la de Chouameni más que todo cómo va a ser esas responsabilidades ahora de Judd Bellingham en el terreno de juego si va a apoyar un poco más en la mitad de la cancha o va a tener quizás esa soltura para poderse asociar con Rodrigo o con Vinicius yo creo que las estadísticas están para romperlas y si hay un equipo al que no le puedes dar por muerto en Europa ese es el Real Madrid ya se enfrente al City al Bayern o al Arsenal o al que sea el Real Madrid puede sorprender al City puede ganar sin problema y como tú decías antes Diego fue una pena que el Real Madrid no sentenciara el partido cuando tuvo ocasiones para hacerlo antes de los goles de Foden y Guardiol vamos a ver también como decía Manolo Bellingham que se echó de menos un poquito en el Santiago Bernabéu y también muy atentos a lo que haga Haaland porque siempre que se ha enfrentado al Real Madrid con el City ha estado desaparecido y esperemos que también lo esté mañana en el Etihad No sé si Edu pudo escuchar mi pregunta Sí, sí, sí me apunta a Gonzi FM enseguida voy con Edu y lleva razón me dice Diego te faltó hablando de la leyenda blanca te faltó Fernando San efectivamente Fernando San también podría estar en ese futuro podcast Edu Bellingham que te preguntaba Manolo yo no sé si es un tema de está bien físicamente indefinición en el campo A ver no creo que sea indefinición en el campo es la misma definición en el campo que tenía cuando marcaba gol por partido y ahí no hablábamos de cómo está definido si está bien si está no, no Bellingham va a jugar por detrás de Vinicius o de Rodrigo vamos a ver quién juega por la izquierda físicamente está bien pero es verdad que le falta un poco de chispa seguramente por las sanciones por las lesiones que ha tenido está cogiendo esa chispa en Mallorca yo le vi un poquito mejor le vi con más con más chispa y parte de la eliminatoria también puede pasar por Bellingham por esas conducciones que tiene Bellingham esas transiciones sabemos que Bellingham defiende bien porque es centrocampista puro y lo ha sido toda su vida pero el ataque del Real Madrid pasa también por que Bellingham maneje un poco los tiempos que rompa líneas que conduzca con su potencia con su velocidad y dé el pase exacto a Vinicius o Rodrigo para poder acabar la jugada lo que pasa es que Bellingham es Bellingham no pidamos que Bellingham se dosifique porque es verdad el otro día en el Bernabéu en la ida en los primeros 50 minutos había corrido 10 kilómetros una barbaridad así y lo decías tú Diego es que Bellingham corre demasiado pero es que contra el Mallorca le vimos correr demasiado también y él debería dosificarse debería saber cuando dar una carrera de menos ya pero es su mentalidad Diego tiene 20 años es la Champions va a correr por él y por todos sus compañeros esa mentalidad a Vinicius y a Rodrigo y que la acompañen en la presión ¿entiende? sí, sí es verdad es así es así es que el Madrid no se caracteriza por hacer una presión coordinada en las botas de Vinicius en las botas de Vinicius sí desde luego pero claro en la eficacia que tenga el Madrid yo creo claro pero ahí y por eso tengo tantas ganas de escuchar a Guardiola no sé hasta qué punto cambia el partido que vimos en la ida con la inclusión de Walker en el Manchester City a ver en Inglaterra yo por la mañana empezaban a decir que Walker sí podía ser titular lo comentan en varios medios yo creo que lo que me sorprendió del partido de ida y que habrá que ver si en la vuelta el Madrid lo puede volver a imponer es que si el partido es de individualidades la línea ofensiva del Real Madrid es muy superior a la línea defensiva del Manchester City incluso jugando Walker creo que la diferencia de nivel es bestial aunque vuelva Ederson creo que es imposible que puedan contener los defensas del City a los atacantes del Madrid donde yo sí veo un problema en el Madrid y creo que con la vuelta de Broin aún más y vamos a ver quién juega extremo izquierda porque para mí Grealish el otro día estuvo flojísimo no atacando la espalda de Carvajal creo que va a ser en defender realmente a un City en lo que dice Edu en que Stones gane metros en que Rodri gane metros en que estén más precisos y ver un poco cómo los mediocentros acompañan a la línea defensiva yo por eso me gustaría ver a Valverde un poco más atrasado y que Camavinga sea un poco más agresivo yendo a presionar a los futbolistas del medio del campo y que Valverde que tiene un poco más de recorrido pues pudiese ayudar a Carvajal y sobre todo que lo que fue una gran sorpresa y una innovación táctica de Ancelotti que fue muy buena que fue colocar tanto a Rodrigo como a Vinicius en la banda izquierda eso no puede ser una solución a largo plazo porque el otro lado queda desprotegido entonces yo sí espero que Rodrigo vuelva a la banda derecha sobre todo para dar ayudas a Carvajal a ver Edu no lo he terminado de convencer no lo sé Sergio no lo tengo claro no lo tengo claro me gusta mucho Rodrigo o Vinicius por izquierda y Valverde por la derecha Sergio a mí me gustó mucho Valverde por la derecha creo que está físicamente en su mejor momento y puede atacar por ahí creo que Carvajal le tiene la batalla ganada a Grilis a nivel mental porque no ha sido nunca determinante este en este eliminatorio es un grandísimo jugador como es Jack Grilis pero no esperemos ver un Manchester City como en la ida ni un Madrid como en la ida o sea ahora mismo el City tiene que atacar está en su casa y el Madrid va a salir cómodo va a salir a esperar esto es como una manta una manta pequeña tú si te quieres tapar el cuello los pies se te quedan al aire si te quieres tapar los pies la cabeza del cuello se te queda al aire el Real Madrid va a esperar el City lo que no puede hacer es salir como sale en el Bernabéu que se encontró un gol y lo que no quería era que le cogieran la espalda y hoy o sea mañana no sí mañana habrá más posibilidades de que el Madrid ataque la espalda lo que tiene que hacer es defender bien defender bien porque ahora mismo vamos a penaltes que parece que el Madrid tiene que remontar un 0-2 o un 1-3 no no ahora mismo está empate y el City va a tener que atacar y el Madrid tendría que aprovechar sus oportunidades para mí si no vemos a un futbolista ayudando en el medio del campo muy claramente a Carvajal sea quien sea el que juegue en banda izquierda que yo no espero que sea Grilis porque siempre esperaba el pie se quedaba ya abierto para Carvajal era muy fácil defenderle y creo que le tiene comida totalmente a la moral creo que si no encuentra en Cheloti una solución para el problema en la espalda de Carvajal igual que creo que lo del Unin sigue siendo una individualidad de un nivel muy bajo para este tipo de partidos como se vio en la hación de la Falte que tiene ciertas dudas creo que en la espalda de Carvajal va a terminar por estar el partido pero Sergio Sergio pero más allá más allá que tú dices que bueno que independientemente de quien sea que le vaya a dar ese soporte yo creo que no pasa hay que buscar también cuál puede ser el elemento de juego que pueda ayudar en el aspecto de la intensidad de lo que estás haciendo alusión y de ir a tapar por lo menos en zona de rebote cuando el Manchester City tenga la posibilidad de poder rematar de media o larga distancia que quizás fue lo que más adoleció en zona defensiva o en zona media el Real Madrid ganar los dobles rebotes y eso quizás por momentos pasó por una falta de intensidad en esa zona no ya no solo por falta de intensidad Manolo el Madrid tiene un problema evidente en la plantilla que lo tiene el Barça también sin Chouameni no tiene medio centro defensivo en la plantilla como el Barça no lo va a tener esta noche es una realidad no tiene medio centro defensivo Camavinga el otro día con balón fue igual el mejor futbolista de todo el Real Madrid el mejor del partido pero luego cuando no tenía el balón en las acciones de los goles del Manchester City como medio centro defensivo se hunde demasiado con los centrales desprotegen la frontal del área y aunque metan un gol que no ha metido nunca Guardiola con la derecha es verdad que hay un problema el fin de semana sí, sí pero bueno es verdad que es extraño que justo te cuelen ese gol pero bueno Camavinga tiene un problema de posicionamientos evidente y por eso me gustaría ver un poco más el tema es que el City seguramente con De Bruyne te va a obligar a meterte atrás o sea no es que el Madrid quiera meterse atrás de forma voluntaria sino que como insisto que para mí es una de las claves esos jugadores que juegan entre líneas y que le faltó al City en el partido de ida seguramente porque no estaba entre otros De Bruyne y que encontraron el recurso del balón del lanzamiento de media distancia que no es algo que habitualmente le damos al City porque no tenía esos jugadores entre líneas y ahí quiero ver yo como el Madrid intenta que no se le cuelen que no tengan esos puntos de fuga porque como el balón llegue entre líneas a De Bruyne o De Bruyne te saca un disparo o De Bruyne te filtra un pase a Haaland y si De Bruyne está activo en relación directa está activo Haaland y ahí llegan los problemas para el Madrid No, ahí la clave es que el partido va a estar en eso sobre todo porque en caso de que robe el Madrid puede salir con mucho espacio y es ahí donde le puede hacer daño al City y en caso de no robar es que también el desgaste que va a tener el Real Madrid durante todo el partido puede condicionar que ocurran cosas como las que ocurrieron en el partido de ida que en la primera mitad físicamente el Madrid estaba espectacular pero en la segunda mitad en la presión tardaban más en llegar Rodrigo, Vinicius, Bellinga se le veían mucho más cansados y ahí tardaban las ayudas y es por lo que el City también pudo tirar después del área más fácil ¿Vosotros esperáis un partido con tantos goles? A ver Edu Como en Santiago Bernabéu Vamos a dejar a Edu porque yo creo que con el delay le cuesta más Edu decía No, hablábamos Sí, que estaba hablando Luis y también tú Diego de la peligrosidad que es Haaland eso está claro y sobre todo la filtración de pases que de Bruyne es muy bueno filtrando pases a Erling Haaland pero es algo que el Real Madrid ya ha parado o sea, los dos últimos años en el Bernabéu el Madrid no solamente se ha protegido de que Rüdiger parara a Haaland sino de que no le llegaran balones a Haaland incluso hace dos años o el año pasado con de Bruyne en el Bernabéu no le llegaron goles a Haaland balones a Haaland por lo tanto es una de las cosas que tiene que tener Carlos Ancelotti el Madrid no va a defender con tres no va a defender con Camavinga con Kroos y con Valverde solo evidentemente caerá Rodrigo por la izquierda Valverde por la derecha y Bellingham se incrustará en el centro del campo en el caso de que Vinicius se quede arriba o Rodrigo se quede arriba pero el Madrid va a defender con cuatro o con cinco en el centro del campo la clave yo creo que es tapar esos pases interiores ese juego entre líneas y luego ser un poquito más agresivo porque en el Bernabéu es verdad que el City no hizo grandes ocasiones no tuvo grandísimas ocasiones fueron dos golazos dos pedazos de jugadores como son Guardiol y como son Phil Foden y ahí Ancelotti sí que le ha dicho esta semana a los jugadores oye hay que tener más agresividad en la frontal del área no solamente estar esperando el pase perfecto no no jugadores como Jack Rillis como Phil Foden como De Bruyne no pueden estar a 25 metros de la poblaría porque te la ponen en la escuadra exactamente exactamente pero no van aunque el Madrid juegue 4-3-3 no se va a defender con tres Valverde se pondrá extremo derecho a defender prácticamente Vinicius o Rodrigo por izquierda y Bellingham se incrustará con Kamaving ojito con el tema de la agresividad porque estaban preguntando antes en el chat ha percibido que podrían perderse el partido de semifinales porque hay un lío terrible que se suponía que llegaban limpios en semifinales y se limpian en semifinales pero resulta que si ves una tarjeta amarilla te pierdes la ida de las semifinales lo que se aseguran es que por tarjeta amarilla no te pierdes la final claro pero que si la ves en cuartos te la comes y en semifinales el partido de ida no lo juega para que la gente lo tenga claro porque ha sido un poco lioso en el Madrid siguen una vergüenza si yo en eso estoy de acuerdo contigo en el Madrid siguen apercibidos Bellingham Camavinga Carvajal y Vinicius ojito en el City Rubén Díaz y Akanji en el Atlético Mario Hermoso Coque Jiménez Morata y Savic en el Borussia Dortmund Hummels Enre Can y Madsen en el Arsenal y en el Bayern de Múnich Havertz y Reitz y Sacha Boy y Goretzka en el PSG esta noche Dembélé Vitinha Lucas Hernández Skriniar y Ugarte y en el Barça ojo de John Fernando Torres Joao Félix Ronald Araujo y Lamín Yamal que en una competición que en una competición de 13 partidos la competición ponga una norma para que los mejores futbolistas no puedan competir en ella me parece una cosa totalmente de otra época es una locura Edu no tiene sentido no tiene sentido te dejamos tranquilo para que te vayas ya preparando esa llegada del Real Madrid y enseguida volvemos con ese partido cuando llegue el Madrid seguimos contigo y con ese partido del miércoles ese City-Real Madrid pero ahora voy a continuar un poco con el Barça porque me está esperando Jota ha salido la convocatoria del Barça ha hablado cerezo así que en breve volvemos contigo Edu cuando llegue el Madrid cuando escuchemos a Guardiola seguro que tiene algún mensaje interesante de esos que te gustan a ti pues Guardiola y comentamos eso de porque veo movimientos sobre todo te dejo tranquilo porque estoy empezando a ver a gente nerviosa entonces si veo a gente nerviosa detrás de ti te dejo para que te pongas nervioso si bueno está llegando aquí queda todavía queda todavía queda todavía para que llegue el Madrid yo creo que una horita ahora llegará el Real Madrid decirle a Jota de mi parte que no hace falta que se lleve el bañador en los albornoces que están ya celebrando el pase semifinales y aquí no hay nada tranquilidad tranquilidad que veo una euforia en Can Barça brutal no solo se ven en semifinales me parece increíble se ven en Wembley Edu mucho dulce pica los dientes si fichamos Haaland Jota Jordi te está enseñando ya tiene el bañador no lo puedes ver no lo puedes ver Edu pero Jota Jordi te está enseñando el bañador que lo tiene en la mano llevo viendo a Jota Jordi seis años lo conozco muy bien es como mi hermano pero Jota el perfil bajo hoy hermano que juega Mbappé ojo con Mbappé Diego dice que el perfil bajo que juega Mbappé que os va a amargar esta noche Cubarsi juega Cubarsi bueno bueno vamos a ver Edu enseguida volvemos contigo y De Bruyne y mañana juega De Bruyne vamos a ver Jota pero si no pasa nada si el tema es que vosotros ya estáis en semifinales y el Madrid va a caer 5-0 vamos a esperar ¿no? al menos dadnos la oportunidad de competir e intentar en semifinales que no se sabe lo que va a pasar que el PSG es PSLG que no no que yo no soy de los que pienso que el Barça ya está en semifinales ni muchísimo menos creo que lo difícil no lo hicimos lo difícil es hoy o sea que yo no creo que el Barça esté en semifinales estoy ilusionado y mañana sí cinco mínimos meten vale lo veremos te mandaré un abrazo desde tú estás mañana en el chiringuito por la noche mañana estaré en Insight con una bufanda del City que tengo hay apuestas de por medio me ha parecido oír ¿apuesta? yo creo que el Barcelona no pasa y creo que el Madrid pasa de verdad lo digo no me sorprende Edu no me sorprende el Barça va a pasar va a sufrir muchísimo y mañana va a ser sencillo en el Etihad 4-5-1 estos son los mensajes que llegan al vestidor del Madrid es verdad es así pero es que no solamente Jota hay muchos que hablan de 4-0 de 5-1 de bueno vamos a ver vamos a intentar humildemente con las cinco champions que el Madrid gana en los últimos diez años humildemente intentar competir competir a ver si podemos tener posibilidad de estar en semifinales con permiso del City de Guardiola edu mañana lo verás mañana lo verás lo visteis el año pasado ahora mismo creo que el City a dos partidos y más la vuelta en su casa no vosotros si no nadie tiene nada que hacer y vosotros menos claro bueno yo creo que y para acabar ya la conexión porque estáis marcando los goles de rebote de movimiento respetamos Jota Jota creo que respetamos demasiado al Manchester City o sea me refiero es un gran equipo y Guardiola es un gran entrenador pero esto es fútbol hablamos de que la vuelta de Walker va a ser lo que decanta la eliminatoria mira Walker está muy bien pero el Madrid tiene a Bellingham tiene a Vinicius tiene a Rodrigo o sea si hay un equipo que es capaz de dar un golpe encima de la mesa da igual el estadio que sea tablo del estadio del Chelsea del Bayern incluso del Manchester City este es el Real Madrid y está con el orgullo tocado así que vamos a ver al menos vamos a tener la oportunidad de tapar muchas bocas porque yo creo que prácticamente toda Europa piensa que el Madrid va a caer mañana vamos a ver toca dar un golpe encima de la mesa el vestuario está muy motivado y yo creo que vamos a sorprender a bastantes bueno yo no sino jugadores del Madrid que me considero casi un jugador del Madrid yo perfecto Edu pues cuando llegue el Real Madrid volvemos contigo a ese hotel de Manchester ha irrumpido J. Jordi y yo voy a aprovechar para darle las gracias a Manolo a Marta a Luis y a Sergio por haber estado este ratito este inicio del maratón que tenemos por delante hoy y mañana con esa vuelta de los cuartos de final de la Champions así que muchísimas gracias amigos un placer hermanos chaito un abrazo por aquí por encima de la mesa que han quedado por ahí pendientes luego nos las cobraremos el Manzanares no sé el Manzanares Sergio que tiene que encontrar restaurante para cinco comensales hay muchas cosas pendientes hay muchas cosas pendientes a ver J. Jordi ¿Te gusta Diego? ¿Te gusta o no te gusta? Mira que vaya me gusta me gusta me parece muy estiloso con estilo siempre al agua con estilo siempre ojalá 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 eso te iba a decir ¿qué tanto por ciento a las 12 y 55 de la mañana 16 de abril ves de acabar el día bañándote en la playa junto a Joan Gaspar Luis Carrasco y Toni Freysa pues mira en la ida dije 60-40 a favor del Barça pues ahora te digo 70-30 a favor del Barça o sea yo o sea yo quiero veros bañaros sí claro aparte que dicen que va a llover y que va a hacer un frío esta noche Barcelona hoy hace un calor un sol espectacular y dicen no sé por qué que a partir de la segunda parte lluvia frío o sea que nos tenemos que bañar ahí a la una directo en el chiringuito espero si el Barça pasa y ya verás tú mañana el inside con un gripazo encima pero bueno por el Barça lo que haga falta ojalá ojalá que me diera unas anginas gordas mañana ojalá tenga yo unas anginas gordas mañana ojalá ojalá será buena señal no empieza a poner excusas no no ya te digo yo está todo organizado que vamos si el Barça pasa nos vamos directos ahí al lado del Hotel Vela a Barceloneta y nos bañaremos con toda la gente que venga que me consta que va a ser mucha ojalá ojalá yo lo tengo todo preparado tengo todo preparado veo un nivel de euforia en Barcelona que lo hablaba antes con Edu no solo se ven ya en semifinales sino que se ven ya en Wembley o sea ya contra el Atlético Madrid o el Borussia no hace falta jugar yo prefiero al Borussia yo prefiero al Borussia pero en caso de que nosotros pasemos pero en la que se van a bañar Gaspar a ver nada se nos ha colado digo que antes de esta eliminatoria si yo te pregunto a ti que creo que lo hicimos los dos equipos más difíciles dijimos todos City y Paris Saint-Germain si ya el City no nos puede tocar que el Paris Saint-Germain ojalá que lo hagamos eliminado hayamos eliminado pues bueno si te invita al optimismo de por qué no llegar a una final si claro pero luego supongo yo Diego Diego me salgo un segundo es una llamada super importante de esta cosa de esta noche y ni salgo vale un segundo vale vale de verdad y así te puedo contar una cosa espérate vale vale perfecto enseguida enseguida J. Jordi vuelve a ver tenemos convocatoria oficial del FC Barcelona a ver si podemos verla la convocatoria oficial de cara a ese encuentro ante el Paris Saint-Germain de esta noche sin grandes novedades Ter Stegen Joao Cancelo Ronald Araujo Íñigo Martínez Ferran Torres Pedri Lewandowski Rafinha Iñaki Peña Joao Félix Marcos Alonso Oriol Romeu Vitor Roque Frenkie de Jong Gundogan Koundé Astrálaga Lamín Yamal Marc Casado Fermín Pau Kubarsí Marc Yu y Héctor Ford o sea sin novedades en el FC Barcelona vamos a ver que 11 elige Xavi Hernández para ese encuentro enseguida vuelve Jota enseguida entran por aquí Damián que ya le escucho de fondo es que me están distrayendo están aquí pegando voces han entrado aquí como si esto fuese el Santiago Bernabéu o el Metropolitano y me tienen loco pues eso enseguida Damián Juanma Rodríguez y Carmen Colino también junto a J. Jordi se suman mientras tanto mientras vuelve J. Jordi le doy paso que están merendando aquí desayunando bueno más desayunando que merendando podemos darle un consejo a nuestros amigos ¿no? Pablo ¿qué te parece? pues no sabes de lo que te hablo ¿no? pues un consejo con las máquinas fantásticas con las que trabajamos donde nos sentamos y con las que funcionamos a ver que tengo que daros un consejo y es muy 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 importante así que todos muy atentos ya sabéis que Razer ofrece productos premium para los gamers más exigentes como nosotros que buscan tanto calidad como tecnología de vanguardia Razer es la marca de los profesionales de los eSports y de todos los fans que quieren subir su nivel de juego competitivo como hacemos aquí cada mañana subir nuestro nivel de juego competitivo porque Razer cuenta con los portátiles más potentes del mercado mira aquí tenéis un buen ejemplo de los portátiles más potentes del mercado de Razer este es el Blade 17 que está a la altura de un PC de sobremesa y tiene la máxima comodidad para llevártelo contigo a cualquier lado donde tú quieras y mira donde estoy sentado estas sillas estas sillas que son las sillas Razer Iskur que son comodísimas y de la más alta calidad ajustables para personalizar con vuestro descanso Razer también cuenta con periféricos como cascos y mandos para jugar en todas las consolas de última generación así que ya sabéis portátiles sillas cascos mandos lo que queráis todos a descubrir los productos de Razer a través del código QR que hay en pantalla ahí siempre me equivoco o en Razer.com ya sabes que Razer es For Gamers by Gamers ahí estaba ese consejo mientras recuperamos a Jota Jordi José Álvarez está pidiendo paso porque está pendiente de esa comida de directivas entre el Paris Saint Germain y el FC Barcelona así que en cuanto esté José Álvarez le damos le damos paso Jota Jordi a ver voy a decir me ha llamado Gaspar ah vale que está nervioso que estamos todos nerviosos y y organizando organizando todo lo de esta noche lo tiene todo perfectamente coordinado ya me ha dicho que no quiere volver a hablar conmigo hasta cinco minutos después de que haya pitado el árbitro que ni se me ocurra enviarle un whatsapp ni llamarlo ni nada y así lo voy a hacer el Barça se juega mucho y vosotros también la vida nos jugamos la vida directamente el Barça se juega la vida y soy de los que bueno creo que todos los culés después del partido de ida euforia 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 y ahora se va acercando ya el partido y estoy más nervioso que de que si hubiéramos perdido o sea es casi como una obligación ahora de que tenemos que pasar esta eliminatoria y y sigue siendo muy 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 complicado muy complicado así que si al final hacemos lo del baño nos vamos a bañar y bien bien bañaditos bien de verdad claro es que la noticia esta noche no será solo la clasificación del Barça será ese directo en el chiringuito bañándose en la playa de la Barceloneta va a venir muchísima gente si el Barça pasa va a venir muchísima muchísima gente de verdad va a estar eso lleno 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 así que puede ser un gran día y se puede se puede convertir en una costumbre te imaginas que lo tengamos que volver a hacer que desconvoque al personal da igual da igual aguanta la presión no tenemos algo da igual Juanma oye Juanma que pinta aquí escucha al rinch jota Jordi pero vamos o sea te lo digo yo vamos vamos jota vas con Mbappé hoy vas con Mbappé o no pero no te quepa la menor duda pero no te quepa la menor duda pero vamos ahora sí Mbappé queda pero escucha no sufras España-Brasil vas con Brasil ya no me sorprende nada llama a Joan y dile que no hay ni show ni que vaya la gente desconvoca ya vete desconvocando que tenéis 0,2% de posibilidades de pasar a Mbappé a Sojota que he visto yo cosas de estas en serio vale vale saludos a Juan Rodríguez y ya déjame que salude también a Carmen Colino y a Damián hola buenas noches a su Atlético ha hablado tu presidente enseguida lo lo repasamos está pidiéndonos paso también José Álvarez desde la Comedia de Directivas en Barcelona en algo menos de media hora habla Pec Guardiola en esa previa del partido tenemos que ver la llegada del Madrid tenemos que escuchar a Cerezo tenemos muchas cosas por delante en este maratón que va a ser non-stop vamos a irnos a Juones a las 3 y 10 en la sexta con Josep Pedro y luego regresamos José Álvarez que también pedía paso a ver cuéntanos que nos pero bueno que tal Diego bueno hace sol Diego no quiero que me moleste a ver yo os voy a contar aquí una interioridad porque me apareces así y te lo ganas me dice me dice muy bien Fran Espinosa nuestro compañero de redes que está aquí dice José pide paso para entrar cuanto antes sí sí claro claro ¿cuál es tu moto? hombre porque mira se está se está calentando la cosa aquí en la entrada del restaurante donde van a comer Nasser Alkelaici Laporta tienen que llegar en breve hay bastantes medios y a mí me han dicho que estaba previsto de saliera a una menos 10 Nasser desde el Hotel Vela hicimos la conexión ayer por lo tanto está en camino ya y a la una y media tienen que estar los dos dentro pero que pueden llegar de hecho ya se ven furgones mira ojo este puede ser ojo a ver a ver espera que aquí hay un furgón ya sospechoso ojito puede ser Nasser no ah no así un amago se parece a Méndez se parece a Méndez un poco ya Jorge aquí tenemos un amago no es que esa furgoneta es la que iba a ir al que la Ify que era así azul oscuro y yo creo que son miembros de su seguridad que ya llegan aquí para controlar están controlando el perímetro están preparándolo todo sí recordemos la la salida ayer del Botafumeiro que se pusieron 10 ahí tapando tapando el hueco están por aquí el chat recordándote la zambullida que te pegaste ayer algún comentario como no puede ser de otra manera ¿sabes? ¿sabes son de color lo que me dio? sí hace sol mira hace sol cantante bueno pero hace fresquito sí ha dicho o sea está pegando Jota Jordi está empezando a recular con el tema de bañarse ha dicho voy a coger una neumonía una pulmonía hace frío para llover sí sí aquí lo tengo preparado no no de verdad hace frío hace más frío que ayer pero bueno iremos ahí con todo preparaditos para el baño sobre todo ellos yo me quedaré a ver si habla Mbappé ¿no Diego? porque como caiga el PSG probablemente yo creo que sí yo estoy convencido a lo mejor me equivoco y no sé cómo insisto no sé cómo va a gestionar el tema de las preguntas sobre su futuro pero si no aparece en el campo entiendo que Mbappé intentará aparecer en los medios de comunicación para dar una una explicación oye Diego y el chiste de Juan Madrid que hay un 0,2 es que he oído varios chistes ayer también no entres José no entres mi querido Edu Aguirre mi querido Edu Aguirre empezó su intervención desde Manchester diciendo que tenía un pie en semifinales en Madrid a ver me oís que tenía un pie en semifinales en Madrid porque se había cambiado yo entendí eso o sea que tenía un pie en semifinales en Madrid porque se había cambiado de hotel literal creo que creo que entendí eso porque la superstición literalmente tenemos un pie en semis porque nos hemos cambiado hotel bueno yo no sé lo que diría Edu Aguirre yo creo que el Barça no tiene ninguna posibilidad de pasar a semifinales en mi opinión y lo veremos esta noche fíjate la ventaja la ventaja de estos que son la una es la una de la tarde y a las nueve vamos a verlo a eso de las once sabremos si tengo razón pero Juanma y que te hace ver que ninguna ninguna posibilidad Luis Enrique tiene que demostrar y el Madrid yo creo que el Atlético de Madrid va a caer en Dormund yo creo que el Atlético de Madrid va a caer en Dormund y mi opinión no es no es que lo desee no es que lo desee no es que lo desee es que lo creo y pienso que el único que va a pasar a semifinales va a ser como siempre papá pero Juanma tienes apuntado yo cada día que va pasando los momentos me vengo un poco arriba no sé si te pasa a ti lo mismo yo quiero que pase el Atlético de Madrid y esta noche voy a tifar absolutamente por el Atlético de Madrid y por supuesto por el PSG yo aquí con mi presidente pero tengo que decirte tú te has dado cuenta que el Madrid por lo menos cinco veces que yo haya contado enfrentándose en cuartos de final a equipos que han sido campeones de Europa el año anterior los ha eliminado sí, sí lo tienes apuntado eso, ¿no? eso creo que lo tienes apuntadito Diego te ha quedado también he leído también he leído que Cristiano ganó en Lisboa que Bale ganó en Gales y que Bellingham tiene que ganar en Wembley para ser la previa del Barça ha quedado una mesa que se suman la Champions que tienen los equipos que no juegan salen 15 como la que va a ganar el Madrid tienes razón que eso son cábalas la estadística dice que en el Eiti Hasno ha ganado el Madrid nunca también te digo una cosa las estadísticas están para romperlas sin duda y te digo otra más el PSG nunca ha remontado en la eliminatoria que ha empezado perdiendo eso es pero según Carmen se basa en otra estadística que hay que seguir o sea las estadísticas depende o vengan bien o mal hay que seguirlas ¿tú quién crees que va a pasar ¿tú quién crees que va a pasar mañana? José te va a meter el 4 el City perfecto vamos allá y yo te respeto yo respeto tu opinión vivís en otro mundo respeta tú la mía de que yo creo que hoy el Barça no tiene ninguna posibilidad y creo que el Atlético de Madrid va a caer más allá de que no lo desee el gol del otro día que encajó en los últimos minutos eso le mata yo ahí tenía que haber quedado 2-0 bueno yo estoy interpretando aquí varias cosas yo modestamente partido a partido humildemente veremos esta noche en Inside la tele grande del Barça el salón sagrado yo dije cuando llegó el sorteo cuando se produjo el sorteo que el día después que tenía un sueño como Martin Luther King nada tan trascendental ni tan brillante ni tan 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 de corazón como tan importante como lo de Martin Luther King yo tenía un sueño yo no veo cosas yo no veo cosas como de Aguirre pero os veía y es verdad ahora te digo sinceramente sigo viendo con toda honestidad sigo viendo el City superior superior a Madrid bueno a Madrid a cualquier equipo allí en el Itihad lo digo con toda honestidad creo que vamos a ver City mañana pero estamos en lo de hoy y es verdad que a mí me rompió sinceramente y entiendo la la euforia me parece un exceso de euforia pero bueno entiendo la ilusión que tiene el Jota y el barcelonismo porque sinceramente yo no esperaba que el Barça diera el do de pecho en París lo digo con toda sinceridad gracias a Peris barra baja CC que ha vuelto a suscribir y se compran yo tampoco lo esperaba Dami yo no lo esperaba pero sí creo sí creo el otro igual que en el partido de Ida es evidente que antes durante y después del partido hubo un gran fracasado que es por lo que dijo de Xavi y la de N y todas estas historias Luis Enrique creo que si hoy estoy en una cosa con Juana si hoy Mbappé no aparece más allá de las patosadillas de Luis Enrique yo creo que el gran fracasado de esta Champions se irá se irá del PSG Mbappé se irá fracasado termino 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 bueno te lo voy a decir yo que estoy hablando creo que se irá fracasado ahora entiendo entiendo la ilusión del Barça entre otras cosas porque veo muy bien es verdad que ha llegado este parte final para mí sorprendentemente lo digo con toda honestidad con una crecida importante y antes decía Jota termino antes decía Jota una cosa si se da el caso en semifinales entiendo que a pesar de que se le da muy bien el Atlético de Madrid al Barça y muy mal el Barça al Atlético de Madrid yo entiendo que Jota no quiera ver el Atlético de Ventura yo tengo una cosa sinceramente prefiero ver a Mbappé que no al Barça te lo digo pero esto es muy en serio con toda honestidad prefiero ver a Mbappé aquí ha pasado todo el mundo te voy a decir gracias a Chicho 099 que se ha suscrito con Plain te voy a decir porque en mi opinión si sucede algo que no va a suceder y gracias también a Mercy 019 que ha vuelto a suscribirse durante un mes en el nivel 1 en su antigüedad de 32 meses acaba de comenzar como se nota que habéis venido acaba de comenzar un tren del Jai vamos ahí todos al tren el segundo y en cuanto el segundo del día y va a ser muy largo el día es largo bueno te voy a decir tanto como mañana en mi opinión no va a suceder eso que va a primero no va a suceder no va a suceder esto es como lo de Napoleón y las campanas he dicho tres cosas no va a suceder porque el PSG va a pasar a semifinales pero en el hipotético caso que yo reduzco la posibilidad de una mínima expresión de que se clasificara el Barça el gran fracasado va a ser Luis Enrique va a ser Luis Enrique primero porque el PSG que yo sepa no ha ganado primero porque el PSG que yo sepa no ha ganado nunca la Copa Europa nunca la ha ganado y segundo porque yo creo que va a quedar la sensación de que estropeó estropeó algo que si no lo hubiera tocado no habría pasado nada es decir me parece que si el Barça elimina hoy al PSG me encanta cosa que no va a suceder la gente en París interpretará que lo que ha hecho Luis Enrique el entrenador Luis Enrique ha sido debilitar a su equipo tocándole las narices a su estrella a ver yo estoy de acuerdo de verdad vieja maldita 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 un poco contigo pero solo un poco porque por lo que vimos el otro día a ver yo creo que si Mbappé no aparece esta noche claramente es culpa de Luis Enrique y Alke Laifi que lo ha machacado en los últimos tiempos no haciéndole jugar en la liga enfadándole no dándole minutos y si poniéndole en la Champions como diciendo tú eres nuestro Adalid y tú nos tienes que ganar esta eliminatoria esa parte si estoy de acuerdo contigo pero tú crees que las críticas van a ser tan feroces a Luis Enrique como las de Mbappé porque la semana pasada yo aluciné aluciné con todo lo que dijeron sobre Mbappé que aquí el señor Diego Plaza no se le escapó una es que aluciné con Dugarri y aluciné con muchos de los periodistas una cosa es el fútbol una cosa es jugar al fútbol y otra cosa es la actitud no hombre no pero como pero como pero como pero como pero como pero vamos a ver la actitud el debate que hubo interesantísimo en el chiringuito el otro día la actitud el debate para mí pero como pero como mides tú la actitud de un jugador yo digo mi opinión la actitud de Mbappé viendo el partido de Mbappé viendo el partido de Mbappé el otro día tú lo vi como los periodistas y como Fran Garrido que os ganó el debate a todos tú lo que estás diciendo tú lo que estás diciendo fue un problema de actitud de Kylian Mbappé y cuando no hay actitud de un profesional pero pero di clara pero vamos a ver porque no hay actitud Damián me quieres explicar por qué no hay actitud que no lo sabe cuando Griezmann que no lo sabe porque no marcó 3 evidentemente no hacía nada y en el Atleti se siente importante y hace todo y es un jugador estupendo por qué no hay actitud tú que sabes de fútbol tú que tienes vamos que lo sabes absolutamente todo dime por qué no hay actitud Dami ¿por qué? pues porque no corrió pero qué dices no intervino pero qué dices hombre pero qué dices hombre por Dios por favor te puede llegar más o menos eso no es Dami eso no es mira Damián si te preguntas y te contestas tú no hablo yo Damián yo te digo yo te contesto no Dami no corrió no tuvo actitud Damián es que tenía razón Fran Garrido que os barrió a todos Damián más allá de que te conviertas en el presidente del club de fans de Fran Garrido que está muy bien que está muy bien que está muy bien porque porque le hace falta a Fran Garrido le hace falta tener un club de fans más allá de eso eso de la actitud eso es una cosa muy subjetiva tuya mira yo te digo una cosa yo te digo una cosa le pregunto a Diego se ha hablado a lo largo de estos últimos 5 o 6 años en el PSG del mal momento de Mbappé de qué mal está Mbappé de lo mal que está jugando Mbappé es que de repente aparece el mal momento de Mbappé y coincide no perdona perdona coincide con este señalamiento público de Luis Enrique yo recuerdo Juanma el año pasado cuando lo eliminan con el Bayern de Múnich es cierto que Mbappé venía tocando el tobillo si no me equivoco pero también se insinuó de dónde estaba Mbappé que fue invisible Diego porque es el jugador franquicia del PSG indiscutiblemente igual que lo va a ser del Real Madrid cuando llegue pero si tú tienes si tú como entrenador tienes a una ¿cuántas veces se atacaba a Messi? ¿cuántas veces se atacaba a Messi? se atacaba se atacaba bastante bueno, bueno se atacaba al entrenador no sé hay que estar muy atento José Álvarez nos pide paso cuando sea necesario ya veo de la fuente ahí Diego, ¿todo bien? sí, creo que sí no sé si o sea José Álvarez no estoy entendiendo nada está abierto José Álvarez también saluda a Laporta como Joséito a Florentino no lo sé no lo sé sí, sí yo le pregunto los saludos para la intimidad Carmen vale en cuanto que sepas que estás abierto estás muteado pero vale, ¿me muteo yo? sí sí, mejor sí, en cuanto haya movimiento en cuanto lleguen tanto ya en Laporta o al Kelayfi nos pide paso rápidamente recuperamos la imagen a total, ¿vale? perfecto he visto pasar ahí un par de comensales y me he puesto un poco nervioso no te preocupes que yo te aviso un segundo un segundo porque J. Jordi quiero rematar 10 segundos nada más remato otra vez ¿qué pasa? ¿que aquí no juega el Barça o que el Barça no juega? no, no es que Diego bueno, pues oye pues hacemos un especial pero J.J. ya tiene su podcast de todo para culés o solo para tirarnos a la ría estas cosas que hace él de tirarse al Tamesis que los demás es que también queremos hablar un poco quiero decir en 20 segundos y ya le damos paso a J. Jordi que no te quepa la menor duda de que si cuando llegue Mbappé al Madrid no funciona le van a echar la culpa a Carlo Ancelotti no te quepa la menor duda de que eso va a ser así porque si tú como entrenador eres incapaz de que un futbolista como Mbappé funcione chico tienes un problema tú cuando tienes a Mbappé tienes que poner a los otros 10 a funcionar para Mbappé mira, Mbappé es un partido soberbio en Anoeta barrió el solito a la Real Sociedad en el partido de vuelta y no vi ninguna crítica pero esto es una broma no hubo conspiración J.J. perdón te dejo esto es una broma no hubo conspiración pues porque jugó bien ya está porque jugó buscó ya está se acabó cuando juega mal se critica a un jugador pero tú estás diciendo pero tú estás diciendo que un jugador se le criticó porque hizo un pésimo partido punto pero es culpa del entrenador tú crees que está jugando en contra de Luis Enrique Mbappé que Mbappé no hizo lo suficiente porque tú crees que Mbappé no quiere marcharse del PSG ganando la Copa 1 Mbappé si fracasa o esta noche y no hace un partido al es el número uno del mundo para mí creo que para ti y creo para aunque ya y también además para ti empieza a ser como para tomar un cero ya es un muchacho que no que ya lo he explicado 60 veces yo te digo que hoy de igual manera es mi opinión Juanma yo respeto la tuya ahora yo te digo lo que yo pienso porque hablo yo pero si me están diciendo que para mí es un chico excelente igual que la semana pasada empieza a serlo igual que la semana pasada para mí el gran fracasado antes durante declaraciones durante el partido el planteamiento todo fue el culpable Luis Enrique pues ya está se acabó la discusión se acabó la discusión y Mbappé jugó horrible por falta de actitud entonces yo te digo que hoy si Mbappé no aparece como número uno que es este partido seguirá fracasado del PSG punto bueno pero como se han ido a lo largo de los últimos 60 una opinión que se comparte en Francia no no perdóname Diego no no perdóname esa no te la compro porque como decía Carmen esa opinión de repente y diga y el señor Dugarri eleva el listón y elevan el listón en las tertulias en Francia porque saben que en un mes y medio el señor Mbappé está en la finca o está viviendo en no sé dónde ¿entiendes? y está jugando en el Real Madrid entonces eso no me vale si no acabase la historia de Mbappé en el Paris Saint Germain no se podría decir que este partido marcará como que recuerdo queda de él a ver J Jordi que es que se está desesperando pobre J no le dejamos J incluso con un gran Mbappé el Barça puede pasar hoy que tal buenos días a todos como estáis que buena cara tiene todo bien nervioso solo para culés no no os está quedando de verdad en la previa de un Barça os está quedando un programa madridista estupendísimo hablando y deseando lo mejor para Mbappé todavía no ha hablado perfecto perfecto que la previa del Barça todos con Mbappé apagamos el especial de todos con Mbappé os ha dejado 5 años tirados pero hoy vamos todos con Mbappé y somos todos de Luis Enrique y de Mbappé que es el programa que estáis haciendo lo más que me estáis histórico Jota los Juan más históricos está quedando perfecto soy muy feliz de verdad soy muy feliz de verdad llevo 5, 10, 15, 20 minutos disfrutando me faltan las palomitas no me voy a levantar porque me da esta pereza pero de verdad ver a Juanma ver a Carmen rezando yo no he rezado todavía sí, sí, sí rezando a Luis Enrique que es uno de los nuestros uno de Dinoi uno de Dinoi antipadrista como yo rezándole rezándole a Luis Enrique que nos elimine y rezando a ese jugador que os ha tomado el pelo durante 5 años y que en su representación del contrato y tal cantando lo que cantaba la ficción y él ahí riendo de verdad soy muy feliz para esto está el Real Madrid ahora ya mismo el Madrid ha quedado para esto para desear que pierda el Barça y que nos elimine Luis Enrique para eso para eso está y para eso ha quedado el Real Madrid que nos miramos en el espejo del Barça pero en la previa en el día del Barça en el día del Barça de verdad creo que no hay mejor programa que escuchar a Juanma y a Carmen rezándole a Luis Enrique para mí es el día del PSG no es el día del Barça que yo voy a disfrutar otra vez con lo que estoy viendo mira me pondría me pondría mi camiseta del PSG si no fuera porque he engordado otra vez y ya no me entra Jota me encanta me encanta absolutamente tu comentario de texto Luis Enrique es uno de noi desde que el otro día hizo el ridículo con el partido que planteó ante el Barcelona no es eso llega Rafa y usted si ahí está el coche lo acaba si 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 lo acaba de aparcar vamos a ver Rafa y usted es que mira la que se ha montado aquí de coches de furgonetas de todo pero y no se puede elegir bueno es un restaurante que le gusta al presidente y que está no suerte así que por qué cambiar vosotros cambiáis de hotel a ver si tenéis suerte y pasáis de ronda y el Barça se mantiene en su hotel que cosas dices es extraordinario no no que a mí me pareció fantástico ahí está y usted bajando ahora lo veremos de cara ahí está Rafa y usted vicepresidente del FC Barcelona llegando a esa comida siempre muy rafado a ver Rafa qué tal Rafa confianza para hoy no Rafa a tope avui nos dejaremos la piel y nos dejaremos la piel y si nos dejamos la piel y toda la ficción como estoy seguro que nos dejaremos estoy muy positivo muchas gracias ya me Rafa gracias nos dejaremos la piel ahí está ahí está el mensaje del vicepresidente económico nos dejaremos la piel estoy muy confiado para el partit d'avui para avanzar la eliminatoria y si nos dejamos la piel serán serán cosas positivas me ha parecido gente en tele Jota este es el mensaje que tú querías escuchar ¿no? bueno es el que el que se viene lanzando desde dentro y sobre todo desde el vestuario el nivel de de optimismo y de confianza más que de optimismo de confianza en ese vestuario hacía muchos años que no se veía y Diego mensaje a nuestra cámara ¿eh? no, no mensaje o sea mirándonos a nosotros pues le he preguntado directamente Rafa mirando a Juan oye pues no es mala son malas estas gafas dan juego Diego por la mañana y por la noche te las has puesto por la noche también no no se me ocurriría pero bueno bueno me ha gustado el mensaje de Rafa Yuste precioso muy bonito muy emotivo yo creo que es lo que quiere yo se lo preguntaba a Jota están aprendiendo del Madrid Juanma yo creo que es lo que quiere escuchar hoy son malos estudiantes el culé y te digo más mira ahí ahora mismo y se lo decía a Jota hay un nivel de euforia por la nube pero voy más allá no voy más allá sí no hay euforia el Barça hoy cae eliminado pero efectivamente como ha dicho Rafa Yuste el público siente y el culé siente que el equipo se ha dejado la piel dudo muy mucho que haya reproche pues chico no 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 es así no es así Diego no es así Diego esto es un win-win entonces si pasas que buenos somos nos tiramos a la a canaletas van van Jota Jordi eh Gaspar y tal y se tiran al río si les eliminan pero se han dejado la piel nos tiramos al río perdona Juanma 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 pero una cosa Juanma que no es el río que es que en Barcelona tenemos playa la playa esto nosotros vamos a la playa nosotros también tenemos playa la de Barcelona la tenemos a 500 kilómetros no 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 en Madrid no tienes playa ¿cómo? la de Barcelona es mía por nacimiento yo soy nacido en España la playa de Barcelona es mía y si le eliminan y yo también yo soy español tengo mar todo el mar que rodea España ¿qué te parece la decisión? ¿qué ha hablado Cerezo? ¿qué ha hablado Don Enrique? yo tengo cabo de gata Almería Almería es mía Almería es mía y la puerta de Alcalá de este señor a mí me da igual somos propietarios todos por nacimiento pero te quiero decir que si el Barça le eliminan y se han dejado la piel según tú que bien no va a haber ningún reproche sí porque sobre el papel parecía que el Paris Saint-Germain iba a arrollar al Barça y creo que en el partido de ida desde luego se ha visto que esa diferencia no existe nos hemos ido al descanso nos hemos ido al descanso con 3-2 para el Barça y ahora empieza la segunda parte del partido porque esto es una eliminatoria a 180 minutos claro hombre si supiéramos lo que ha pasado pues vendría mañana yo te digo que estos hoy vienen aquí como leones yo te digo yo te digo que Mbappé va a ser el primer servicio que haga como madridista al Real pero si ha elegido en el partido de ida lo es es que es muy bueno de verdad de verdad es muy bueno es que es muy bueno me sorprendió termino ya Juanma que hable todo el rato Jota no 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 habla todo el rato me sorprendió tengo que reconocer una cosa me sorprendió el planteamiento es verdad de Luis Enrique en la ida que fue un desastre pero Mbappé se escondió muy negativamente porque hizo una cosa ahí rarísima con Asensio despoblando el centro del campo una cosa rarísima pero hoy si le dice a Mbappé Mbappé en tus manos encomiendo mi espíritu Mbappé va a hacer Mbappé va a hacer la faena pero escucha y le puede decir pues que te ven que no me has no cuentas conmigo ese chico es un profesional hombre Mbappé Mbappé tiene una encrucijada como para decir eso ya ya lo sé claro Mbappé sabe que Mbappé sabe que una debacle del PSG pero que Mbappé oye pero estamos en la previa del Barça estamos en la previa del Barça somos el chiringuito y estamos haciendo 45 minutos hay que hablar de la bien no me ha hablado ni de Lamín ni de Fubarcy Mbappé va a ser uno de los que jueguen esta noche pero que estáis todos deseándole a Mbappé lo mejor y a Luis Enrique de verdad que juega al Barça yo a Luis Enrique no le deseo le deseo salud tú no crees que si hoy pasa el PSG y estáis aquí deseando a Mbappé Jocu Barça Jocu 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 ¿Quieres? 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 Venga te voy a ahora te voy a enseñar una cosa de mi familia de Luis Enrique de la prensa a ver si te gusta o no ya me callo la hora no, no si no lo digo Juanma Mbappé estáis aquí rezando a Mbappé que ha vuelto a suscribirse con Frank vamos allá saludos desde Tessax pasan los tres equipos de la liga esta semana mira Jota están contigo desde Texas pasan los tres equipos de la liga esta semana ánimo bien dicho los tres equipos de la liga hablando del Barça Jota que quieres que hablemos del Barça sino de Mbappé ese Barça que vamos a ver esta noche con Fermín con Pedri con los tres arriba sin los tres arriba un cuarto centrocampista y la gran pregunta puede morir de ego hoy el FC Barcelona y Xavi y su entrenador yo no sé que os pasa hoy con los telefonitos pero me estáis volviendo loco con la musiquita estoy poniendo lo del Instagram Jota no sé si entiendes a qué me refiero con lo de morir de ADN no yo morir de ADN explícate mejor por favor morir de ADN quiero decir ahí yo no te entiendo y creo que hay un poco de duda de si jugar con Pedri Frenkie y Gundogan ahí en medio o poner algo más también de músculo de rabia y de coraje ahí creo que está la duda ahí está la duda pero yo creo que van a apostar por Frenkie de Jong Pedri y Gundogan Frenkie de Jong Pedri Gundogan y los tres arriba Rafinha Levandoik y la Minyaman sin Fermín eso es eso es sin Fermín sin Fermín y abajo Cancelo Araujo Pau Cubarsi y Jules Kunde bueno a mí me parece es esa con Pedri un cambio solo me parece un planteamiento muy valiente por parte del Barça porque todo haría indicar que un entrenador cuyo equipo ha ganado 2-3 en la ida a lo mejor tiene que jugar un poco con ese marcador y sin embargo lo que yo entiendo y me parece que acierta es que yo creo que lo que dice Xavi es a jugar al fútbol se sienta en la sala de prensa Bernardo Silva jugador del Manchester City en directo si llega a la porta o al que la edific recuperamos la imagen os tengo un grito a ver no nos sorprende este equipo ha demostrado en los triplete que puede pelar por todo solo los equipos han dado el triplete es un gran desafío para nosotros para nosotros efectivamente se lo está jugando todo hi Bernardo I just wonder off the back of the weekend with the way the results went you played first you won convincingly you've then seen Liverpool and Arsenal drop points in the title race does it really feel like that treble that league title particularly is right in your hands and that this is a team that doesn't give that up very often does it well it was obviously a very good weekend for us we're not going to deny that because personally I wasn't expecting both teams to drop points no esperábamos que los dos equipos se dene el Liverpool se dejen en puntos so we had to do our job and wait for them to drop points and now the situation changed a bit because we just depend on ourselves if we do our job properly we we win the premier so yeah happy with the results in the weekend not going to deny that but long way to go so two minutes ago when we played Arsenal everything looked like like it was gone and now everything looks like Man City is going to win the Premier League maybe in two weeks everything will change again so that's why football is so beautiful because things change so quickly and you need to be really focused game by game tenemos que enfocarnos partido a partido it's not right to to start thinking about travels and all these kind of things because it's not realistic it's game by game we have to win a game tomorrow then on the weekend we have another tough game against Chelsea in the Africa then we have the Premier League and in one week we could lose all three competitions as well in one week we could lose all three competitions as well so we need to be really focused game by game to do our job and to to extend this this hope for one week maybe more and then eventually we'll do it again that eventually we'll do it again obviously Real Madrid 4-0 here last season it was the best performance of the season how much of that match if you watch back and how much confidence does that give you I don't watch the game back I don't have the feeling of what we did on the pitch on that day I don't have the feeling of what we did on the pitch on that day to do two different seasons it never happens the same game in football it never happens I don't have the feeling of what we did on the pitch on that day I feel Madrid is stronger this season than they were last season I think it was my feeling when we played at the Bernabélle and for sure they'll want a bit of revenge for that result as well so it's definitely going to be a very different game tomorrow it's going to be a very different game tomorrow Bernad to the base I'd like to ask you about the first and Modric of potentially the best meet you that we've ever seen or lately in football I'd like to ask if there are inspirations for you what do you take from their game what do you think about them nowadays definitely definitely role models and the inspiration for me personally because they play more or less in a position where I can play and the consistency you see it's not just one or two seasons they've been doing this for for 15 years Modric even longer because he's a bit older than Tony Cross and after everything they achieved they keep going and they're just such an example for all the kids that are starting to play football to see the way they behave on the beach and how important and how collective they don't think about themselves they think about the team and the way they play all the decisions they make it's all about the team and that's a big example for everyone that plays the game and I think it's the way the game should be played just going back to the real game at home last year it felt like well Valverde said over the summer that it was the most difficult stadium he's ever played and mentioned the way that you play but also the the supporters are you able to just look back on the on the night as a as a whole and how you felt between yourselves and the fans and what that did for you we have that feeling and we still have the feeling that at home we're very strong with our people and it just felt after what happened the season before when when we were knocked out by Madrid at the Bernabeu the way that that happened we wanted to put things right in a way for us and that performance was also a bit of an apology to our fans in a way for what happened the season before because we knew that we were we wanted to give the competition when we finally did it and again now the season it's a different game for sure different teams they had their signings we had our signings and players that left different forms so let's see what's going to happen tomorrow but we're very confident because we play at home knowing that we play against probably well not probably the kings of the competition so we have a lot of respect to the Madrid and we know how tough it's going to be we know how tough it's going to be we know how tough it's going to be we're not going to deny that we're better without Kevin than with Kevin so definitely a big boost for the team to have him back and yeah hopefully he's on a good day because when he's on a good day it's difficult to stop him because we know how difficult it is to stop him hi Bernardo when you look at the season as a whole and going back to October, November, December when you were playing well but you can see a lot of goals not getting the results but obviously now you've not lost since December now started scoring a lot of goals the mentality of Madrid last week to come back from setbacks how do you explain the kind of ups and downs of this season has been like a tactical development is attitude, mental how do you explain the vaivines of this season is that attitude well there's always an explanation of course ojo Laporta I think it's a mix of of very different things from a team that won the travel to come back a ver Laporta there is Laporta there is Laporta there is Laporta here is Laporta what is the president with confidence for this night message to the aficionate Ui va, ui va cuidado here has fallen out yes I have no spoken to Laporta he arrived but obviously there has been a great tumultu of the press yes, yes, yes I have seen a face of energy of victory Juanma well Está confiante, está confiante del presidente. Esta vez el que ha tomado... Falta el que la hay, sí. El que ha tomado... ¿Eh? Falta el que la hay, sí. El que ha tomado la palabra, el que ha dado ese discurso institucional, esta vez ha sido el vicepresidente. Ha sido Rafael Usted. Gracias a Op León Maestro, que ha vuelto a suscribirse con Prime. Su antigüedad es de 33 meses. Dice, hola familia. Quiero decir que qué grandes que son, sigan así, por el gran trabajo que hacen. Muchas gracias por entretenernos, darnos noticias y deseo que los tres equipos españoles pasen para tener una final Madrid-Barça y nos llevamos la final a la Madrid. Todos tienen que respetar más al Madrid porque todos nos ven afuera, pero el partido está para cualquier equipo. Ganas de Champions, gracias familia y gracias por el gran trabajo. Hola Madrid, nada más. Seguimos con la rueda de prensa en directo del Manchester City. Estaba hablando Bernardo Silva. Fue un poco más de esfuerzo extra de cada jugador. Hemos sido más sólidos. Dice que llega el Kelayfi. Llega el Kelayfi. Bueno, ahora se... Al Kelayfi. Enseguida seguimos con Bernardo Silva. Ahí llega Nasser. Nasser al Kelayfi. Llega la comida de directiva. Ojo que aquí se puede liar, que hay mucha gente. Vamos a ver. Están mirando la seguridad de al Kelayfi. A ver un fulgón anticipando. Sí. Ahí llevan tres fulgones. Este es el segundo y yo creo que va en este. Porque es azul oscuro. Sí, sí, exacto. En París, bueno, no pudo por temas, en principio, religiosos. Ahí va. Ahí sale Nasser. Vamos a ver. A ver, a ver. Sí, ahí está. Ahí está Nasser. Sí, miradlo. Ahí está Nasser. Ahí está Nasser. Nasser por el chiringuito. Are you confident, Nasser, for today? Are you confident? Ahí está Nasser al Kelayfi. Que acaba de entrar ahora mismo a la comida de directivas. Así que ya están todos dentro. Ahí están ya todos los comensales preparados para esa comida de directivas. Diego, muy majo. Me ha dado la mano. No se ha visto. Está enfocando la cara, pero me ha saludado. Así que muy bien. Nos conoce ya el chiringuito. Las gafas. Yo creo que han sido las gafas. Muy bien. Están haciendo buen efecto las gafas. Perfecto, José. Muchísimas gracias. Luego nos vemos. Sí, me voy a la rueda. Te veo en un rato, José. En un ratito te veo. Te recojo, Jota. Ya sabes dónde y a qué hora. ¡Cabrón, mía! Esto no estábamos aquí para quedar, ¿eh? ¡Qué coordinación! ¡Qué coordinación culer! ¡Venga! Ya todo organizado. Todo organizado. Un par de preguntas en español. ¿Qué tal, Bernardo? Aquí los periodistas ingleses hablan del triplete. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Tú dices que te enfrentas al rey de la competición? ¿Qué se siente cuando te tienes que enfrentar al Real Madrid? Pero hace dos años más o menos de la competición de Bernabéu. Bueno, y bueno. Máximo respeto por el Real Madrid. Porque es el equipo más ganador en esta competición. Sabemos que es un equipo muy peligroso el Madrid. Porque es un equipo que juega de una forma muy diferente a la nuestra. Cree que tienes el control del partido y te cogen una o dos veces y te cogen una o dos veces y te hacen daño. Son muy jóvenes, son muy fuertes. Seguramente sea el mejor equipo del mundo jugador por jugador. Sabiendo que jugamos en casa. Jugamos en casa. Estamos muy confiados. Jugamos bien. Estamos en buena forma en el momento. Tenemos una ambición muy grande. Tenemos una ambición muy grande, pero más o menos respeto por el Madrid. Spanish question, my friend. Me ha encantado. My best. Ok. Soy famosa por eso, porque siempre hago algo de... Pero eso no era estudiado. ¿Cuánto es importante tener a Michael Walker? ¿Cuánto importante es la vuelta de Michael Walker? Porque sabemos que Kyle es un jugador que controla a los mejores jugadores del mundo. Los que juegan a la banda. Es muy importante. Es un jugador que ha controlado a los mejores jugadores. Juan por esa banda. Es un jugador fenomenal. Él siempre hace fenomenal trabajo cuando juega. Es un jugador muy importante para nosotros. No hemos tenido la suerte de tenerlo disponible. No hemos tenido la suerte de tenerlo disponible en la ida. Pero ahora que tenemos él. No sabemos qué condición física está exactamente. No sabemos qué condición física está exactamente. El míster lo dirá. Y él hará su decisión. Pero si no juega, tenemos soluciones. No puedo decir que no va a ser un jugador importante. Pero no puedo decir que no es un jugador importante. Él es nuestro capítulo. Y en los últimos años, han jugado contra jugadores como Vinicius, como Mbappé, como Neymar. Y lo sabe defender 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 como Neymar. No puede defender como Neymar a Vinicius. Pero es un jugador muy importante para nosotros. El año pasado hiciste mucho daño al Real Madrid. Dice, como equipo, en el resultado similar. Es casi como un resultado similar. En el primer lugar, fue un resultado. ¿Qué similaridades ves con respecto a la eliminatoria de la pasada? ¿Y qué diferencias ves con respecto a la eliminatoria del año pasado? Bueno, es un equipo diferente porque cambia la forma de jugar. Antes jugaban en un 4-3-3, ahora jugaban en un 4-4-2. Benzema comes out. Bellingham can play as a false 9. Pero él también llega a la caja del enemigo. Rodrigo es un buen jugador. Rodrigo está muy bien. Él no jugaba todo el tiempo, pero la temporada ha estado jugando muy bien. Y bueno, dos equipos diferentes. Y creo que son dos equipos diferentes. We've had our players that have left the club and players that have come in also. So I'm sure that their pride was damaged for what happened last season. So I'm sure it'll be a very different game to last season. We want to go into the game strongly, confident. We have to have great respect for Real Madrid when we go into the game. And let's see what we were lacking in the Bernabéu because we weren't great and we weren't didn't play perfectly well. And let's see if we can correct those things to be better going into this game. Intentan ser mejor que en el Bernabéu que nos tuvieron muy fino. Y se marcha Bernardo Silva. Me ha gustado mucho las reflexiones futbolísticas de Bernardo Silva. Futuro jugador del Barça, quizá. Quizá también. Y muy bien que le vendría al Barça. Será muy buen futbolista si es para el Barça. Muy bien que le vendría. Tanto dentro como por lo que veo fuera del campo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac este verano con Bernardo Silva. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A mí me ha llamado la atención una de las reflexiones que ha hecho a propósito de la eliminatoria de la temporada pasada. Que es que dice que en realidad esa reacción era debido a la eliminatoria del año anterior. Claro. Bueno, yo creo que cada año tienes que jugar la eliminatoria que te toca, ¿no? Pero no es por una… porque entonces por una vendetta el Madrid tendría que ir especialmente motivado. ¿Qué es lo que cree que va a pasar? Yo no he entendido. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo lo lo he explicado muy bien, ¿no? Bueno, aparte, nosotros estábamos heridos con nuestra afición porque nos eliminaron, por la manera en que nos eliminaron el Bernabéu. Pero también ha dicho esa misma reflexión para el City y la ha hecho para el Madrid. Y dice, creemos también que vendrán heridos por el 4-0. Claro. Me ha parecido muy bien. No, no, yo no estoy acuerdo. Pero es verdad que ha comparado los dos años que no es lo mismo porque evidentemente juegan en su casa y no juegan en el Bernabéu. A mí me parece que ha estado muy bien, muy bien. No, y me ha gustado cuando ha dicho eso, ¿no? Que el Madrid es el típico equipo que parece que lo tienes todo controlado, pero en el fondo no lo tienes controlado. Y es eso, que es una realidad, y más en Champions. Así que yo estoy con Diego. Guardiola se ha pegado unos palizones de vídeo y de todo importantes. Que Bernardo Silva es un tipo que, insisto, seguramente sea así y le gusta mucho el fútbol. Pero es que te dice, el año pasado el Madrid juega en 4-3-3, ahora juega, no exactamente, pero te juega una especie de 4-4-2, porque Bellingham baja a ayudar al centro del campo por la parte izquierda. Guardiola da muchísima información siempre. O sea, tienen muchísima información. Guardiola siempre da demasiada información, incluso hasta el extremo de que los jugadores a veces dicen, no puedo más. Y uno de los motivos también por qué se fue a Barcelona era porque dices que ya no pueden conmigo. Yo recuerdo... Guardiola, Guardiola, Guardiola en directo. ¿Sabemos que contra el Madrid va a ser un gran partido en esta competición? Dices, es un partido especial para mí, como futbolista, como entrenador, he jugado muchas veces contra ellos, pero eso no cuenta. Hemos jugado muy bien en el Bernabéu, pero el resultado es muy bueno. Dice, tenemos que jugar mejor, se lo he dicho, a los jugadores en el último entrenamiento. Ahora se llevaban la mentalidad para ganar la Liga Champions League. ¿Podrían hacerlo? ¿Podrían llegar a la línea? Obviamente, has respondido a esas preguntas. Entonces, antes de un gran partido como este, ¿te sientes que la presión está en la presión? ¿Te sensas que para los jugadores la presión está en un poco? Dice, antes de un gran partido se nota la presión a los jugadores. La presión de no querer perder el partido. Si a nuestra gente en casa nos ayuda mucho. No estoy hablando de ganar o perder, estoy hablando de estar presente en el partido. Tengo el sentimiento de que estamos preparados. Si a nuestra gente no puede alcanzar la semifinal contra un equipo como Madrid. Hola Pep, históricamente esta es la semana más difícil de la temporada de la semana, con la schedule de la mañana y la mañana de la mañana. Hablamos de lo que es difícil para los jugadores. Pero, ¿cómo demanda de ti también? ¿Cómo encuentras el tiempo para preparar un gran partido en la mañana y un gran partido en la mañana? Claro, les han preguntado porque sábado tiene otro partido a la semifinal de la Eficaz y cuánto tiempo tiene para preparar esos partidos. Es mejor estar aquí que no estarlo. Si un día más para prepararlo, pues sí. 24 horas al día es mucho. Mucha gente te ayuda. Lo importante es tomar las decisiones correctas. Lo importante es tomar las decisiones correctas. Para luchar hasta el final. En la buena y en la mala. Sabemos que tenemos nuestro momento. Y en ese modo, siempre podemos hacerlo. De esta manera siempre podremos hacerlo. Le estaba preguntando por los jugadores que no jugaron ante el luto. ¿En qué posición estaca el Walker? Pero ha entrenado bien. Ha sentido algo. No sé si va a ser titular, si va a estar en el banquillo. Pero que vuelva es increíblemente buena noticia. ¿Qué es lo que Bernardo hablaba contra esos jugadores? Claro que es importante. En Europa la fisicalidad es muchísimo importante. En el fútbol es como te desafíes. Es como te desafíes a la abierta. Y eso representa la calidad de la calidad de Kale. Everybody knows. Es especial. Pero él no estaba en el Bernabéu. Y todos los chicos fueron excepcionales. Porque en el Bernabéu tuvimos un gran problema. Porque Neytha no estaba ahí. Josko fue hasta el último minuto. No estaba ahí. Quizás jugaron con Josko ahí. Left back John. Y quizás Rodri es el defensor central. Así que tuvimos un gran problema. Ahora hoy estamos un poco mejor. Estuvimos en grandes posiciones en el Bernabéu. Cuando Guardiola por la izquierda. A Canji por la derecha. Ahora están un poco mejor. Porque hacen un buen esfuerzo. Es importante que Kale y Nathan estén en el bancho. Y se sienten bien. ¿Cómo se sienten en el banquillo? Eso es una buena noticia. Si se sienten bien. Si se sienten bien. Y es una buena noticia. No aseguran que van a ser titulares o no. Preguntan por Foden. El mejor jugador de la temporada. El mejor inglés del año. Para ellos. Pero creo que Bellingham muestra. que no es fácil. Lo difícil que jugar en un equipo top. Como lo rápido que se ha adaptado. Ya se va. Él muestra cómo maneja la presión sin problemas. Es un jugador especial. Un jugador especial. ¿Qué podemos verlo en Inglaterra? ¿Te gustaría verlo en Inglaterra? No sé. Es una pregunta para él. Creo que puede verlo en Wembley. Es una pregunta para él. Creo que podemos verlo cuando juegan Wembley con la selección. Recuerda las palabras de Bernardo Silva De que es más duro este Madrid que el año pasado No estoy completamente de acuerdo con Bernardo El año pasado fue muy bueno el Madrid El año pasado Luka Modric jugó mucho más Pero el otro día jugó menos minutos y estuvo muy bien Creo que el Madrid es un equipo excepcional El año pasado, el anterior este La gente en Madrid no me cree cuando al agua al Real Madrid Se lo toman a broma Pero siempre cuando era futbolista y era entrenador Siempre tiene una buena opinión del Madrid Dice Mis comentarios son muy honestos Y si el que no lo quiere entender no es mi problema El volver a ganar el triplete puede usarse como motivación para los jugadores No me gustaría decirle a mis jugadores que no sientan eso cuando lo sienten Estamos en las semifinales del FA Cup Estamos en las semifinales del FA Cup Antes de pensar en eso Mañana jugamos contra el Madrid Se vio ayer lo duro que es el Chelsea Con el que juegan el sábado Dice que aunque hayan perdido puntos Arsenal y Liverpool no se ha acabado Hace una semana cuando nos dejamos puntos ante el Arsenal La gente decía que no teníamos opciones de ganar la liga Ahora parece que tenemos opciones Todavía quedan seis partidos y hay muchas cosas difíciles que pueden suceder Vamos a pensar que tenemos que hacer para derrotar al Madrid mañana y vamos paso a paso Dice que para mí el éxito es que todavía estamos ahí Tener la continuidad de estar ahí para mí eso ya es el éxito Y hay que intentar extender estas opciones de árbitro Una semana más Una semana más ¿Está preguntando por la presión y creo que se la están comparando a cuando era entrenador del Barça Dice que eso no se puede controlar Claro, estoy diciendo que en el Barça era normal Que lo dejaban las semifinales de Champions Y que hacía mucho tiempo que no Que no llegaban a esa liga Estamos muy emocionados, felices, nerviosos un poco, tenemos una mezcla de sentaciones que es mejor estar aquí, que no estar aquí. ¿Por qué hay muchos jugadores? Olvamos. En octubre, en novembro, no podemos jugar muchos jugadores, pero estamos un mes atrás, hemos estado en las competiciones, después de ganar dos tiempos de la temporada, tres de la temporada, en casa, que jugamos en casa, creemos que lo podemos hacer, con nuestra gente nos sentimos protegidos, nos sentimos a salvo, apoyados, podemos hacer muchas cosas en poco tiempo, tenemos un plan de juego, creemos en él, ganar o perder, el Madrid es el Madrid, si gana el Madrid, felicidades. Lo vamos a jugar para intentar alcanzar las semifinales y merecer alcanzarla. Esta semana es la más difícil para este equipo de la temporada. Ningún partido es exactamente igual que el anterior. Es la semana más difícil de la temporada. Es la que es. Muy bonito estar aquí. Es algo excepcional para el City estar cuatro años seguidos en las semifinales de la Champions. Este es el sueño, este es el objetivo, este es lo que tenemos que intentar hacer. Pepe por acá, Eduardo Vidal para HSM Deportes. Hace algunos meses, el profesor Francisco Seirulo... Francisco Seirulo dijo que cuando lo veía a la City, lo recuerda mucho de la equipo de la handball. Paco Seirulo, Paco Seirulo. Paco. ¿Qué aspectos de otros deportes ha podido incorporar él al mundo del fútbol? Paco Seirulo. Paco. 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 Eso es seguro. No hay pep. Hablaste de que en el primer partido te sorprendieron. Dije que vas a analizar y pensar en lo que ha hecho Carlos Angelotti. No sé si han analizado ya o pensado en el segundo partido. Tenemos que estar preparados, pero no sabemos hasta la qualeidad de quién es jugando. Y mirando a la manera que jugaban el juego. Hay algunas cosas que tenemos que hacer mejor. Tenemos que ser mejor en ciertos aspectos. Pero no es para el mérito de lo que hicimos. Tenemos que darles crédito también. Real Madrid no hay oponentes. Lo que hicimos, tenemos que ajustar y ver qué podemos hacer para imponer nuestra manera de jugar. Durante 90 minutos a nuestro partido. Es imposible hacerlo durante 90 minutos. Y ellos no pueden hacerlo por 90 minutos. Vieron, consiguieron los goles, luego tuvimos que dar la vuelta. Y dice, uno de los dos equipos se van a imponer durante los 90 minutos. Y cuando juegas contra el Madrid se les ve un poco preocupados. Se les hacen elogios al rival. ¿Es el rival al que más temes? No, es el rival que pienso que es así. Y si no lo elogio, normalmente no lo elogio. No lo creo, ya lo sé. Dice, no. Realmente lo elogio, yo entiendo que la gente no me cree, pero es así. Si digo lo de la hierba con todo el cariño del mundo, tampoco me cree. Dice, como jugador siempre admirado, siempre valorado al Madrid. Dice, que le quiera ganar, que le quiera ganar. Dice, por supuesto que le quiero ganar. ¿Qué quiero hacer? Que el equipo, esto, que sea el mejor posible, hacer lo mejor de nosotros mismos. No tengo miedo y lo que quiero es que mi equipo lo haga lo mejor posible. Y si me ganan, como ha pasado muchas veces, felicitaremos. Si me ganan, les felicitaremos. Y pensar más en el futuro. En el primer jugo, después del jugo, sobre la gran imagen que Carlos Ngelati tiene como manager, y los equipos que él presenta, y la manera que él establece el equipo. ¿Tienes también algo diferente para este segundo jugo? Todos estos jugos que has jugado en los últimos años, si analizamos, se siente que podemos olvidar de estas conferencias de presa. Porque es casi como una serie de Netflix con todos estos jugos que tienes. ¿Qué sensación tienes? ¿Vamos a ver algo muy mágico como en los últimos años? ¿Vamos a ver un partido mágico como en los últimos años? Yo creo en ti. Sí, podríamos olvidar de las conferencias de presa. Eso sería genial. Podríamos hacerlo ahora mismo. Pero creo que sí. De todas maneras, desde el Real Madrid. Estás enfrentando el Real Madrid. Ellos quieren atacar a ti, crear chances. No cuando ellos quieren. El Real Madrid es el Madrid y no puedes tener ocasiones. Siempre han sido ese equipo que puede causar problemas. Y saben que vamos a dar todo en el partido. Vamos a intentar ganarlo. Y es bueno, creo que es bueno. Creo que si los jugos han sido buenos en los últimos años, creo que mañana también será un buen partido. En este año. Tal vez lo hace estar todo. Pero no, tal vez esperamos. Probablemente si otra pregunta no es posible. Podríamos queran. Trabando a esperar, pero no lo hemos de esperar. En el final del resolver. No es ningunaorde de lo que da. Sí, no vamos a esperar. Es el partido del final. Es una Champions League. Ahí podrán verán como jugaron. Será el efecto de lo que habíamos jugado. Es una Champions League. Sí, va a pasar . Pero si hay launcher, ella podrá estar preparada así si pasar. Es eso. podemos recuperar la última pregunta va a pasar pero no sé a qué se refiere porque le ha repreguntado al periodista y es una locura hablan en castellano pero luego se lo traducen al inglés y entonces la cabeza te estalla se está escuchando dos voces al mismo tiempo más o menos lo hemos intentado salvar y explicar pero lo último cuando dice va a volver a pasar no sé a qué se refería sí efectivamente es una traducción simultánea del inglés y sobreponer al castellano ese es el problema bueno pues está sobrepuesto has estado ahí vamos es un poco surrealista el traductor traduciendo a Guardiola al inglés y Diego traduciendo al traductor a castellano todos podemos escuchar a Guardiola directamente yo a Guardiola en castellano no lo escuchaba y si no sabes inglés pues desde luego no lo entiendes pero bueno Guardiola cauto pero directo eh miedo no otra cosa es que no me creáis en Madrid los elogios posturitas no me creáis los elogios que tengo hacia el Madrid pero de miedo nanay respeto todo por cierto ahí abajo veis que estamos muy pendientes de la llegada del Real Madrid a Manchester está ahí Edu ya muy pendiente y dice digo lo del césped con todo cariño no solo lo dices tú le mandas a Rodri que también lo diga pero es con todo cariño o sea Juan Bar Rodri lo dijo por si solito por si solito pero es que es una verdad pero es que hay algún problema en decir la verdad es que os habéis gastado mil quinientos os habéis gastado mil quinientos millones de euros en algún momento si hay tiempo si hay tiempo me vas a dejar contar una de Mari Castaña que dos de los que tienes aquí fueron fuimos fuimos protagonistas no sé no sé no no es Damian y yo lo puedo cantar una cosa una cosa no pero enfrenta el estadio Carmen Eurocopa del 2000 y ya con esto también se acuerdo en negro por favor Eurocopa del 2000 España pierde el primer partido contra Noruega en Ámsterdam y sale la portada del AS los periódicos llegaban cada día allí a la concentración vale estábamos del AS Damian Tomás Guas y yo yo vamos juvenil ni te cuento y ponen una portada cuyo titular portada es sobra Guardiola después de aquel partido bueno nos corrieron a gorrazos o sea Guardiola montó un pollo espectacular lo pasó al resto de la plantilla o sea ese Cañizares enfadado Raúl enfadado Alfonso Pérez Muñoz enfadado era como si hubiéramos convertido el mayor sacrilegio del mundo por poner en aquella portada que había hecho un partido nefasto sobre Guardiola ¿te acuerdas Damian? me acuerdo perfectamente Guardiola no ha cambiado digo perfectamente no ha cambiado me acuerdo perfectamente pero un segundo un segundo muy brevemente digo tranqui tranqui digo se puso no no te digo se puso esa portada porque jugó un mal partido de igual manera que he dicho antes que Mbappé jugó un mal partido y he dicho que jugó mal Mbappé jugó un mal partido era el medio centro muy bueno por cierto que ha creado el típico 4 del Barcelona que sería la línea de los en fin de los grandes maravillosos de los 4 sin duda y además Guardiola para mí excepcional sin duda faltaría más pero ese partido fue nefasto en su posición perdieron de igual manera que he dicho Mbappé dijimos lo de Guardiola bueno bueno te ha gustado es histórica esa portada pero eso que raro que desde Madrid se critique a un jugador del Barça cuando va con la selección pero como desde Madrid seguramente no hubiera sido nefasto pero que Guardiola era así de jugador y es de entrenador esto quería decir que habéis hecho una campaña desde Madrid para que Ebrahim vaya con la selección y no es ni titular en el Real Madrid pero como es jugador del Madrid es uno de los titulares es uno de los titulares y no viene a cuento no porque porque lo de la portada tampoco venía a cuento que estaba hablando del estadio ya habéis de la portada para darle a Guardiola bueno pero he dicho vamos a ver le he pedido permiso a Diego para contar un chascarrillo para demostrar que Guardiola sigue siendo igual os pido os pido permiso a todos diciendo de que Guardiola tiene toda la razón del mundo con lo del césped es que es una realidad el Madrid se ha gastado 1500 millones de euros por cierto 700 más de lo que comunicó Florentino a los socios pero bueno aquí no pasa nada ha pedido 3 créditos de más 700 más porque en una obra igual que tú haces las obras no es que no te puedo dejar seguir igual que tú haces las obras de tu casa y siempre es a más pues en un Bernabéu evidentemente como es siempre es a más no pongas excusas Jota que no que es verdad yo hago obras en casa y el presupuesto se me puede ir de 1000 euros no de 700 millones vamos a ver el del Barça se me ha ido a ver cuánto dinero vais a pedir para pagarlo pero no pero el problema no es ese el problema es lo que ha tenido que hacer el Real Madrid con las palancas no créditos no palancas para poder pagar esto para que vosotros esas son las vuestras no lo contáis no lo contáis no sé me imagino que no no sé no de esto y pero sí el Madrid ha pedido tres palancas y ha pedido créditos para poder porque se ha ido un poquito ha pedido un crédito que puede pagar él a vosotros os lo dan esa es la diferencia no no las cuentas del Madrid son impolutas impolutas Carmen eso no es verdad eso no es verdad eso no es verdad no porque yo lo digas a quien le pide dinero el Madrid a los bancos y luego lo paga el Barça necesita palancas Carmen entre otros entre otros medios lo ha explicado el AS donde tú trabajas sí claro lo que ha tenido que hacer el Real Madrid para poder pagar el estadio o sea que no lo estoy diciendo yo que no lo han dicho vosotros desde el día lo paga él pero acabo 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 ya en 10 segundos prometo que ha acabado con 1500 millones de euros yo creo que el Césped un poquito mejor podría estar mira Jota te voy a decir ahora contaré yo también un chascarrillo decir primero que Guardiola es este sí que es ADN culé total ahora contaré otro chascarrillo que contó en su día Vicente García nuestro amigo Vicente García a propósito de otro ADN culé que es Xavi Hernández y cómo trató de cepillarse a Xavi Alonso de la selección española lo contó está contado por Vicente García está contado por Vicente García está contado y escrito como le sugirió a Tony Grande creo recordar que era el segundo de Vicente del Bosque que hombre que en el centro del campo con Xavi no se encontraba a gusto y entonces lo que se hizo es como del Bosque no se atrevió con Xavi Alonso porque eso ya era caza mayor lo que hicieron fue establecer un cordón sanitario alrededor de Álvaro Arbeloa que era pieza menor en ese momento para los jugadores del FC Barcelona mira Jota te diré mira el dinero que se gasta el Madrid pero una cosa una pregunta pero no me interrumpas es que es una pregunta como cuentas una anécdota yo te hago una pregunta porque no sé de qué va no es una anécdota es una información no es una anécdota chascarrillo chascarrillo no 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 es un chascarrillo esto es una información de un compañero lo has dicho tú pero lo has dicho tú yo no no ha sido Carmen has utilizado la palabra chascarrillo tú Carmen ha tildado su comentario de chascarrillo yo esto es una información y tú has dicho yo tengo otro chascarrillo bueno es una información de un compañero de un periodista profesional en esa época de Arbeloa que la selección ganó algo que me da igual que me da igual lo que ganara me da lo mismo habla bien a las claras de un comportamiento y de un modo de dirigirse por la vida personal la selección ganó con Del Bosque y con Luis Aragonés no con el señor Guardiola perdóname salvo que a ti te parezca bien ya solo faltaba que también se lo apuntamos a Guardiola salvo que a ti te parezca bien y tú en tu vida te manejes pidiendo la cabeza de compañero por ejemplo del programa a Pedrerol sin ir más lejos yo como no lo hago ni lo voy a hacer jamás salvo que a ti te parezca bien eso más allá de lo que ganara o dejara la selección española habla de un de un modo de comportarse personal con el que a mí yo no comulgo y luego decirte mira el Madrid el Madrid el Madrid J el Madrid J se gasta el dinero que tiene el Madrid ¿sabes por qué? porque el Madrid por ejemplo por ejemplo dedica dinero el que tiene el Madrid y el que genera el Real Madrid te va a seguir diciendo que no es verdad porque por ejemplo sí eso se llama endeudarse a medio o largo plazo eso un economista te lo dice en tres capítulos ¿sabes por qué? porque el Madrid por ejemplo no tiene necesidad de gastarse 7,3 millones de euros durante 17 años en pagar al vicepresidente de los árbitros que se os tendría que caer la cara de vergüenza Negreira aparte el Madrid llega en 5 minutos a Manchester aparte pero si esto es el es el hoy es de actualidad me ha dicho es el hoy es de actualidad espera Diego 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 espera es que ahora he puesto aquí y claro en Google yo pongo tal y me pone información de AS no de Sport ni de solo para culés de las de las escúchame Juanma de las de las el Madrid pide tres créditos de más para la obra del nuevo Bernabéu de su dinero 225 y 360 no pedir un crédito no es tener dinero es pedir dinero que lo genera el Madrid que lo genera el Madrid porque el Madrid porque el Madrid en vez de gastar 7,3 millones de euros en pagar al vicepresidente de los árbitros se lo gasta en mejorar su campo claro de más pedir créditos no es tener dinero si devuelve el dinero 7,3 millones es pedir porque no tengo J 7,3 7 millones durante 17 años tu amigo Gaspar pagándole al vicepresidente de los árbitros y tu amigo la aporta vosotros vosotros sois felices endeudando 800 millones de euros más de los que os habían dicho para tener el césped que tenéis para tener el césped que tenéis que es vergonzoso otra cosa es que aquí otra cosa es que aquí sean diletantes o laxos o entiendes y os permitan acabar la competición pero que venga un culé con lo que tenéis vosotros encima hombre como comiendo y con la boca abriendo que yo creo que al Barça habría que apartarle de la competición que un club que ha pagado durante 17 años 7,3 millones de euros al vicepresidente de los árbitros tendría que estar en mi modesta opinión fuera de la competición yo creo que esta noche como gran periodista no estoy seguro Juanma pero creo que esta noche la van a dejar jugar yo digo de momento de la española como gran periodista que eres Juanma como gran periodista que eres y por cierto están en duda y entre interrogaciones porque no me quiero ni imaginar nos 17 años si el Madrid hubiera pagado un año al vicepresidente de los árbitros lo que tú estarías pidiendo ahora del Madrid eh está todavía por ver si al Barça efectivamente es en la parte de la competición ya lo veremos Juanma como gran periodista que eres estoy seguro que sé que te consta déjame acabar déjame acabar déjame acabar hombre claro hombre claro es ADN está haciendo un guardiola J.I.O.R.I. absolutamente déjame acabar déjame que le dé las gracias a Deltis Bernal que ha vuelto a suscribirse durante un mes en el nivel 1 su antigüedad hace 32 meses dice Juanma como gran periodista que eres España campeona del mundo y de la Euro con ADN culé claro pero eso lo sabe todo el mundo Diego da igual el tema es Juanma como gran periodista que eres estoy seguro que sabes que no fueron 10 ojo Manchester llega el autobús del Real Madrid no puestos en pie llega el rey de Europa audio ahí estamos 14 veces campeón de Europa madre mía de mi vida silencio ojo vamos no escucho nada se le ha quitado un poco ahora cuadrado que bonito pues ahí llega el Real Madrid y vemos a David Ancelotti baja por ahí Carlos Ancelotti por la puerta atrás se bajan todos los jugadores viene Lunin Nacho ahí está Dani Ceballos también por aquí Kepa Dani Carvajal ahí está Rodrigo detrás de José Lu Bellingham Fede Valverde aquí y aquí está Benicius por la puerta delante se baja muy aclamado Vinicius Camavinga Rudiger no hay demasiados aficionados bueno unos 50 aficionados debe haber ahí está Choumeny convocado pero sancionado no podrá jugar Choumeny aún así viaja con el equipo y entra en esta tarde en Letiha también vemos allá Lucas Vázquez suerte Lucas y el último como siempre Toni Kroos pues ahí está la llegada Modric ah Lucas Modric claro que si uno de los y ya no queda nadie dicen uno de los más aclamados Lucas Modric ahí está el Real Madrid que ya está en Manchester ahí recogiendo todo ya todo el material unos 50 aficionados y el Real Madrid que ya descansa lo acabáis de ver en su hotel para el partido de mañana J. Jordi que se tiene que que marchar me voy para Barcelona desde Cabrils que resultado con el bañador me tengo que hacer ahora la mochila con el bañador ahí con el bañador la toalla y todo por si por si acaso como por si acaso como por si acaso se ha empezado otro nivel pero se ha empezado todo es elegancia pura hemos empezado aquí tú y yo que estaba seguro que te bañabas que ganaba el Barça como por si acaso la jintamita la jintamita no 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 yo que yo sepa Diego que yo sepa Diego Hugo Bravo 17 gracias amigo porque se ha sujeto con Prime a ver yo no sé si ha sido porque te has quedado ahí medio transpuesto escuchando a Guardiola pero te ha bajado el sufle mucho y y te digo el que más me ha convencido esta mañana el que más me ha convencido es el vicepresidente de Barça si nos dejamos la piel soy positivo claro porque el PSG es el que más claro lo tiene el PSG no se la va a dejar yo Diego yo te he dicho desde el principio que todo el mundo se piensa que el Barça haya hecho lo difícil porque ganamos allí pero no no lo difícil viene esta noche evidentemente evidentemente te lo he dicho desde el principio que cabrón es la jintamita me está dando la razón claro estoy cagao que es que te diga una hora estoy cagao que es que te diga una hora y media para convencerle es normal Juanma conforme se va acercando conforme se va acercando el partido tienes más presión tienes más temor te entran los nervios empiezas a visualizar distintos escenarios de partido ese que ve ahí yo lo que sí que ese que ve ahí al lado de Jota que te han puesto ese me recuerda más a ti de aquí a un tiempo que a Jota Jordi ¿eso qué es? ese es un tipo recogiendo cable madre mía yo lo que lo que tengo muy claro lo que tengo muy claro que Kubarsí Lamín Mbappé ya sabe quién son Mbappé ya lo sabe ¿no? esto lo tiene Mbappé ya sabe quién es Koundé que además era ya compañero suyo y lo sabía Jota ahora que no lo escucha nadie Jota está bien pero digamos que la victoria del Barça en París afortunadamente para el Barça porque eso habla bien del Barça colectivamente no está cimentada en Pau Kubarsí entonces mal haría encargar de presión al chaval poniéndole unos galones en el partido de ida que no fueron necesarios afortunadamente para el Barça de verdad de verdad digo presión y Pau en la misma frase no tienen cabida de verdad o sea Pau Kubarsí ni ha sabido nunca ni va a saber nunca lo que es la presión créeme y te lo digo de corazón de verdad o sea cero presión cero al contrario es que es una de las grandes cosas que tiene todo el mundo habla de él de que bien defiende que bien va los cortes que bien saca el balón para mí lo mejor que tiene y la gente que lo conoce desde que tiene 10 años en el Camp Barça hablan de la cabeza o sea lo de Pau Kubarsí es fuera de lo normal así que presión cero cero bueno mira Jota yo mañana es verdad que tengo ciertos nervios por el partido reconoce que tú también estás en la misma situación mira estamos escuchando estará grabándolo Edu para Juane el madridismo en Manchester bueno Diego yo me voy con el bañador y la de esto que me tengo que dar la cuarta noche no te preocupes Jota un resultado ya te dejo ¿ha quedado con José? 2-1 2-1 2-1 bueno otra vez victoria para el FC Barcelona Jota 1-3 ojalá ojalá que esta noche te vea bañando en directo lo haremos en directo claro por eso en directo que yo te vea desde aquí desde el plató del chiringuito en directo que te vea junto a Giannis Park yo no quiero que se coja y a Lluís Carrasco que os vea los cuatro en esa playa de la Barceloneta bañando desde aquí invito desde aquí invito a todos los culés que estén en Barcelona o que les estén cerca de Barcelona que si el Barça pasa que todo el mundo cuando acabe el partido a la Barceloneta delante del Hotel Vela y nos vemos ahí cuando empiece el programa nos pegamos todos ahí está el llamamiento de Jota Jordi Diego yo le quiero bien a Jota y no se puede constipar tiene que no es necesario y no viene a dar la cara a Madrid por esto se fuma yo trabajo desde Barcelona hoy que es diferente trabajo desde Barcelona de verdad pero oye escucha no saques el bañador del coche que tú lo sabes tú lo sabes Jota tú sabes lo que va a pasar que sabes lo que va a pasar lo sabes lo sabes si pasa lo que tú quieres que pase si pasa lo que tú quieres que pase que no va a suceder estaré también trabajando para el chiringuito esta noche sí pero no Barcelona no lo vimos en el plató quiero verte los ojitos quiero verte los ojitos y mañana me ves ahí en Madrid cuando Guardiola os pegue un bañito ahí me tendrás también él viene al inside como representante de Guardiola sí no como representante culé como representante de Guardiola este casting mañana espero venir con un resfriado y con unas anginas enormes por haberme bañado a las dos de la noche y con la bufanda del sitio Madrid Barça habla Cerezo yo tengo un sueño lo dejo ahí muy emocionante ahora vamos ahora vamos con Cerezo adiós Jota mucha suerte esta noche mucha suerte en tu vida personal lo de esta noche puede ser épico puede ser es que se me se me vienen a la cabeza diferentes escenarios o sea ese baño que ojalá veamos pero es que también me imagino Alfredo Duro apareciendo con su pancarta no sé si lo está disfrutando ya no sé si en contra y rajando del árbitro como de Aitekin o el PSG manda al Carrera al Barça el partido tiene morbo o Mbappé el partido tiene morbo pero yo sinceramente creo sinceramente creo que Mbappé no sé cómo acabará el partido porque yo pensaba que iba a ganar el PSG fácil en la ida y el Barça está muy bien pero yo creo que Mbappé tiene que darle lo de pecho a título personal porque él no puede salir creo yo con una actuación tan mediocre como la que tuvo en el Parque de los Príncipes por falta de actitud y falta de futbolístico pero hoy Mbappé luego le saldrán bien las cosas o no pero Mbappé tiene que dar es el número uno del mundo sí hoy Mbappé tiene que dar la cara sin duda ni Luis Enrique escucha ni Luis Enrique ni me deja de poner me ha dado descanso por cierto muchos partidos con lo cual estoy fresco de pierna porque le ha dado para bien o para mal con un buen o un mal criterio por unas causas o por otras retorcidamente o no pero el caso es que le ha dado descanso de partidos está fresco de pierna espero que esté fresco de venta y en toda cosa porque el favor Mbappé no se lo va a hacer hasta bien polaridad Madrid-Barça que hay que está muy interesante a veces ya cansa pero bueno está muy interesante el favor insisto Diego lo hemos hablado el otro día el favor de Mbappé si elimina al Barça se lo va a hacer al Atlético de Madrid porque se lo quita el medio para el Mundialito son 70 y lo que estoy de acuerdo contigo es en que y por eso mi convencimiento de que hoy pasa el PSG Mbappé tiene que dar yo voy con Mbappé y con el PSG no coincido contigo en que en el partido de la ida fueron problemas de actitud sino de que Luis Enrique no trabajó un sistema para su jugador franquicia el Madrid de baloncesto no te quepa la menor duda no te quepa la menor duda de que cuando Chus Mateo prepara los partidos establece un método de juego con Edith Tavares y sin Edith Tavares no te quepa la menor duda y yo creo que si tienes a Mbappé tienes que trabajar para Mbappé y tienes que igual que si tienes a Vinicius Edith Tavares podrá jugar mejor o peor con un plan de juego para él pero siempre da la cara Dami entonces tú tienes las semifinales con el PSG claramente Dami es que yo creo Diego lo he explicado mil veces luego nos puede eliminar el Mbappé nos puede hacer un roto claro que sí pero es que insisto si el Mbappé y el PSG elimina hoy el Atlético ha ganado ya algo muy importante esto de Alegría y también quieres que pase el City mañana creo que es más peligroso el Madrid en una final que el City claro tú no quieres que pase y ya está no me expliques porque yo tenía un sueño yo tenía un sueño te lo dejo ahí que me dijo Giuseppe me dijo Giuseppe no lo digas 120 años 120 años 120 años lleváis con ese sueño escucha yo que creo que te lo he dicho Damián en algunas ocasiones que aquí si siembras viento pues luego recoges temperaturas o sea no puede ser yo quiero que pase mi equipo y los otros equipos españoles que se queden por el camino claro luego si esta noche ojalá que no en el Signal y de una par se da una debacle del Atlético de Madrid y luego la gente la gente pues querrá chotearse tú has visto tú has visto alguien en el Chiringuito que vaya con el Atlético de Madrid yo Iñaki Villalón yo quiero que gane al Atlético Jaime Astray Piz Biestrada tú mira ya está saliendo alguno te digo más te digo más lo expliqué el otro día su hija Josep en el programa durante el directo del Chiringuito en el programa bueno yo creo que la gente quiere que pase el equipo español Diego te lo he explicado te lo he explicado yo me he hartado me he hartado de poner ese Fair Play Nacional déjame que le dé las gracias a Pajure Zeme ya no pongo el otro mejilla el Fair Play que tenéis los atléticos ya no pongo el otro mejilla escúchame el Fair Play nuestro amigo Pajure Zeme que ha vuelto a suscribirse durante un mes en el nivel 1 su antigüedad de 13 meses y dice hoy Mbappé dará una cátedra de fútbol hoy veremos una de sus mejores versiones saludos a todos desde California Estados Unidos Diego a ver esto es como no apoyan al Atlético de Madrid ahora yo voy y no apoya a ninguno el fútbol es pasional el fútbol se maneja por tintes pasionales además de por racionalidad y es verdad es verdad que yo siempre te digo es cierto ese Fair Play Nacional se dice siempre tópico es real y no será miedo a enfrentarse al Madrid en otra final y perderla te digo mira es razonable ese miedo hay gente que dice lo primero hay gente que dice ojalá fuera una final primero porque ya estamos en la final bien el Atlético de Madrid ya está en la final perfecto de ahí lo firmo pero es verdad y tiene la posibilidad de por fin el Atlético de Madrid le gana en la tercera la tercera bala vencida pero es verdad que así en su contrario que llegan los cursos y yo a veces lo soy es verdad que si el Madrid vuelve a ganar hipotéticamente una final de Champions joder no habría que ir a aguantar yo me retiro el chiquito chicos yo no habría que ir a aguantar a estos señores durante 15 o 20 años entonces es verdad que yo en una final también te digo una cosa el Atlético de Madrid a los seguidores del Madrid creo que tiene un respeto al Atlético de Madrid porque en las finales el equipo que más difícil se lo ha puesto es así siempre ha llegado a prórroga y a penaltis es una realidad no entro en Clatenburg el gol de fuera de jugador Sergio Ramos no entro en eso de momento pero es verdad que ha sido así de hecho en las últimas 8 eliminatorias eso te ha quedado muy guardiolista eso de no entro en el gol de fuera de juego porque no entrando pero ahí lo dejo en las últimas 8 eliminatorias que por cierto no era fuera de juego en las últimas 8 eliminatorias que ha habido que ha habido entre Madrid y Atlético de Madrid tanto en Champions final las dos perdidas pero que tu rival siempre se ha llegado a la prórroga Damián Damián de verdad que es que estás tienes ahí una obsesión que tu rival de esta noche no es el Real Madrid de verdad yo firmaría un Madrid a Leti en la final tú también ¿verdad? que estás equivocando firmamos un Madrid a Leti en la final de la Champions cuando me ha preguntado que está el Madrid en la final a ver si es que no es que la bipolaridad Madrid-Barça tiene esos momentos perfectos la historia pero a veces cansa tanta bipolaridad Madrid-Barça es que no hay bipolaridad Madrid-Barça de hecho hay el Madrid y todo gira alrededor de hecho desde el año 2004 en 22 años de liga solamente en dos años se ha roto esa bipolaridad las dos del Cholo es así y la Liga son datos son datos no pasa nada no me digas son datos digo yo estoy vamos a hablar hablo a hacer eso pues luego lo escucharemos supongo no pero escúchame un segundo digo yo estoy hoy francamente acongojado ¿por qué? estoy acongojado porque es muy de la Leti poder ganar a su campeón de Europa eliminar al Inter o hacer una machada con el Eiffel y luego perder con el Eiffel o perder con el Borussia Dortmund que es un equipo realmente inferior a la Inter de Milán esto es así y sobre todo fíjate si me preguntas ¿cómo querría hoy que pasara el Atlético de Madrid? si pasa pues te lo voy a decir y voy también porque a veces se cambian las opiniones y se cambian los estados de reflexión Juanma yo me gustaría Carmen Diego un 0-0 al más estilo chorista porque lo que ha perdido el Atlético de Madrid este año lo que le ha dado esa frustración de no hacer una temporada para mí que podría haber sido redonda que se yo con la final de Copa ganar no sé qué igual llegamos a la semifinal de Champions y esto va bien pero lo que le ha perdido el Atlético de Madrid en la liga sobre todo demostrando que tiene equipo para más y es una frustración es un fracaso es fuera de casa encaja joles como tubos ha perdido la identidad defensiva chorista y yo tengo miedo hoy sinceramente te lo digo hablando de la fútbol tengo miedo a que hoy el Atlético de Madrid vuelva a ser pero lo que no se puede esperar hoy es un Atlético de Madrid 0-0 no no 0-0 firmo el 0-0 firmo el 0-0 viendo la dirección y se equivocará en la dirección del Atlético de Madrid pasamos efectivamente Juanma está siendo muy PSU viendo por dónde se mueve el Atlético de Madrid esta temporada un Atlético de Madrid a Marrategui se equivocará está condenado al fracaso se equivocará pero fíjate lo que un padre del Atlético de Madrid como Damián le sigue a su equipo escucha empate a 0 uy uy mira así no se puede así Damián hazme caso que nosotros tenemos 14 así no se puede ganar una Copa de Europa Damián no se puede es más te digo un 0-0 para mí te digo más si el Atlético de Madrid es capaz de recuperar esa fortaleza está siendo más amarrateri que el Cholo con lo bien que juega el ataque con lo bien que juega el ataque el Atlético de Madrid con lo bien que juega es el segundo equipo más goleador de la Champions dicho sea de paso Griezmann y Morata es la segunda pareja más goleada de la Champions Morata está ahora con lo bien que juega Morata está ahora Morata está pero por cierto hizo una genialidad esa ese balón que se pierde por la liga de fondo ese balón es el gol de la fe yo le llamé el gol de la fe Morata está como está pero hay que ser de Morata pero a lo que voy si me deja acabar mi gran amigo Juanma Rodríguez que estamos en tiempo un minuto de Damián de Atlético de Madrid telonero el Atlético modéstico no diga eso porque hemos hablado de todo honestamente con Ale quiero decir no me eche a los Atléticos encima te voy a hacer una cosa lo digo ahora si el Atlético de Madrid recupera recupera la identidad defensiva cholista y no encaja goles te digo que ojo con el Atlético de la Champions fíjate lo que te estoy diciendo fíjate lo que te estoy diciendo escucha pero es que así no se gana una Copa de Europa Damián tienes que jugar al fútbol al fútbol olvídate y lo que no va a hacer el Atlético de Madrid va a ser eso hoy el Atlético de Madrid como digo va a esperar atrás porque sabe que los otros van a ir y va a buscar las contras arriba los espacios arriba y se va a equivocar y se va a equivocar y se va a equivocar hombre me sorprende que alguien al que le gusta el fútbol pida lo que estás pidiendo tú hoy de verdad me parece voy más lejos y quiero pasar pero quiero pasar como sea claro pero te digo una cosa y voy más lejos si el Atlético de Madrid hoy que es un partido si recupera esa identidad cholista defensiva o no le marcan gol que sería por cierto si no le marcan gol que sería no no cero cero quiero un cero cero hoy porque y si el Atlético de Madrid recupera en este tramo final de la temporada a partir de hoy la identidad como juega muy bien a fútbol en ataque y marca goles en ataque con Griezmann con la total te digo que ojo si hoy tienen a estos cero cero ojo con el Atlético de Madrid amarra amarra a Tegui sal del cuerpo de José Damián González que le has poseído amarra sal del cuerpo de José Damián González que es un error desde el momento en el que no tienes los centrales que tenías en su momento cuando el Atlético de Madrid del Cholo era así de defensivo pero te voy a decir un dato Diego tú que te gustan los datos te voy a decir un dato mira hay un jugador que se llama José María Jiménez que desafortunadamente se lesiona mucho demasiado y es un problema para él para el chaval y un problema para el Atlético de Madrid pero te voy a dar un dato que a ti te gusta y además sé que los manejas muy bien tanto en equipos extranjeros creo que sigues muy bien número uno como también en equipos españoles mira cuando juega José María Jiménez me viene palo no tiene nada contigo es un dato que tomes cuando juega José María Jiménez en el Atlético de Madrid esos momentos en los que no está desafortunadamente lesionado el Atlético de Madrid no encaja goles en un 48% de los partidos pero cuando no juega José María Jiménez nos encaja el Atlético de Madrid un gol siempre en el 18% pero que eso son estadísticas cuando hablamos de Greman yo suelo decir como sigo en un momento del Atlético de Madrid seguimos en un momento puntual a la espera de Cerezo no, Cerezo mira, Cerezo hemos decidido que lo van a ver en jugones perfecto porque estamos aquí estamos aquí desgranando la mañana entera y en jugones hay mucho mucho que ver a las 3 y 10 en la sexta con Josep luego a las 3 y media está aquí Iñaki porque si no estás de acuerdo con el tono del programa de la mañana y no te parece suficientemente Atlético a las 3 y media podés hacer el Rincón Rojiblanco Iñaki Villalón no hay una crítica en esto estoy hablando ahora precisamente en un momento determinado que estoy preguntando y te agradezco llevas ya 25 minutos porque si hay una persona llevas 25 minutos de la Leti mira te he dicho el dato otra más más de la Leti muy interesante muy interesante mira yo he criticado mucho al Cholo Simeone estos años tú lo sabes y hasta 3 veces le he negado como Pedro a Jesucristo porque por eso justamente porque por Ambarategui porque no me gustaba esa forma a veces de jugar incluso ganando pero yo al final le pido perdón al Cholo por eso también le ha matado 3 años por lo de Joao Félix ahora Joao Félix que está bien esta última parte del campeonato parece ser pero es más suplente tú lo sabes es más suplente con Xavi en el Barça aunque es feliz que en Atlético de Madrid dicho eso pero de verdad necesita recuperar la identidad defensiva ahora mismo se están desconectando nuestros amigos y amigas lo digo por tu bien o sea no puede ser yo le pegaba al Cholo ahora le pido disculpas que me gusta el fútbol a las 3 menos 20 a las 3 menos 20 de la tarde le pido perdón al Cholo que no quiere decir que a lo mejor a las 11 de la noche le pegue otro palo claro por haber salido al 0-0 exacto por haber salido a lo que yo pedía escúchame yo que le he pegado palos al Cholo pido perdón al Cholo a mí me gusta el fútbol pero quiero un 0-0 quiero un 0-0 hombre Damián así no se gana no vais por el buen camino quiero ganar así no se gana hoy quiero ganar una Copa de Europa quiero pasar te lo digo desde el punto de vista de un profesional nosotros somos especialistas en eso se juega bien al fútbol y se pasa yo he visto ganar más que nada porque el Madrid la han eliminado con 0-0 jugando mal jugando mal 150 minutos ¿cuál? 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 ¿qué final de la Copa de Europa le han visto? en la competición aquella que gana con el ADN remontando tantos partidos la competición aquella dices la decimocuarta la 14 como yo hablo con respeto la más vamos la que todo el mundo no se le va a olvidar como yo hablo con respeto como yo hablo con respeto siempre o casi siempre procuro siempre casi siempre no siempre casi siempre tal desde esa competición que fue desde entonces que se ha vuelto el Madrid remontadas que tuvo la anterior temporada ha vuelto a tener ha vuelto a tener ha vuelto a provocar pánico ha vuelto a provocar pánico tal pero yo he visto 100 o 50 minutos los equipos contrarios mejores y 20-30 minutos está siendo muy generoso con los contrarios muy generoso si el Madrid ha remontado y felicidades no me fastidies si ha remontado con la boca pequeña estilo culé pero que pase el Ciro ojalá ojalá viviéramos esos partidos en estos en estos tres partidos de mañana ojalá pudiéramos volverlo a vivir hoy quiero que pase esa Copa de Europa va a estar en la retina del madridismo muchos años Diego hay un partido y todavía hay gente que sigue repasando esos partidos a lo que voy mira Carmen Diego y te doy una lista me vas a entender Diego hay un partido hay un partido Diego de la liga española que posiblemente ha sido el mejor partido de la temporada en fútbol o uno de los tres cuatro mejores que fue el Girona 4 Atlético Madrid 3 un partido soberbio espectacular de fútbol de los dos equipos sinceramente que disfruté me fui amargado a casa porque en el último segundo que quiere 0-0 que partido que grandioso no me he caído del caballo como saludo de Tarso seguimos con la Biblia no me fui amargado me fui amargado ya lo sabemos me fui amargado estás en esa frontera me fui amargado el siguiente paso que te queda por dar es decir yo soy murillista 0-0 el paso que te queda por dar yo soy murillista porque estás diciendo exactamente lo que se quiere José Mourinho por ejemplo Juanma entonces me vas a entender porque cuando se dice y se dice bien que cuando llegó José Mourinho una parte positiva de José Mourinho y yo lo valoro también fue que el Madrid pasó de no pasar de octavos unos cuantos años y le dio el salto y le dio el salto a semifinales entonces como no valoráis como no vamos a valorar a Simeone que tantos años ha llegado a dos finales no a semifinales ha llegado a dos finales y las ha perdido como las ha perdido oye si el Mourinho ese elogio habla y yo lo elogio y yo lo elogio y yo lo elogio tú serías de los que lo elogiaban pero a Mourinho aquí se le llamaba el semifinalista por haber caído dos veces en semifinales de la Copa Europa tú serías de los que los elogiaban aquí hay muchos sectores murillistas que le valora Juanma más que ninguno en este caso bueno tú eres del club de fans de Mourinho el número uno yo sí que soy el San Pedro de Mourinho no como pues yo me he caído como tu consejo yo caí yo descreí en la última temporada pero antes primero y segunda sí pero la tercera de hecho Juanma y yo que opinamos igual discutíamos el problema no es que descreía es que el 90% del vestuario del Madrid ya no lo aguantaba entiéndeme no lo digo yo y serían todos antimalistas en el vestuario del Madrid pero entonces eran antimalistas pero vamos a ver eran antimalistas pero vamos a ver pero vamos a ver Damián pero vamos eres mugriñista no podría ser el siguiente paso ese soy cholista me he vuelto cholista pero hombre pero 11 años después soy cholista a muerte pero cholismo el cholo es una marca blanca en realidad de la marca buena que es el mugriñismo mira cholista como una copia mala porque por ejemplo no me gustaban las declaraciones contiglas pesadas patosas era como decía yo gran entrenador gran pisacharco ¿me acordáis? perdóname pero con el tema de los mugriñones parecidas a las que hace Guardiola de vez en cuando o declaraciones y Simeone a las que ha hecho Xavi esta temporada y Simeone pero hoy no es el mugriñón y Simeone el Barça mañana el Madrid Simeone ojito al juego que va a dar estoy repasando estoy repasando jugones un poco la escaleta estoy pensando en el programa de esta noche en el chiringuito de esta noche más allá de lo que nos deparen los partidos evidentemente y y estoy viendo las principales webs deportivas de de nuestro país va a dar mucho juego lo de Guardiola nadie me cree nadie me cree cuando al agua al Madrid claro va a dar mucho juego pero tú lo crees porque miente dice dice les elogio porque lo pienso así y no me creéis si digo lo de la hierba al final es un problema suyo pero si piensan que está bien pues muy bien ha dicho Guardiola pero pero esto es mira el nadie me cree cuando al agua al Madrid que no quiero que se me olvide ahora vamos a eso ya sabéis que estamos de maratón sabéis que a las 3 y 10 en 20 minutitos nos vamos a jugones a la sexta con Josep Pedrerol volvemos a las 3 y media en este maratón vamos a ver el entrenamiento del Madrid el entrenamiento del City y la rueda de prensa del Madrid a las 6 de la tarde ¿quién habla en rueda de prensa junto a Carlo Ancelotti? uy no me lo digas ¿no sabes tú ya? yo sí bueno pero ya lo ha dicho no yo digo no lo sé pero digo es en Inglaterra es allí no 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 escúchame si dice ¿quién habla hoy en rueda de prensa? es porque no es no lo esperamos efectivamente luego no puede ser Bellingham lo razonable sería ¿cuántas veces ha escuchado a Bellingham hablar en rueda de prensa este año en Madrid? ¿cuántas veces? hombre pero sería ¿cuántas veces ha hablado a Bellingham en rueda de prensa? no ninguna no es verdad ni una sola vez es verdad pues a las 6 de la tarde aquí veis en directo la rueda de prensa de Bellingham y de Ancelotti pues es razonable más de 11.000 más de 11.000 amigos en directo vamos muchas gracias es verdad que Bellingham no habla así este año no es de prensa ni una vez en Inglaterra y yo creo que es el momento y la situación fíjate es lo único por achacarle algo lo único achacable pero eso no depende de él me imagino que eso será será comunicación pero en realidad es que pero a Bellingham yo creo que si yo fuera de prensa y de jugadores no es verdad pero si yo fuera Real Madrid y esta sería la décima si yo fuera Real Madrid que un poco si lo soy yo aconsejaría a la gente de prensa que sacara más a Bellingham porque es una imagen cuando domine más el castellano muy exportable bueno oye escucha en inglés se le pregunta en inglés y se traduce y ya está no pasa nada bueno lo que yo decía nadie me cree cuando lo haga el Real Madrid es el 2.0 el 2.0 más especialito de el puto amo estoy aquí es que me suena a eso bueno y soy Simeone es que reírse absolutamente cuando lo dice con un sarcasmo que vamos o sea pero que quiere que le digamos en esa ya ahí estalló ahí explotó en esa en concreto explotó porque Mourinho estaba todos los días pero esta más repelente ni obediente pero ahí era más repelente ni obediente y cuando saltó brindó con champán Mourinho ya te lo digo yo porque dijo le he tocado lo tengo he tocado lo tengo pero hoy hoy está jugando ya su partido una vez más una vez más claro que no le cree no le cree nadie si hacemos una encuesta pero Ancelotti va a jugar el suyo ¿quién cree a Guardiola? Carmen yo creo que la rueda de prensa de Guardiola doy por hecho que no la rueda de prensa responde a lo que esperamos de Guardiola y la rueda de prensa de Ancelotti va a responder a lo que esperamos de Ancelotti que es un tipo que habla absolutamente sin filtro con un mínimo filtro de las cosas que le preguntan yo no entiendo esa gana hay una parte que sí y otra no a mí una parte sí a mí tanto Bernardo Silva como Guardiola me han parecido tremendamente respetuosos con el rey y a mí también otra cosa es que a Bernardo Silva que no lo conoces de nada te lo cree y a Guardiola no pero ¿sabes por qué no me creo Guardiola? porque a Guardiola le conozco claro pero escucha puedo entender lo que dice Damián que él sí le cree en el respeto como hombre de fútbol que es Guardiola puedo creer en lo del respeto pero en lo del halago ni de risa yo también con respeto fingido pero también con respeto institucional yo también con la trayectoria de Guardiola y sus declaraciones en lo que respecta dentro y fuera de lo que es el fútbol y otras cosas que no vienen a pelo y tengo mi opinión y se aproxima más o menos a vuestra pero hablando de lo que ha dicho hoy y de lo que está diciendo yo sí creo sinceramente que Guardiola habla con mucho respeto del rival es que es un hombre de fútbol es un hombre de fútbol eso nadie lo va a dudar nadie va a dudar y sería de necios claro y sería de necios no tener un mínimo de respeto pero de ahí al halago me gustaría escucharle en el vestuario lo que dice hombre no al halago nada no le creo nada vamos a ver evidentemente Carmen no pretenderá que llegue al vestuario y diga bueno hoy nos enfrentamos al rey de la competición chicos va a ser muy difícil Guardiola ha faltado al respeto que tiene además una gran variedad alternativas para hacernos daño pero nosotros lo vamos a intentar claro que no lo va a hacer pero Diego ya ganaré cuando me vaya con ellos yo en la intimidad de un vestuario no espero que Guardiola haga eso ni nadie pero en una rueda de prensa sí y Guardiola en sala de prensa ha faltado al respeto gravemente al Real Madrid 0-4 contra el Bayern y salir diciendo que los jugadores son atletas es una falta de respeto creo que ha aprendido de eso también eso es una de esas leyendas urbanas que han quedado en el tiempo porque no fue así fue en el partido de ida en el que ganan 1-0 el Madrid bueno me da igual luego le mete los 4 el Madrid pero en el partido gana 1-0 en el postpartido con el atleta por eso digo que yo no sé lo que hubiera no recuerdo lo que dijo después del 4-0 lo que no fue después del 4-0 se ha quedado esa falsa ahora que recuerdas eso Diego ahora que recuerdas eso creo por seguir un poco esta línea yo creo sinceramente que lo dijo creo recordar como tú bien apuntas después de ese partido fue después del 1-0 y el cantazo de hecho lo revisamos hace poco el cantazo el chiriquito se dio el cantazo en la vuelta creo que fue un 0-4 0-4 y un Madrid al contragolpe espectacular que creo que ha aprendido de eso y fíjate lo comparo con el ridículo la patosada que ha hecho Luis Enrique antes del partido anterior con lo de la ADN la tontería sigue haciéndolas ayer las volvió a hacer un poco menos pero quiero decir que hizo tal ridículo tal que yo creo que ha aprendido ha aprendido guardiola de eso creo y ha aprendido ese error y ha aprendido no sé Luis Enrique vamos a escuchar a Luis Enrique sobre Xavi ayer porque hablando de eso precisamente ahora que lo ha dicho Damián yo creo que Luis Enrique está exacto ha cogido ha cogido ha cogido esa línea ¿cómo nos entendemos? mucho más beligerante como tenía guardiola seguramente hace tiempo que ahora yo no se la veo ahora lo veo mucho más tranquilo mucho más relajado mucho más suave eso sí Diego podéis entenderlo como ironía y más de ganar la Champions Diego es el efecto Copa de Europa yo creo que ganar la Champions a él ha tranquilizado una barbaridad porque él tenía el puntito que solo le había ganado con el Barça y que había salido y no le había ganado yo creo que eso le ha tranquilizado Luis Enrique intenta ayer enterrar el hacha de guerra con Xavi pero no sé si es creíble gracias a Trunder que se ha suscrito con Prime increíble Trunder que se ha suscrito con Prime vamos a escuchar ayer a Luis Enrique porque además tiene truco es lo que dice y si no luego lo explicamos esto decía Luis Enrique sobre Xavi yo dije que no conozco al Xavi entrenador sigo sin conocerlo no lo voy a conocer nunca porque yo ya no no me va a poder entrenar también dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara pero eso no no vende ni interesa yo hice mi reivindicación la mantengo porque una derrota ni una temporada cambia mi opinión no la cambiará y vuelvo a decir me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado igual que Pepe Guardiola igual que Luis Arragones no tengo ninguna duda que Xavi es top ninguna duda y los resultados la avalan hoy ha dicho Xavi que tú eres uno de sus referentes como entrenador y te ha puesto a la altura de Pepe Guardiola y de Luis Arragones ¿cómo recibes esas palabras? te dejas sin palabras porque le retraso me has dejado estupefacto es increíble pues se lo agradezco claro que se lo agradezco especialmente de alguien con el que he compartido muchas cosas especialmente en su último año que fue de gran ayuda para el Barça como capitán se comportó de manera perfecta durante todo el año sumó en cada aspecto del juego y nada muy bonito que me voy a emocionar y todo a ver mira yo quiero decir una cosa lo que va a definir si el trabajo de Luis Enrique con el PSG este año es bueno o es malo son los títulos que consiga el PSG y más allá de lo que consiga en la liga aunque el PSG la gana con cualquier entrenador va a ser lo que haga en la liga y la copa la va a ganar porque yo estoy un poquito ya harto de este mensaje populista de presión no tengo ninguna presión presión tiene la persona que se levanta a las 6 de la mañana pues por supuesto pero tú la tienes que tener multiplicada por 10 porque tú eres un alto ejecutivo y cobras un pastizal por hacer bien tu trabajo y no puedes transmitir esa sensación de mi idea no va a cambiar pues tu idea Luis Enrique tiene que cambiar si esta noche te vas al rinche en cuartos de final con el Barça tiene que cambiar y tienes que decir oye me he equivocado porque eres un alto ejecutivo esto es como si un alto ejecutivo de una compañía de automóviles deja de repente está vendiendo esta cantidad de automóviles y empieza a hacer así en picado y dice no no es que mis ideas siguen siendo las mismas pues tendrás que cambiarlas porque estás dejando de vender automóviles en estando de acuerdo contigo en esa parte de lo que estás diciendo Juanma te digo sinceramente tal mi percepción hoy como periodista de este partido de esta noche del Barça PSG es que los ojos están puestos en dos personas hoy en una más que en otra desde la perspectiva del PSG hoy los ojos están puestos en quien haga Mbappé y de lo que haga Mbappé va a ser para mí el mayor protagonista tanto para mí también está en la diana está en la diana por lo que hizo la semana pasada claro hay dos pero hoy cayó el equipo yo conozco yo conozco bien a la prensa francesa y hoy hay un buen PSG que acaba cayendo y claro como a Mbappé no se le pueden cargar las tintas nos acordamos de el plantamiento nefasto de Luis Enrique en la ida y Luis Enrique puede ser muy otra cosa es que le importa pero Diego yo creo que van a ser muchísimo más van a entender más si falla el PSG a Luis Enrique que a Mbappé y las tintas se van a ganar contra Mbappé y menos contra Luis Enrique porque uno es el que se va y el otro pues bueno como decís puede ganar la Liga y la Copa y tal aunque sea la Champions yo así lo creo o sea te entiendo pero porque yo entiendo que uno es el reproche sentimental emocional a Kylian Mbappé y otro es el reproche y otro es el reproche profesional como periodista que le haces al entrenador con el que no estás de acuerdo con las decisiones y la semana pasada contra quien se te cargaron lo emocional evidentemente es mucho más vehemente que lo racional hoy hay tres escenarios y lo emocional esa conspiración jodio masónica francesa que hay contra Mbappé porque se va y están heridos bueno espérate que Macron quiere hablar con Florentino Pérez para que le deje a los jugadores para la Eurocopa Macron que se preocupe de lo suyo que ya tiene tarea pero tiene tarea porque cuando se hizo el homenaje a Atlético de Madrid a Griezmann el embajador en Francia también tiene que ver porque va unido ya le presionó a Atlético de Madrid públicamente allí en mi presencia a Cerezo y a Griezmann a Antoine Griezmann tiene que venir y dije ojo esto lo ha hecho con Griezmann evidentemente van a intentar y a mí personal te has preocupado y lo dijo ayer está preocupado Macron el gran temor que tiene es que no son gran espectáculo los Juegos Olímpicos y entonces claro por eso decía los equipos tienen que poner de su parte de verdad pero este señor además de mantener a Mbappé dos años más en el Paris Saint Germain también quiere manejar los Juegos del Real Madrid yo vamos a ver bueno Mbappé negó que la intervención de Macron hubiera tenido algún tipo de decisión pero a mí de verdad te lo digo ahora apartándome del asunto Mbappé y del tema futbolístico a mí me sorprende que el presidente de la República Francesa esté en estos temas de verdad te lo digo aunque sea para hacer como decía antes Carmen un chascarrillo de verdad chico le preguntan el hombre contesta y usted que debería participar hombre pues a mí como francés y como presidente de la República me encantaría que Kylian Mbappé fuera el abanderado de nuestra selección y tal pero oiga yo voy a hablar con Florentino de verdad de verdad Macron no tiene un propio o una propia que se encargue de estos asuntos el ministro de deportes pero a él le gusta ya está y le gusta estar ahí le gusta verse y ser el malo de la película nos vamos a ir a jugones de aquí a diez minutitos os voy a despedir pero para el que no sepa que no sé por qué me va a venir a la cabeza lo de Macron para el que no sepa muy bien traído muy bien traído porque es llamativo es llamativo porque estábamos hablando de Mbappé creo que ha sido esto decía Macron ayer sobre el Real Madrid ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que el Real Madrid Club de Fútbol tiene su propio jefe de Estado ¿sabes? cuando dice claro es así es así cuando 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 Macron dice le pido tal porque los clubes tienen que tener interés en que los Juegos Olímpicos se vea un espectáculo yo niego la mayor de lo que se tiene que preocupar el presidente de la República madridista que es Florentino Pérez es de que se vea un buen espectáculo en el estadio Santiago Bernabéu no de que se vea un buen espectáculo en los Juegos Olímpicos de París y me imagino que al final acaban negociando sería Camavinga pero Mbappé se queda no quiero Mbappé si quieres Mbappé te quita Camavinga es una locura objetivamente es una locura de calendario es que luego también va a depender yo creo que y ya él lo decía los jugadores tendrán que encajarlo en su calendario luego también va a depender estamos dando por hecho y sería dentro de lo lógico que Francia puede llegar fácil a la final de la Eurocopa es factible lo es lo es pero imagínate que Francia se pide un batacazo en la Eurocopa y cae en la fase de grupo pues a lo mejor es mucho más factible ver en los Juegos Olímpicos a Camavinga a Chua Menilla a Mbappé a lo mejor Mbappé dice estoy en deuda con mi país después del ridículo que hemos hecho en la Eurocopa ¿tú crees que no van a estar en el partido en el clásico que va a haber en Nueva York? ya perdóname es que ahí hay dinero vale sí claro es que eso se llama dinero ese clásico es a primeros de agosto si no me equivoco si llega a la final de la Eurocopa que es el 14 de julio o el 15 de julio a ese partido tampoco llega bueno pero sí llega está está físicamente que no vaya a los Juegos Olímpicos pero que no descanse que no tenga vacaciones no 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 es que estamos hablando de Madrid no no estamos hablando del Real Madrid ya te digo yo llegar a entrenar y estar y además eso está negociado que tiene mil compromisos no es lo mismo un partido en Nueva York con Kylian Mbappé que sin Kylian Mbappé no es lo mismo para el Real Madrid para el Real Madrid yo digo una cosa con la que hoy especialmente estamos de acuerdo de muchas cosas de verdad pero en otras no pero es que creo que lo que tú has dicho es real no sé el Madrid por lo que yo sé y por lo que ha contado Josep en el programa y tal yo creo que el Madrid está inflexible ya se lo comunicó a la federación tal me consta el Atlético de Madrid imagínate Griezmann con 34 años puede ser una locura una locura Griezmann dijo que quiere jugarlo Griezmann dijo que quería jugarlo claro y Mbappé si dijera lo que piensa también Mbappé también ha dicho que quiere jugarlo cosa que su empleador no le deje lo dijo también eso él dijo a mí me gustaría jugarlo pero va a depender de mi empleador Diego a lo que voy es que no sé cómo acabará supongo que no Irán yo creo que no supongo que no Irán pero esta película como tú has dicho antes hace unos minutos no ha acabado todavía aquí no tiene más capítulos le quedan muchos le quedan capítulos porque además el escenario que tú propones sería una vuelta a renegociar todo otra vez ¿sabes? eso está clarísimo tiene que hablar con el empleador y que cada vez se están metiendo los más actores en esta historia ya dijo Enric quiero ir a Madrid reunirme con el Madrid tenéis por ahí el teléfono de Florentino Pérez presión presión y claro vale Enric el seleccionador de los Juegos Olímpicos de Francia en fútbol vale el presidente de la federación francesa de la federación de fútbol francés ya dijo voy a ir a Madrid me voy a reunir con Florentino lo voy a intentar convencer tal no sé qué y como se ve que no lo han tomado en serio ha dicho Macron aquí hablo yo pues no pues digo una cosa ya no sé quién es el siguiente y que no nos lo quiten a la fuerza y te digo más a Mbappé no le habré hecho ninguna gracia que haga Macron porque ya porque ya hace dos años y ya cuando quedaron finalistas del mundial le miró mal y ni prácticamente habló con él no le ha debido hacer ninguna gracia que una vez más Macron se vuelva a meter en su vida pero eso está negociado ya y está firmado Carmen eso está negociado y firmado y respecto a Griezmann tiene efectivamente ha cumplido el 21 de marzo 33 años y ya con 33 años con 33 años con lo que le pasó a Pedri me da la sensación hay que empezar a no es por nada pero yo creo que le interesa que vaya Mbappé bastante más que vaya Griezmann pero yo te doy una información como tú dirías te doy la información de que el embajador el embajador hablaba de pero hablaba también de exigir Mbappé esa es la idea de hecho tenemos que reconocer que Griezmann es la estrella o sea es el mejor jugador de Francia este año de hecho cuando le preguntan a Macron el compañero le repregunta en concreto por el Real Madrid dice pero el Real Madrid dice a eso me estoy refiriendo es decir a lo que se está refiriendo él es a Kylian Mbappé es la estrella mundial que espero que lo demuestre hoy lo que se maneja en Francia o la idea ideal de Henry es que fuesen Griezmann Mbappé y Giroud los que mayores de sus 23 años alé PSG alé PSG alé PSG bueno vamos en el muro a derribar el muro 0-0 y a derribar el muro así que bueno con estas arengas finales os doy las gracias Juanma Daniel Carmen y nada nosotros en breve en breve nos vamos a ir a la sexta nos vamos a ir a Juones con Josep Pedrerol pero mientras tanto yo voy a estar aquí con el chat hasta que me avisé de que comienza Juones lo he dicho muy atento ahora nos vamos a Juones a la sexta que está a punto de comenzar con Josep Pedrerol a las 3 y media volvemos a este Sport Plus a este maratón Facebook Twitch y Youtube con Iñaki Villalón a las 3 y media y a las 6 de la tarde toma el testigo Nico Rodríguez que estaremos por aquí todos vamos a ver a Ancelotti y a Bellingham en rueda de prensa el entrenamiento del City el entrenamiento del Real Madrid toda la previa de esos dos grandes partidos Barça PSG y Borussia Dortmund Atlético de Madrid o sea que todo lo vais a vivir aquí hasta las 8 y media que nos vamos a ir al Inside a vivir esos dos partidazos 12 menos cuarto la cuenta atrás con todo lo que haya ocurrido en esos partidos y a las 12 ojalá con baño de J. Jordi Jan Gaspar Luis Carrasco y Toni Freysa en la playa de la Barceloneta porque eso supondrá que ha pasado el Barça ante el PSG el chiringuito en directo a ver que dice por aquí queda mucho esto acaba de empezar dice Flaco al EPSG al Mbappé dice Rubén Pagán qué partidazo hable de quien hable José Damián meterá la cuñita de algo alguien del Atlético Florentino se las puede devolver todas juntas a Macron Florentino no va a coger ni el teléfono dice Almu he dormido una hora lo justo para hacer la comida de Cambiarme dice Darnex999 así que la gente claro aquí hoy el día hay que organizárselo en torno a este maratón que tenemos Xavi Alonso juega el jueves espectacular espectacular la acogida Diego del maratón hemos llegado a ser más de 11.000 amigos en directo y bueno no ha bajado mucho la cifra durante toda la mañana y lo que nos queda los buenos vienen ahora exacto ahora vienen Juanes con Yusef luego viene Iñaki Nico los buenos vienen ahora y sobre todo que la tarde va escogiendo temperatura porque ahora las mañanas son un poco reflexivas de qué va a pasar qué no puede pasar y si perdemos y si ganamos pero por la tarde ya sale lo racial ya salen los nervios sale el sentimiento puro y la gente la gente estará muy muy caliente dice Flaco tengo un cumpleaños a la misma hora del partido es de mala educación ponerlo en el móvil ayuda Diego Flaco yo de ti me ponía el inside iba siguiendo el partido en el cumpleaños y así la oposición ha consistido a veces no me pongo el partido como tal porque está feo que esté pendiente del partido me pongo el inside me voy enterando de todo lo que pase voy viendo cómo lo viven en nuestros compañeros del chiringuito y estoy a las dos cosas esa es mi idea Nico Maguire dice por aquí sí a las 6 de la tarde miraré el partido de Leverkusen el jueves dice Michael mejor queremos la Champions a la Madrid saludos desde Brasilia dice Alex Sobian saludos desde Brasilia pues nada cuando me avisé está a punto de empezar a punto de empezar Juones nos vamos a ir a la sexta con Joseph Pedrerol pero antes déjame que le de las gracias a Cinchenco 22 que ha vuelto a suscribirse durante un mes en el nivel 1 su antigüedad de 5 meses dice Diego son más de 3 años con vosotros gracias por darme tanta felicidad en esta vida gracias a ti Cinchenco 22 por estar junto a nosotros día tras día dice a las 3 y 20 empezamos en Twitch cuando acabe Juones a las 3 y media venís con con Iñaki Villalob comienza 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 Juones en la sexta ¿Aparecerá Mbappé esta noche? esperemos que no empezamos Hola Juones buenas tardes vaya jornada de Champions fuegos artificiales en el hotel del PSG todo ocurrió de madrugada imagen el chiringuito a las 3 menos 20 de la madrugada un estruendo irrumpa en el hotel del PSG la cámara del chiringuito graba como 5 minutos antes varios individuos llegan a la carrera portando material pirotécnico listo para detonar petardos y fuegos artificiales junto al hotel del PSG en medio español el chiringuito muestra un vídeo donde se escuchan detonaciones rápida actuación de la seguridad y los Mossos ahuyentaban a los autores de estos hechos en fin la gran amenaza del Barça será este hombre Mbappé fue aclamado ayer a la salida del hotel incluso escuchó algo lirito de a la Madrid la presa francesa que su pasaje de paris de paris de paris será una total de paris o un échec parcial hoy es un día clave para Mbappé el capítulo de demain es muy importante para la historia de Mbappé y en Francia saben que no puede fallar en el partido más decisivo así ha llegado Laporta a la comida de directivas presidente esperando una noche mágica silencio Laporta y esta ha sido la entrada de Alkelaifi ¿cree en la remontada? ¿cree que Mbappé puede decidir su futuro si queda eliminado esta noche? ¿cree que Mbappé el año que vieron o no? tampoco he dicho nada el presidente del PSG en fin allí nos damos y el soldado ha acabado y a la comida dinos hola hola Josep están en los postres por lo tanto están a punto de acabar y esperando que se abra esta puerta de este restaurante muy conocido porque aquí se celebran habitualmente las comidas de directivas los días de Champions ha venido el presidente del PSG Alkelaifi que a diferencia de la semana pasada en Francia hoy sí que ha querido comer con el presidente del Barça Joan Laporta venientes de que acabe esa comida y ojo a esto la porta no descarta la continuidad de Xavi dice que todo puede cambiar Si passem a semifinals Xavi es quedarà Bueno, això és un tema que ho tractarem a final de temporada jo crec que ho està fent molt bé Ell es va manifestar en el sentit que es va manifestar Anunciar que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça entenc que tot està obert i tot és revisable Estàs más cerca de decir que sí sigo que cambio de opinión en momentos como estos No, 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 no no cambia no cambia absolutament Jo vaig entendre les circumstàncies que el portaven a dir i a fer el que va fer o el que vam acordar i això a final de temporada en parlarem Tenim temps per parlar-ne d'això Passem a semifinals Xavi es quedarà Això Això ¿Cómo está la relación entre Xavi y Luis Enrique? Parece que ha mejorado algo Con Pep Con Luis y con Luis Enrique diría los tres entrenadores que me han marcado más Hoy ha dicho Xavi que tú eres uno de sus referentes como entrenador y te ha puesto a la altura de Pep Guardiola y de Luis Aragones ¿Cómo recibes esas palabras? Me has dejado estupefacto Es increíble Pues se lo agradezco claro que se lo agradezco especialmente de alguien como el que he compartido muchas cosas Nada Muy bonito que me voy a emocionar y todo El Atleti tiene que defender el 2-1 de la ida en Alemania y esto ha ocurrido en su hotel esta misma madrugada Petardos Petardos Vamos Petardos Escuchamos en directo Josep acaban de Ven, ven, ven Chema Ven Ven, ven, ven Aquí, aquí, aquí Ahí están Ahí están cayendo el cargado de seguridad pero han empezado a caer bengalas petardos y bastantes sonoros Esto ocurrió en directo en el chiringuito con Alex Silvestre y Cerezo acaba de hablar precisamente de los petardos que sonaron Presi lo primero de todo ¿Ha podido descansar después del susto de ayer de los petardos y los fuegos artificiales aquí de la afición del Dortmund? Pues la verdad que yo no los he oído yo dormo tan bien que la verdad que no los he oído pero vamos creo que los subo y además muy bien ¿A los jugadores no les ha afectado ¿No? No, para nada en absoluto No se experta ninguna Los jugadores están preparados para eso y para mucho más El ambiente en el estadio será brutal sobre todo en el llamado Muro Amarillo la grada más salvaje del estadio del Borussia impresiona verla de cerca Es la grada de pie más grande del mundo Conocido como Muro Amarillo Y este es uno de los fondos que llama más la atención No hay butacas para sentarse porque la aficiona del Borussia de Dortmund aquí quiere vivir el partido completamente de pie 25.000 aficionados que se convierten en el altavoz del Borussia Creo que el ambiente aquí es muy caliente Jugones descubre todos los secretos de este mítico lugar Altavoces preparados Pegatinas con equipos hermanados ni un solo asiento para crear una atmósfera única Es lo último que escucharán los de Simeone que saben el ambiente al que se van a enfrentar Sabemos que mañana no va a ser un partido fácil Vaya ambientazo ¿Y cómo ve Simeone a su equipo? Bien Lo repite varias veces El equipo viene respondiendo muy bien Está con confianza Está bien Lo siento bien a los futbolistas Van a hacer un buen partido Transmitirle lo que siento en estos momentos Que el equipo está bien La afición del Atleti apoyará a los suyos como nunca Alex Vestre Dortmund Hola Dinos ¿Qué tal Josep? El conjunto del Cholo Simeone no estará ni mucho menos solo esta noche 4.000 atléticos se han desplazado hasta aquí hasta Dortmund para animar a su equipo es el desplazamiento más grande en la historia del Atlético de Madrid sin contar las finales la afición rojiblanca sabe que está a un partido de volver a jugar una semifinal siete años después Dortmund 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 dentro y fuera 4.000 atléticos para apoyar a los suyos más vale la pena ¿no? seguro estoy seguro convencido de que este año va a ser nuestro yo creo que este año sí podemos hacerlo a ver si este año toca venimos a ganar vamos a pasar seguro de dónde vienen de Toledo Madrid Palma Palma Dusseldorf en coche a Dortmund aunque sea andando podrían haber venido 10.000 a todos una vuelta vamos a ganar a Paletti que grande al Madrid no se entienden en España Podríamos decir que el Real Madrid es el rival al que más teme me respeto mucho pero el temor no nos he enfrentado muchas veces sin elogios porque pienso que es así y si no lo elogio normalmente no lo elogio no me creéis ya lo sé pero yo qué le voy a hacer y si le digo es un falso no es así y si digo lo de la hierba con todo el cariño del mundo porque al final es un problema suyo tampoco me creen al final pero miedo no tengo muchísimo respeto y y si me ganan como ha pasado muchas veces pues les felicitaremos y y que tengan suerte en el futuro nos vamos a Manchester Edu Aguirre ¿dónde estás exactamente? Hola ¿qué tal? muy buenas tardes pues en el hotel del Real Madrid aquí en Manchester donde el equipo de Carlo Ancelotti ha llegado ya hace unos minutos y Carlo Ancelotti que ha querido romper con lo que ha pasado aquí en Manchester en los dos últimos años y ha querido cambiar de hotel se encuentra en este a pocos kilómetros del Etihad donde el Real Madrid hablará en rueda de prensa un jugador Carlo Ancelotti y luego se entrenará y mañana el gran partido City-Real Madrid cuartos de final de la Champions gracias el árbitro será Orsato el de la remontada al City hace dos años aunque a Modric no le gusta demasiado Daniel Orsato se cruza de nuevo en el camino del City y el Real Madrid testigo directo de la increíble remontada en el Bernabéu dos años antes en el mismo escenario pitó este penalti a Carvajal y expulsó a Sergio Ramos cuatro victorias y cuatro derrotas con el italiano de amargo recuerdo para Luka Modric y su Croacia tras medirse a Argentina en el Mundial de los peores que conozco y nunca tengo buena memoria de él es desastre tampoco guarda buen recuerdo del Etihad estadio maldito para los blancos jamás han ganado apenas dos empates en sus primeras visitas y tres derrotas de manera consecutiva una estadística que quieren romper esta temporada atención el presidente del CSD acaba de decir esto sobre la Federación Española de Fútbol ¿qué pasa con Rocha? el Consejo Superior de Deportes y el gobierno de España va a hacer todo lo que tenga que hacer para reconducir esta situación inaceptable que se ha producido en la Federación Española de Fútbol desde todos los puntos de vista ¿Trek cree que debe ser inhabilitado? no eso tiene que decidirlo el Tribunal Administrativo del Deporte estamos estudiándolo en la asesoría jurídica y en estos días vamos a tomar una decisión tremendo lo que ocurrió en el Osasuna Valencia Budimir lanzó un penalti de forma surrealista para colmo acabó en el hospital con tres costillas rotas es el minuto 97 cuando Budimir se dispone de lanzar el penalti del empate y ocurre esto duda antes de golpear y le sale un tiro horrible a Mardasvili solo tiene que esperar el balón su cara refleja su frustración estaba sobre todo fastidiado nos ha pedido perdón un montón de veces y no nos tiene que pedir perdón al final son cosas del juego porque era el tanto del empate en el descuento y porque poco antes había fallado otra ocasión clara por si fuera poco su noche fue a peor en la última jugada del partido chocó con el portero del Valencia y acabó ingresado en el hospital con tres costillas rotas Budimir sufre un traumatismo torácico con tres fracturas costales en mi tórax derecho y seguro que dándole vueltas al penalti que falló en el descuento que mala suerte y el Valencia que ganó gracias a este gol de Almeida venga va venga venga es buena es buena es buena el rebate gol por Almeida en el minuto 18 un gol que acerca a Europa al equipo de Baraja dos partidos fuera de casa ganando siempre son diferenciales porque te hacen mirar hacia arriba estos chicos están llevándonos a creer en que podemos hacer cosas importantes todavía Hugo Duro protagonizó el otro fallo del partido estaba completamente solo pero Errandón le acabó quitando el balón y van 0-0 en ese momento en segunda división victoria del Alcorcón por un gol a 0 ante el Villarreal B el gol de Chiqui entrevista jugores entrevista con Carlos Alcaraz el murciano tiene un sueño jugar con Rafa Nadal el doble de los Juegos Olímpicos asegura que el tenis no está preparado para la retirada de Rafa poder jugar mis primeros Juegos Olímpicos de la mano de Rafa ojalá ese sería un sueño para mí Alcaraz no pierde la esperanza él tiene que estar bien yo tengo que estar bien también y ojalá si jugamos ganar medalla la última vez oficial que jugaron fue esta pero ahora ambos están en otro momento las lesiones pasan factura Alcaraz mis sentaciones no han sido buenas no me atrevo a decir que voy a estar en Madrid al 100% y Nadal ya avisa de que este será su último Godoff personalmente voy a ver el partido no sé si el mundo del tenis está preparado para ver la retirada de Rafa ahora Alcaraz se centra en sus objetivos estará en el número uno lo máximo posible el 3 tampoco lo vamos a dejar Rafa también nos ha mal acostumbrado veremos si en 3 meses puede cumplir otro sueño los primeros Juegos Olímpicos de la mano de Rafa que es un sueño para mí sería bonito y la antorcha olímpica que inicia su recorrido hacia París el campeón de Remo Griego Estefanos Duskos ha dado el primer relevo a la campeona olímpica francesa Lord Manadou En Fórmula 1 este fin de semana gran premio de China fijaos en la foto del casco de Chou que corre en casa es su foto de niño ondeando una bandera en la que aparece Fernando Alonso su ídolo y Carlos Sainz que ha entrenado en bicicleta a pesar del fuerte viento tremendo lo que le cuesta subir el puerto ojo al futuro de Carlos ojo a las dudas de Toto Wolff Sainz tiene un rival para el asiento libre de Mercedes su nombre es Andrea Kimi Antonelli apostar por Carlos Sainz poner a un piloto más experimentado en el coche que pueda ayudarnos a salir de la situación actual o arriesgar con un piloto de solo 17 años Andrea Kimi Antonelli o podríamos poner a un piloto joven darle una oportunidad con menos presión de luchar ya por victorias ese es el dilema de Toto Wolff aprovechar el delicado momento de Mercedes para curtir a Antonelli canterano de Mercedes ahora en Fórmula 2 o fichar al mejor piloto de la parrilla para reflotar al equipo esa es por cierto la apuesta de toda la prensa italiana Sainz Mercedes un piloto sólido rápido y sensible como Sainz sería la primera opción la decisión final está al caer vais a alucinar con estas imágenes con la euforia de Maverick Viñales en su box tras ganar en Austin vaya emoción la euforia desatada tras su victoria más especial ha sido muy duro hasta aquí lo que vino después de esas lágrimas en Austria no sabía si parar no correr más y ahora estoy en lo alto de todo fue la fiesta en el box de Aprilia también el agradecimiento de Maverick a cada miembro de su equipo tres años después Viñales volvió a subir a lo más alto del podio y lo celebró a lo grande esto también es muy bueno conversación entre Jorge Martín y Pedro Acosta tras la carrera puro moto GP yo digo a ver si paso y luego medio largo ahí en la ayer que estaba yo con marca antes de la que estaba cruzando líneas así por eso no, no pero bien con la media digo bien sí al final yo giraba muy bien en la larga sí yo ahí te he tirado ahí te comía te comía pero luego claro luego cuando he gastado ya he comido interesante y última hora Vindegar abandona el hospital de Vitoria Patricia Cotón dinos Hola Josep el danés sale del hospital tras 12 días ingresado recordemos que sufrió una grave caída en la vuelta al País Vasco que le provocó un neumotorax que le llevó a estar varios días en la UCI ahora en la actual campeón del tour pone rumbo a Francia en un avión medicalizado Noticia Espectacular Jordi Fernández será el primer español que entrenará en la NBA será cargo de los Brooklyn Nets va a hacer historia Es la gran apuesta de los Brooklyn Nets Los Nets listos para contratar a Jordi Fernández como próximo entrenador Jordi Fernández será el primer entrenador de los Brooklyn Nets Jordi Fernández será el primer español en dirigir un equipo de la NBA criado en Badalona lleva 20 años trabajando en Estados Unidos los últimos años como asistente en Sacramento donde fue el primer español en dirigir un encuentro oficial ganó el partido y también el bronce en el mundial como seleccionador de Canadá tiene apenas 41 años pero Jordi Fernández está listo para hacer historia Enseguida vemos lo último de Giovanni Peterle no os lo perdáis no os lo perdáis por favor en el aumento la misma no os lo perdáis y no os lo perdáis y no os lo perdáis que será la misma es que se ha y no os lo perdáis ¡Suscríbete al canal! 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 marcar, pero espero vuelvo a decir que sea un equipo español el que pase esta noche y juegue contra el Atlético de Madrid. A ver, yo vuelvo a decir lo mismo que dije en el descanso del partido pasado ¿no? Yo soy uno de los que en carne propia lo he padecido muchísimo aquí en el papel, porque recuerdo siempre cuento la misma anécdota ¿no? Estábamos cubriendo la final del mundo para mi país, para la Argentina y con un compañero al lado, fuera de aire, me dice rápido, no apareció ¿eh? No lo llamo iban 70, 70 minutos y Argentina ganaba 2 a 0 no lo llame, ¿por qué? No lo llame no olvidate, no, pero yo Yo sé que los argentinos no se veis supersticiosos ¿no? Yo sí, igual ese día voy a contar otra anécdota yo cometí el error que me acuerdo que el comentarista de esa transmisión me pasó factura porque creo que en el minuto 69 lo habré dicho y después me di cuenta cuando lo dije Argentina está a 20 minutos de ser campeón del mundo por tercera vez cuando me lo escuché decir dije, no, ¿por qué decís eso Matías? me acuerdo que un compañero me pasa factura por eso y al minuto otro compañero me dice bueno, pero ni apareció y yo dije, no, no lo llame no lo llame y pasó lo que pasó un hat-trick por eso, no, y además él empata el partido solo en apenas 120 segundos aquí igualmente ¿qué veo? Obviamente es otra condición no es comparado en la final del mundo con esto que se va a vivir hoy aunque tiene un gran un gran marco el partido Mbappé es un futbolista yo lo voy a graficar como un futbolista venenoso o sea, es como si esas serpientes que no las ves y repte y de repente te mató te liquidó no, no, no no hizo nada no estaba claro, te estranguló si ven alguno de los documentales esto que suele haber ahí del National Geographic y ven cómo se comporta la serpiente Mbappé es así y no lo digo falta de respeto pero no está y de repente te mata te liquida entonces yo creo que hoy no se puede decir que la serie está cerrada ni definida ni mucho menos hay que tenerle máximo respeto sí es cierto que hay algo hay dos factores muy importantes si tenemos en cuenta lo que hasta aquí podemos decir que es el primer tiempo porque el primer tiempo lo va ganando el Barça 3-2 ahora hay que salir a jugar el segundo tiempo bueno en dos periodos obviamente si el Barça repite la actuación del pasado miércoles el Barça es semifinalista en todos los sentidos sabes lo que pasa que yo tengo también esa preocupación por el FC Barcelona de que dependan mucho de ese ambiente de ese empuje que Montjuic de momento parece que no ha tenido esta temporada bien Xavi no es el campeón bien Xavi lo que dijo ayer ayer Xavi son diferentes los partidos pero yo lo que decías de Mbappé y ya vamos a lo del estadio de jugar en casa que no sé si es mucho jugar en casa para el FC Barcelona o esos partidos como la remontada con el gol de Sergio y Roberto claro pero me ha recordado no sé si te pasa lo mismo a Ronaldo el gordito cuando estaba en el Madrid y me acuerdo un partido perfectamente 60 minutos sin tocar un balón le dan un balón en largo corre toca la portería hace así el gesto que hacía y le cambian el 65 1-0 en Madrid gana chao eso lo hacen los genios lo hacen solo jugadores como Mbappé entonces el otro día el otro día yo me acuerdo en el partido de ida allí en París cada vez que tocaba el balón tenía la sensación que uff aunque había tres jugadores alrededor suya entonces sí que debe ser frustrante generar eso crear eso y estar en el borde del área creando peligro y que los de a tu alrededor no ayuden no aporten o no transmitan la misma la misma intensidad o el mismo miedo o ese veneno que tú hablas de la serpiente entonces hoy va a aparecer por mucho que no nos guste pero va a aparecer lo importante en qué minuto como tú dices en el 70 que apareció en el mundial bueno a partir del 70 y si el partido que hace el Barça en París lo repite aquí no estaría es que yo creo que incluso con eso depende también del partido que se le deje hacer a Mbappé hay igualmente otro factor hay mucha gente que habla de que a Mbappé en la ida no le pasaban los compañeros como que no ahí va estaba desconectado en realidad no es que le estaba desconectado el equipo el equipo no conectaba con él y me llamó muchísimo la atención muchísimo la atención ahora creo que eso no se puede repetir que Luis Enrique tuvo que haber tomado nota absolutamente de todo seguramente no juega Asensio ¿no? del falso 9 probablemente Can Isley tampoco ¿no? Can Isley lo hizo bien igualmente a mí me gustó a mí me gustó pero yo creo que él necesita ya un golpe de efecto ¿no? bueno una referencia también arriba ¿A Raph fuera? entiendo sí a Raph seguro a Raph va a jugar ahí hay un factor también porque Raph es un futbolista que tiene una empatía muy especial con Kylian y calculo que cruzar balones hacia él va a ser un factor que va a utilizar seguido el Marroquí es otro partido totalmente distinto ¿por qué? porque el PSG creo que va a mejorar va a modificar lo que hizo mal sobre todo la primera parte es cierto que si el portero sigue dando ventajas como dio bueno el Barça va a tener mucho a favor que ese portero le quitara la titularidad por lo que sea a Keylor Navas que Keylor Navas bueno se le fichó como estrella como galáctico y demás pero la fiabilidad que daba Keylor yo creo que siempre le he visto muy sobrevalorado a este portero estuvo la órbita del Real Madrid no no la sobrevaloración que tuvo a partir de la Eurocopa que se disputa en 2021 es mayúscula me parece mejor muy muy ¿qué pasa? que debutó con 17 años sí bueno siempre se le he comparado con Buffon del nuevo pero creo que nunca me ha parecido y ya te digo no sé si os acordáis el partido contra el Real Madrid que también claro también tiene que ver con Benzema recuerdo el otro día hicimos los onces tanto del Barça como del PSG y a mí me llamó mucho la atención porque fuimos haciendo ambos onces y luego íbamos haciendo una comparación uno contra uno más o menos de posiciones es decir portero del PSG contra el portero del Barça y lo primero que más me llamó la atención es que antes de que se disputase la ida siete jugadores del Barça y cuatro del PSG fue el total es decir siete jugadores del Barça ganaban a los jugadores del PSG sin jugar la ida o sea probablemente hacemos ahora el uno contra uno y a lo mejor incluso más jugadores del Barça estarían por delante de los jugadores del PSG o sea bueno después tenemos como referencia el partido el portero y los cuatro defensas seguro eran todos del Barça recuerdo y luego es verdad que estaban Mbappé evidentemente entrando en comparación con casi cualquiera lo elige cualquiera estaba Mbappé era no sé si Fabián por delante de algún jugador del Barça y poco más o sea ya veas no sé si Caguiti ganaba otro hoy está este pero mira Mati te voy a dejar esto y esto para que nos cuentes un poco cómo va a ser el once del FC Barcelona hoy en Montjuic ¿vale? ese funciona ya utilizo este perfecto lo puedes levantar hacer lo que quieras a ver esto sería así prácticamente Ter Stegen en portería Cancelo en el lateral izquierdo mirando para allá ¿vale? sí, sí ahí lo tenemos al portugueso Cancelo vamos a buscar futbolistas en función de los puestos por supuesto Koundé lateral derecho que lo hizo muy bien me sorprendió pero lo hizo muy muy bien a mí también me sorprendió porque parece que lo más criticado que lo conocía de bien a Mbappé sabía lo que iba a hacer ¿no? de la selección Araujo y Cubarcy dupla de de centrales parejas centrales intocable el nivel de Cubarcy es brillante para la edad que tiene para los contextos en los que juega es una cosa increíble el medio campo creo que va a quedar resuelto así con Gundogan o si quieres aquí Gundogan Frenkie de Jong y Pedri que va a jugar por Sergi Roberto es decir que claro porque entra Pedri en lugar de Sergi Roberto que llegó a la a la tercera amarilla en el primer balón que tocó y aquí bueno yo veo que hay uno de más pero pero sí sí está bien Lamine en punta y como extremo derecho Lewandowski es el el nueve referencia por supuesto y Rafinha intocable después del partidazo que hizo aunque aquí podemos tomar una variante porque Rafinha no jugó el otro día como extremo izquierdo jugó por dentro Rafinha jugó casi de interior izquierdo de 10 y lo hizo muy bien muy bien entonces aquí me queda la duda dónde va a estar Pedri si va a estar aquí o va a estar aquí y si es Gundogan el que se mueve por este lado pero bueno esto le va a liberar le va a liberar la banda a Joe Cancelo para un duelo con con a Raf entiendo también 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 sí algo así mira doble pivote Gundogan Frenkie Pedri 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 desde la derecha hacia el medio y Rafinha desde la izquierda hacia el medio y esto aquí va a haber me parece a mí entiendo un duelo interesantísimo entre Cancelo y a Raf Hakimi el que queda afuera claramente a ver lo veo aquí lo muestro aquí el que queda afuera del equipo titular es Joao Félix que además jugó 75 minutos el pasado partido ante el Cádiz y hoy va a estar en el banquillo claramente no puede tocar ninguna otra pieza más que la de Pedri por Sergio y Roberto que repito no juega por acumulación de abonestaciones con respecto al partido que ganó el pasado miércoles en París el resto es intocable y si yo digo una cosa si el Barça mantiene la estructura y el nivel de Ter Stegen la columna vertebral Ter Stegen Araujo Gundogan Lewandowski el Barça semifinalista con ese nivel de estos cuatro clave porque Lewandowski sin balón hizo un partidazo el otro día y yendo a buscar arrastrando marcas él abre el juego para el primer gol recordemos viene a buscar la pelota aquí la sede para la mini y empieza la jugada que va al área hacia la definición de Rafinha al margen del error de Donnarumma y el nivel de Gundogan yo me voy a destacar en este el nivel de Gundogan porque Gundogan chicos volvió a ser el del City a mí muchas veces en la narración del chiringuito light me sale a decirle a JT al O sobre todo en el primer semestre no bajó del avión todavía sigue volviendo está en vuelo de Manchester a Barcelona y lo adoro a Gundogan yo fui uno de los que dije la temporada pasada que era de los top 5 del mundo y el nivel de Gundogan el pasado partido miércoles fue de ese mismo estatus que consiguió en el Manchester City campeón de la Champions hace menos de un año entonces si Gundogan vuelve a estar en este nivel cuidado con este Barça cuidado con este Barça de verdad lo digo yo creo que si mantiene el nivel del pasado no me siento si mantiene el nivel del pasado miércoles es semifinalista vale tengo una duda si entrase una sorpresa mayúscula si pudiese entrar Joao Félix sería en el lugar de Pedri entiendo no no lo veo no sería y que Rafinha pudiese jugar otra vez por dentro no sé es que ahí en el medio del campo mira yo el que más me gustó del Paris Saint Germain y creo que es el mayor peligro además por supuesto de Mbappé fue este Vitinha entonces si tú quitas a Pedri dejas a dos medios como por decirlo así solos el Paris Saint Germain tiene a Vitinha tiene a Fabián tiene a jugadores en el medio del campo que ahí le podría hacer más daño entonces no creo que descuelgue o que deje cojo a ese medio del campo y si entra Joao yo creo que quitaría o a la miña mal yo no lo veo yo yo no lo veo no digo si entra quitaría a uno de los dos pero no no es un partido para que juegue con esto como está funcionando que juegue Joao Félix y tiene que demostrar cuando entre porque va a entrar luego 20 minutos que es un jugador vamos a intentar colocar el once del PSG yo lo estuve hablando ayer un poco con Diego Plaza que al final es el que tiene esto más controlado y yo creo que es de momento va a haber pocas dudas entonces voy a colocar a ver si encuentra Donnarumma que es el bueno que todo el mundo estará deseando que sea titular no hay porteros allí aquí lo tenemos vale Donnarumma este es también seguro ¿no? vale el lateral derecho va a ser lo tenías que era Arraf que estaba por aquí lo había dejado por aquí sí bueno que he dejado aquí ya te lo dejo encima pero Fabián me ha dicho Diego que cree que no va a ser titular Matías ¿no va a salir? que tiene dudas para mí para mí el que no puede faltar en la cita de hoy es Saire Emery lateral derecho a mí igual es el que más me gusta Saire Emery es un chico que me encanta como juega vamos a ver centrales son Marquinhos y Lucas ¿no? entiendo Marquinhos tiene que estar por aquí tenemos toda la plantilla del PSG locura aquí está Marquinhos Arraf Lucas y Nuno ¿no? que es para mí también jugador más destacado aquí está Nuno Méndez uno de los jugadores más destacados también de la ida ¿no Matías? podríamos decir Marquinhos sí Nuno Méndez Nuno Méndez a mí me gustó mucho también en la ida de lo poco rescatable de lo poco rescatable lo gráficas bien Iñaki luego Diego me hablaba ayer de la posibilidad de que este sea el pivote del PSG para sostener el centro del campo me hablaba Diego el Ugarte el uruguayo el uruguayo eso es Ugarte entonces iría acompañado de Vitini Seremer Vitinha que no sé si en este perfil o en este creo que más este ¿no? no sé bueno no cambia gran cosa lo vemos a la derecha y Zairemeri que está aquí o sea claramente cambia el mediocampo el técnico ¿no? el entrenador es lo que yo lo que me comentaba Diego que cree que puede pasar luego Dembélé en banda derecha y aquí tengo una duda Ramos o Barcola aquí puede ser a ver sí porque entiendo que Kang y Lee de falso 9 no va a volver a no lo veo vale pues sería o Barcola o Gonzalo Ramos estas son las dos opciones y Mbappé que me falta que tiene que estar por ahí ¿dónde está Kilian? ¿está blanco ya? no lo saque no lo saque vale entonces la única duda sería entre los dos que hemos dicho que los había puesto por aquí creo que estos dos ah no se deja aquí en el medio aquí o ¿puedo pasar por aquí? no espera paso por aquí así o Gonzalo Ramos o Barcola ¿no? Barcola sí sí o está la posibilidad que juegue Kang y Lee y quizá no juegue Saire Demery en el mediocampo ¿no? para mí el partido de Kang y Lee fue muy bueno el otro día es más cuando lo quita yo me sorprendí en el fragor de la narración digo me llama la atención porque lo vi muy bien el coreano fue el que más participó hasta que hasta que él estuvo en campo por supuesto los 70 minutos que habrá jugado y el equipo se empieza a apagar a partir de su salida de que lo haya quitado Luis Enrique lo que sí queda claro que este PSG tiene que ser distinto en la fisonomía en la táctica y en los nombres por eso está bien la intuición de Diego Plaza de que juegue Ugarte creo que es acertada la posibilidad que está Saire Demery también y que Marco Asensio ha perdido el lugar que Fabián no le ha dado ritmo tampoco al equipo no no le ha dado ritmo al equipo vale os parece bien que vayamos haciendo mini encuestas dale os parece bien porque yo el otro día lo vi bastante claro pero no sé cómo lo tendrá hoy la gente por ejemplo vamos a empezar con la portería que yo creo que ahí no va a haber debate Álvaro cuando puedas vamos a hacer encuestas de un minutillo vale comparando en portería Ter Stegen o Donnarumma por ejemplo la primera vale para que nuestros hermanos que están ahí bastante activos por ejemplo Krim Patui que dice Donnarumma otra vez y pone un XD la gente la verdad que no le tiene ningún tipo de confianza y por cierto preguntaba aquí Flaco partido de Rafa Nadal en el Conde Godó a partir de las 4 efectivamente Álvaro nos va a estar actualizando de todo lo que pase en ese partido en ese último Conde Godó que ya ha anunciado Rafa Nadal que será su último y bueno estaremos muy pendientes de lo que haga el tenista Balear en ese torneo que bueno lamentablemente será su último por desgracia Conde Godó vamos a ver si este verano lo podemos ver junto con Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos eso sería un broche final ha dicho algo después de jugar aquí en Madrid o tampoco estoy loco por el tenis me encanta su juego tan emocionante bueno ya está la encuesta en el chat ahí la tenéis ¿con quién te quedas? Donnarumma o Ter Stegen de momento va ganando por paliza Ter Stegen con el 85% pero bueno ahí están ese 17% que lleva ya Donnarumma bueno en principio Ter Stegen ¿vale? eso está bastante claro a puntito está de terminar la encuesta de todas las diferencias entre equipos la más abismal es Ter Stegen y Donnarumma dice Bern Bernari pues yo estoy totalmente de acuerdo y ya no solo como portero parando sino la superioridad que hace se votó la tía Donnarumma no bueno 84-16 me esperaba menos votos para Donnarumma la verdad habría que ver el criterio claro claro hay que ver el criterio también bueno ya ha terminado 84% para Ter Stegen que como decía para mí no solo es mejor parando sino que hace una superioridad con el balón en los pies con todo lo único que supera Donnarumma que ya no me sale ni el nombre en altura en altura me dio unos 90 y largo pero le acabo y si era pequeña es que es la verdad que ahí evidentemente no hay dudas lateral derecho esta hoy es mucho más difícil que el otro día creo que el que era Marquiños es Koundé o Arraf Akimi yo me quedo con Arraf es que Arraf para mí es el mejor lateral o entre los dos tres mejores laterales del mundo defensivamente para mí es mejor Koundé bueno no sé te lo incuto también ojo el otro día jugó espectacular me tapó la boca pero pero yo me quedo con Arraf ¿qué te gusta más? ¿Koundé o Mario Hermoso? ninguno lo da bueno esta está muy empatada mira ya está en el chat de momento va ganando Arraf con el 55% bueno ya va descantándose un poco pero yo voy a darle ahí mi voto a Koundé hombre que me parece que hizo un partido azul el otro día y defensivamente al final los laterales tienen que defender y luego ya ya vemos el rulillo 27 que se ha suscrito con Prime muchísimas gracias gracias a El Rulillo muy grande y vamos a ver porque Koundé va perdiendo va perdiendo con un 36% de los votos ¿con quién te quedas? ¿Koundé o Arraf? pues de momento irían 1-1 en cuanto a jugadores tanto Pesaje como Barça o sea que ya se va equilibrando más que el otro día pues ahí está a puntito de terminar la encuesta Arraf evidentemente va a ganar con el 60 espera que termina ahí está 64% de los votos para Arraf con 89 votos y 50 para Koundé que no está nada mal también te digo vale pues Ter Stegen Arraf y ahora Araujo o Marquiños como van a jugar los de central al diestro ¿no? al final Araujo está muy bien con el respeto de Marquiños se me está condicionando a todos no bueno no te se lo digo nada que opine la gente no no evidentemente aquí estamos cada uno para votar yo por ejemplo voy a votar Araujo también no no Araujo Araujo o Marquiños con quien te creas ahí está la encuesta en el chat yo creo que aquí también va a haber poca discusión de momento ya hay 82-86% a favor de Ronald Araujo y el siguiente será Cubarsi con Lucas ojo eh ojo esa vamos a ver a ver qué dice el chat Iñaki el Dortmund pasará a la semifinal me dice Michael mejor pues bueno estamos aquí con el Barça pero bueno ya me quiere dejar ahí la pullita tengo que llegar a la semifinal Iñaki tengo que compartir el insight de la semifinal yo creo que sí es que yo no sé con quien lo hablaba ayer con Marçal si lo mejor es al final que haya un español en la final si pasan Barça y Atleti ya tenemos un equipo español en la final seguro si es que o sea yo te digo prefiero que pase el Barça por eso porque para el Atlético de Madrid es peor rival el Barça pero prefiero que pase el Barça porque en cualquiera de los casos siempre va a haber un equipo español en la final JackRauser69 que se ha suscrito con Pry y te manda un mensaje Matías dice Mati no seas tan antimadridista yo no sé por qué dicen que yo soy antimadridista de verdad lo digo ¿qué dije ahora de antimadridismo? pero no dije nada no pues te tienen calado yo no soy ni antimadridista ni madridista ni culé ni anticulé ni atlético ni antiatlético se acerca al tren del hype eso de atlético o antietlético bueno bueno puede tener simpatías en algún momento determinado por alguno solista o anticholo en serio por cierto ganó Araújo con el 74% de los votos yo creo que esta ha sido la que más se ha votado porque ha ganado con 123 pedazos de votos o sea que Araújo por encima de Marquiños ahora Pau Cubarsí o Lucas Hernández yo creo que no hay duda a ver es que al final votas por el estado de forma actual claro 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 o sea pero para mí es más jugador Lucas de momento pero creo que Pau Cubarsí va a marcar una época entonces yo con el dolor de mi corazón porque Lucas me encanta yo diría Cubarsí yo también lo que tú dices al final siempre que se hacen encuestas y siempre que analizamos quién ganará la liga quién ganará la Champions es la actualidad está claro que Marquiños por trayectoria también a priori puede tener más que Araújo pero hoy en día creo que está años luz claro pero a ti te dicen ¿con quién juegas una final? ¿con qué centro le pones? con Araújo y Cubarsí y fíjate que Lucas hasta yo qué sé lo muevo si hace falta porque me encanta es un futbolista me parece muy completo y que puede jugar en ambas posiciones rápido con criterio pero Cubarsí en estos momentos que no sé que está de dulce le sale todo mejor Cubarsí mira dice Ugarem C ya van a conocer a Cubarsí como dijo Jota que al final le va a conocer a Cubarsí y Araújo y de momento en la ida los conoció es verdad que tampoco tuvo que enfrentarse tanto a ellos sino más a Jules Fulner pero igualmente Cubarsí lo que demostraba era un alto grado de concentración de seriedad de madurez por eso yo siempre digo lo mismo pienso que lo veo y parece que tuviera 500 partidos en la primera división y tiene menos de 20 y es es fundamental tener un tío así y creo que tiene mucho que ver Araújo tiene mucho muchísimo que ver Ronald Araújo pues mira de momento esta ha sido de las más empatadas Cubarsí ha ganado con el 59% de los votos pues cuando tú me digas Álvaro ¿hacemos ya? ¿qué tengo que decir? cambian claro es que yo no me lo tengo ni idea aquí tienes que contarlo tú bueno Iña pues que ahora vamos a cambiar en YouTube y Facebook los enlaces ¿vale? vamos a seguir en directo pero cortamos el directo que está ahora mismo y acto seguido ni un minuto y ya tenemos de nuevo otro directo en YouTube y otro directo en Facebook hasta el Insight si hay prórroga penaltis o lo que sea vale todos nuestros amigos y hermanos que estén ahora mismo en YouTube y en Facebook que sepan que vamos a actualizar el enlace ¿no? vamos a cortarles un segundo y en cuanto actualicen F5 van a tener ya el nuevo ¿no? efectivamente y ya ha corrido hasta Insight de ocho y media todo a lo mejor hasta las doce y cuarto de la noche hasta que toque exactamente puede haber prórroga no 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 hasta que toque yo lo he escrito ahí en el grupo puede haber prórroga sin penaltis que todo el mundo esté preparado porque puede haber dos prórrogas y dos tantos de penaltis aparte porque recordemos bueno cortemos primero y seguimos